Uy, se habrá minimizado esto. ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a jugar a Minecraft. Igual nos suena este juego, pero es nuevo. En el directo solidario hicimos un complete monument, que es esto de que tienes que encontrar unos objetos determinados en un tiempo determinado. Vamos a hacerlo otra vez, esta vez en difícil, tenemos tres horas. Ya sabemos la lista de objetos que tenemos que conseguir, ahora lo veréis en un libro que hay en game. Y es bastante, bastante, bastante jodido. Así que igual no somos capaces. Ya veremos. No prometo nada. Puede ser que fallemos de forma miserable. Porque hay que conseguir, entre otras cosas, un huevo de dragón y una flecha de estas marcadas que requiere aliento de dragón, por ejemplo. Y, en fin. O sea, es bastante difícil. Veremos. Vamos. También depende un poco de la suerte, por temas de probabilidad, algunos drops y tal. Hay que conseguir un tridente. Hay que conseguir un montón de cosas que nos vamos a tener que separar y ya veremos. ¿Vale? Van a ser unas tres horas. Bueno, van a ser tres horas en principio. Así que, eso. Nada, nada. Vamos a hacer escuadrón porque somos ocho. Entonces, pues nada. Da igual. Podéis ver donde queráis y listo. Bueno, un momento que me desmutee. O no, todavía. Voy mirando esto y ahora me desmuteo. Bueno, me desmuteo. Cuando entre gente o lo que sea. Ya veremos. A ver qué tal sale. Al acabar me voy a... Justo acabo y me voy a hacer el directo del archivo de las tormentas que se me ha juntado. Y va a ser un caos. Pero bueno. Lo vamos a intentar. A ver si lo conseguimos. Necesitamos conseguir Siltach porque tenemos que pillar una Colbena, por ejemplo. En fin. Hay un montón de cosas que hacer. Va a ser dificilillo de cojones. Pero bueno. A ver qué tal sale. Yo pensaba que era mañana. Estaba convencido que era mañana, tío. Que esto que cuadraba en lunes. Pero no. Es hoy. Pero bueno. Somos Rich, Chincheto, Felipe, Caumaro, Killer Tripper, Lily Cross, Tonacho y yo. Los mismos que el directo solidario. Si es que lo hemos hecho a posta. A ver, entro, ¿eh? ¡Hola! O estamos ya hablando aquí. ¡Hola! Yo he hecho el saludo y ya está. Y he entrado. Yo he hecho un poco de explicación. ¡Ay! ¡Qué saludo! ¡Ey! Un saludo guapísimos aquí. Ahora se acabó. ¿No? Sí. Ese. Ese en concreto. El que te gusta, el bueno. ¿Habéis entrado al server ya o no entramos todavía? Aún no. Vale, estoy fuera, estoy fuera. Pone que hay uno de 20. No. Si actualizas te dirá que Nander. Decid si se oye bien al resto en el chat, porfa. Eso. Por lo mismo. Si se oye bien al... No sé quién es Felipe y quién es Alex. Realmente los que están aquí. Yo soy Chincheto. ¿Se oye bien o no se oye bien? Me encanta. Porque miro el chat y leo tres seguidos y uno dice, se oye bajo, el siguiente se oye bien y otro se oye perfecto. Literal, en línea recta. Yo bueno, pues... ¡Ah! Pues me... ¿Cuántas dos, güey? ¡Clásic! ¿Qué tal? Alex lo tiene muy alto. Están algo altos ellos. Están todos altos. A mí me están lavando sus cosas. ¿Cómo les bajo el volumen? Clip derecho sobre su nombre y te sale una barrita para bajarle. Sí, por suerte. ¿A cada uno? A cada uno, sí. ¿Qué coñazo? Lo bajas al cero, te sale del server y ya está. Hijo de puta, eh. Vale. Es una cosa de bien conmigo estar aquí. Vale. A ver ahora. Chicos, ¿podéis hablar? Hola, hola, hello. ¡Ey! Hola, buenas tardes. Me llamo Felipe. Nací en Guadalajara. Mi familia me quiere mucho. Encantado, Chincheto. Es de barrio periférico de Madrid. Te llamas Felipe y tus amigos te llaman Chincheto. Ahora bien, ¿no? Ahora perfecto. Es un estigma que está ahí. Hay que empezar. Creo que lo podemos hacer porque la otra vez nos quedamos cerca. La otra nos quedamos muy cerca y contáis con un lastre que era yo, pero hoy no va a pasar. Hoy no va a ser así. Ya no, tú la otra vez dabas toda la puta. No, si lo jodinas el tridente va a ser durísimo, tío. Sí, el tridente va a ser un poco duro, sí. Pero igual se juntan los lastres. La otra vez lo jodido era la cosa esta de conejo que dice y yo maté un conejo y el primero me dio la pata. Y doctor. Tiene un tropeo de un 2%, creo, o algo así, ¿no? Fue el primer conejo que maté y me dio la pata y luego no llegamos a hacer la flecha. Y verás tú para hacer el banner de la calavera, que necesitamos una cabeza de Wither, Kreton. Fue una cabeza de Wither, sí, si vamos todo a eso. Escucha, la cabeza de Wither no es... 3,5% con looting y 3. Estaría bien hacerse, en cuanto alguien encuentre un poblado, intentar sacar looting. Porque hace falta lo del Wither y lo del tridente, que son dos jodidísimas. Y si el touch necesitamos. Sí. Pero no hagas spoiler de los ítems, pero si lo vais a leer al entrar. ¿Qué spoiler ni spoiler? ¿Qué terceto? ¿Una historia? El cliente se sabe ya y... Guau, ¿qué objetos serán? Los sabremos en 3 horas. Ya, aparte de eso, lo vais a saber en 2 minutos. Cuando tengamos todo lo que podamos acopiar, entonces desvelaremos cuáles hemos conseguido y cuáles no. La tarta es fácil. Voy a ir a por la tarta. A por los huevos, la leche y tal. Y hacerla rápido y ya está. Me alejaré de los Silverfish. Siete noches, por favor. El concepto es el mismo que el directo solidario, sí. O sea, el concepto es el mismo, pero los objetos son más difíciles. A ver, también vamos a traer un regoldete ahí, Alex. Un poquillo sí, me ha salido, ¿eh? Te ha salido ahí, ¿verdad? Si estamos ahí... Ha estado a puntito. Un bar más de presión y se convierte en el otro, ¿eh? Y otro más y me cago encima. ¿Dónde está el límite entre regoldín y eructo? O sea, ¿cuándo pasa de ser un regoldete a ser ya un eructo? Ahí entran en el juego los milibares, te lo he hecho. ¿Los milibares o los decibelios? Puede ser, no sé. O la vibración también. ¿Esta gente está anunciando en el directo o está...? ¿Eh? Venga, vamos. ¡Caumaro! Dígame usted, señor. ¿Qué pasa, amigo hermoso? Aquí me suelta todo bien. Tío, Ritz está suelta de una hacha para mí mismo, tío. A la peña. Yo lo siento por lo que se hace su canal también. Como de ponte los tapones, ¿no? Sí, sí, como lo que puse esta mañana. Todo comenzó en 2011, cuando Notch... Así empiezan todos los directos de Ritz y después de soltar la chapa de cómo creó Minecraft, empieza... Y son dos horas más. Por eso hace directos de ocho horas. En realidad es una hora de contenido. ¿Es el güey que se murió en lava? Pues yo creo que habla de mí, sí. Eres el mismo que murió en lava. El güey, el güey que murió en lava. El güey. También es que fue una muerte un poco... Chicos, voy a comprar un coche eléctrico. 100%. Muy bien. Otro Tesla, tío. ¿No estás cansado de...? Sí, pero es que es el Model S. Ah, el barato, joder. Pero que eres pobre o algo. No, somos muchos para hacer algo. Es que ya tengo dos. Ah, vale. Vale, con esto está complicado. Hola, chicha. Por ahí, si quieres un... Kiko, una zona un poco lejana. Está jodido. Un coche eléctrico, ¿no? Eh... Kau, ¿qué pasa, Kau? Ey, qué lérgida, tío. En Madrid está bien para coches eléctricos. En los centros... No, no, ya, por eso. Pero para aquí, por donde yo vivo, un coche eléctrico... Pero en tu casa, coño. Tienes los cargas ahí. Buenas, cometeros. Si tienes coche en ir, podemos entrar. Estamos. Falta Lili, falta Lili. A ver, Lili, a ver, Lili. Está ahí, yo qué sé. Esa es la bicicleta. Lili se ha olvidado. Lili se ha olvidado. Hemos puto mal de cubos, coño. Te doy ganas. Escucha la bicicleta, dice. Dos horas de bici, que esta hasta mañana me duele hasta las pestañas. Pero bueno. Sí, Felipe, tío, es que... Pero bueno, pero bueno, ¿qué mierda es esta? Pero bueno, dice Felipe, después de que el otro día fuéramos a comer y nos entramos a ver una peli y estuviéramos reventados, ¿sabes? Ya. Pero destruidísimo. El día consistió en tres horas de comer. ¿Por qué era tan mala la pieza? ¿La de Sonic? Sí, que obliguen los dos ahí. Es que da la sensación, tú le estás viendo, da la sensación de que han hecho a propósito que sea peor de lo que es. Porque las cosas que son malas son ofensivamente malas. ¿Y la de Sonic? Sí. Imagínate que parte de la experiencia es que estás en el cine y dice cuando un tío te pega un puitazo en el rostro. Pues viene a ser algo así. Joder. Es como que te lo podías saber a la jornada, que no hace falta, no aporta nada más allá de... Bueno, no parece una obra maestra desde el tráiler, ¿sabes? Tampoco. No es una obra maestra. Y después de leer vuestros dos tweets era como... Vale, no la voy a ir a ver. A ver, hay gente que le ha encantado, eh. Yo me pasé bien con las niñas en el cine, viéndolas. La podéis disfrutar, pero... No fui a ver el padrino. Ah, me da miedo ir a verlo. Hola. Hola, Lili. ¿Estamos todos y todas? Venga, vale. Creo que sí. ¿Cómo que todas? ¿Qué dices? Todas. Si solo está Lili. Todas. Todos y toda. Todos y toda. Toda, toda. Toda, 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 toda. Vamos a meter un scoreboard para que veamos nuestras vidas. Yo acabo de ver uno de los objetos que necesitamos. Bien, pero hay que entrar ya. ¿Te ha visto un conejo? Quietos, quietos, quietos. No, hemos empezado, quietos, quietos, quietos. Yo ni he movido del bloque. ¿Este es el mapa definitivo o luego vamos a ir? Este es el mapa definitivo, sí. Vale. Ah, o sea que entro ya, ¿no? Sí, sí, entra, pero aún no empezamos, pero puedes entrar en el servidor. Yo voy a poner unos scoreboards porque si le dais el tabulador podemos controlar nuestras vidas y creo que puede ser divertido. Sí, me gusta controlar mi vida. Un momento, por favor. No puedes tener control sobre tu vida. Felipe, ven. No puedo verte con esa skin, Felipe, te lo juro por Dios. Eso ahorita, chicos, más de los de España, así es lo mejor que me gusta. Me mola muchísimo. Qué madre, Felipe, ven, baja. Qué pica. Bájate, que te quiero toser en la cara. ¿Quién me llamó? ¡Pero no os peguéis! Que ha sido un trick super, que le ha hecho un 360, que le he reventado. Le he hecho un 360, no, le he hecho un giro completo. Y cada vez tienes más sangre, ¿eh? Ya, tío. No sé por qué. Desde este paso llegarás a ser rojo. Después de... ¿Qué es el objetivo, cago? Después de tu HTC Life has quedado segmentado. Estás mutando. Tienes la pubertad, todo. Ay, no podemos romper ni un bloque ahora. No, por favor. Se está fapeando y como a puchosa. Vale, me llamo de survival. De cazarte en UTC. Dear, arroba a... ¿Qué te pasa? Gaive, arroba a... La sangre, Iu. Yo creo que mejor. El Madrid Time va bien. ¡Venga, va! Vale. Vale, lo tenemos. Antes de empezar, vamos a ir viendo un poquito esto. Pasaros directamente... Bueno, podemos hacer una introducción. CTM Vanilla es completar el monumento, el típico género que creó Betts hace muchísimos años. Que da zonas donde tienes que conseguir un objeto y conseguir 16 objetos aplicado a... en modo Vanilla. Tienes que conseguir objetos de Minecraft Vanilla en una SID normal y corriente sin ninguna modificación ni nada. Entonces, he metido estos dos conceptos y hemos hecho CTM Vanilla. Y hoy vamos a jugar el modo difícil en el Directo Solidario con Letcraft. Hicimos... Bueno, fue cuando hicimos una partida juntos y jugamos el modo normal. Luego le he estado ahí dando un poquito de vueltas y lo he hecho un poquito más complicado para poder hacer aquí un evento en Twitch y, bueno, y está en su canal de YouTube. Y estamos para tres horas de partida. O sea, va a ser tres horas de partida y a ver si lo conseguimos. La idea es iros a la página 3. Sí, la idea es pasárselo. Iros a la página 3. Tenemos una tarta, un yunque dañado, una sopa de conejo, un observer, observador, un corazón del mar, un patrón de calavera, un ender chest, un tridente, un tótem de la inmortalidad, un disco de música 11, una esponja, una esponja, una panal... Madre mía. O sea, encima tiene que ser el 11. El huevo de dragón, una flecha tenida, el de esas de pociones, y el peor item de todos, una shulker box cyan, que por encima los dos tintes para conseguir cyan son bastante engorrosos. Y a mayores, como estamos jugando a un modo difícil, se añaden todos los bloques de minerales, pues como en los CTMs. No sé si alguna vez habéis jugado un CTM o algo, pero suelen estar las lanas y al lado derecho los bloques de mineral. Así que tenemos que conseguir bloque de carbón, de hierro, de oro, lápiz, restón, esmeralda y diamante. El bloque, no el ore. ¿Alguna duda? No, duda ninguna. Me acabamos de jugar. Vale, la única duda es que vamos a hacer con las 2 horas y 55 minutos restantes. Tu ojo, tío, tu ojo. Eso, Álex, es 2020, arreglate la skin, por favor. ¿Qué coño me voy a arreglar la skin, tío? Tiene un ojo jodido. Déjame en paz, tío, no me hagáis un body shaming, tío. Lleva con el ojo roto no sé cuántos años, tío. Vale, pues yo creo que lo... Es verdad, pero ¿qué te pasa? Pero weá. ¡Ya, coño! ¿No te habías dado cuenta? No lo había visto nunca. No me lo voy a cambiar nunca, joder. Pues cuando lo ves, ya no puedes parar de verlo. Ya me estoy dando cuenta. Cuando lo ves, ya es horrible. Ya, chicos, es ir todos juntos ahora en supergrupo, todos apelotonados, a una gruta o dos, todos muy cerquitas, compartirnos todos los ítems que podamos, conseguir una mesa de encantamientos, conseguir eficiencia, conseguir protección, charnes, todo lo que nos sea cómodo para, por ejemplo, cazar la cabera de Wither Skeleton, cazar tridentes, cazar endermans, matar a la dragona. Tema de villas, son tesoros. Las villas podemos abusarlas muchísimo, por ejemplo, para conseguir Infinity y para conseguir Shield Touch. Lo decía antes, es muy importante seguramente porque tenemos que conseguir el trident y con el número 3 es EG prácticamente. Sí. Porque en vez de estar dos horas farmeando endermans, a lo mejor estamos 40 minutos solo. Claro. Y en el nether, mucho ojo los que vayamos al nether, no sé quiénes irán, pero los endermans. Hay endermans en el nether. O sea que siempre, si veis un enderman, siempre de prioridad uno. Vale. ¿Estáis todos preparados? Sí. No podemos romper bloques, ¿eh? Sí, capitán. Ahora cuando empecemos. Hazlo liberada. Sí, deberíais de poder, si no lo arreglo. Barra start, hard mode, rewards, tres, dos, uno, estamos jugando. Al lío. Aquí al lado hay una... Un par de barra. No podemos romper bloques. Si no se puede romper bloques. Ah, no podemos romper bloques. Reseteamos, reseteamos, quitos, quitos, quitos. Madre mía, ya hemos perdido. Perdón. A ver, ahora me rompe. No, ahora te digo. Tranquilos, tranquilos. No usis tonel. 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 Vale, os estoy poniendo P, pero no hay ningún comando. ahora reseteas, ¿no? No, no, ya está, ya está. Vale idea. Ah, ya está. Bueno, puedo resetear, como queréis. Nada, nada falta, es un 15 segundos. A ver, a ti. Eh, perdemos por 5 segundos. Imagina que... Por eso 20 segundos que no reseteo. 20 segundos, sí. Se ve una putada, Señores, aquí al lado hay una... ¿Tiramos por una gruta? Lo hacemos en miro para abajo. Una panal de abejas, eh, que es una de las cosas que necesitamos. Coño. Aquí, Coordenada, 100, menos 130, 100. Vale, un poco más, recordad que se pueden crecer las... Que pueden salir los panales. Sí, sí, pero hay uno aquí al lado, eh, o sea, aquí al lado. No vamos a acabar aquí al lado seguro, Tengo dos huevos para la tarta ya, eh. Ahí va, tío. Vamos. Vale, ahí está, eso es el binest, voy a escribirlo, binest. Habría que buscar... Eso, una rabina, estaría bien, sí. Vale. Y la idea, yo creo que la idea es coger todos los huecos de hierro y hacer branch mining, líneas, todos en paralelo. Sí, sí, eso sería lo suyo, eh. O sea, primero nos chetamos y luego vamos a por... Primero nos chetamos, exacto. Vale, vale. O sea, pues casi, casi, aquí hay un esqueleto, coño, pensaba que era un esqueleto de uno de nosotros. Aquí hay una gruta aquí al lado. Aquí hay gruta y hay carbón y todo, eh. Me está agrediendo este caballero, pero me voy a morir, pero por favor. Me falta la vida aquí. Pensaba que era uno de vosotros y me estaba cruciendo la cara. No, no lo he puesto. que era uno de vosotros y un esqueleto me ha crujido la cara. Eso sin querer. Ay, dios. Tenemos cara de esqueleto. Espera, espera. Es que lo pongo aquí. Es que lo pongo aquí. Mierdas. Es que lo pongo aquí antes. No sé. A ver, A ver, joder. Vale, todo el tiempo estamos por aquí. Sí. Puede ser. Tenemos un hombre más largo. A ver, ¿dónde está la...? No. El tuyo más largo, por poquito. Me cago en la puta. Gruta. A ver. Sí, ¿podéis poner las coordenadas de la gruta? ¿Dónde estamos Felipe y yo? Espera. ¿Qué caes? Me he dado cuenta del absurdo de lo que acabo de decir. Menos 170, 130. Ahora le pregunto a alguien. 130. 130. Vale. Pero ¿esto baja? Igual no. Hay una chiquitita allí donde me ha empezado a coger el esqueleto. Está aquí al lado. Que sí que va para abajo. Por aquí. Ahora os cojo. Espera que estos pollos pongan un par de huevos más. Hostias. Bueno. ¿Qué se va a acabar? Nada, esto no baja. Aquí. Lo ideal sería encontrar una gruta de superficie todos. Si te puedes acabar, prueba, prueba. Inténtalo. Yo no me quiero meter esta gruta porque me voy a morir. Hacemos unos… Me voy a morir para la acción. Sí, también. Porque no hay nada. Tengo hierro cuatro, por si queréis escudos ya. Lo primero, ¿no? Sin embargo, esta otra está mejor. Aquí sí que hay una grande. Necesitamos comida, ¿eh? Porque… Sí, porque estamos… Voy yo, voy yo, voy yo. Ya, yo estoy en la mierda. Eh… En el peor de los casos son… ¡Oh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos uno. ¡Hay un Enderman! Joder… ¿Dónde vamos? ¿Te saco un barco? Obtenemos algo por conseguir cada objetivo? ¿Algo extra? Eh… Velocidad, resistencia… ¡Ah, naranja! O sea, cosa de esta de comer fruto. Vale. Increíble. No hay carbón aquí, en serio. Vale, aquí hay una grutaza, ¿eh? ¿Por qué no pica con el de piedra? Porque eso es un normal. ¿Dónde está? Y una vez que tenemos el bloque, ¿lo podemos romper o tenemos que mantener un rato hecho? Eh… No, podéis romperlo. Ya lo has conseguido. Vale, vale. Esa es gruta. Cosa de escribir. Aquí hay una aldea. ¿Dónde, dónde? ¿En serio? Justo encima de donde está la gruta que habéis encontrado. Joder… Vale, vale, vale. Pero qué suerte, tío. Pero… No sé si ir yo allá directamente a por looting… Cuidado con la gruta que… Yo empiezo… Anda, que… Para recogerme, eh. Tenemos trigo. Una dungeon. ¿Estáis a oscuras? Yo completamente. Yo también. Puedo hacer antorchas, ¿eh? No tengo nada de carbón todavía. Yo tengo un montón. A ver si hay comida, tío. Pero… Pero 11 de hierro. Es una tontería. Ya tengo 15 de hierro. Me hace una espada a todas estas. Fiesta. Mmm… Vale. De momento en fin, lo vamos extremadamente bien. ¿Cómo va a salir a entrar en la gruta esta? Para poner aquí cosas a quemar y eso. Para poner hierro a hacerse y demás. Joder, una puta dungeon, tío. Carbón. Sí, había una manzana de oro y un disco. Pero… Por desgracia, el disco 11 no puede salir aquí. Joder, ¿llegas ahí el 11? La necesitamos para… Ya, chaval. Eso sería… Para algo, Rich. ¿El qué? ¿La remolacha? ¿La necesitamos para algo? No, 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 no. Fue la otra vez que emitamos remolacha. Para una patata y una zanahoria, sí, ¿no? Para una patata y una zanahoria, sí. Esos ya los tenemos. Sí, para lo de… Ay, qué guay. Y una… Si me cazas un conejo, ya sería muy feliz, eh, cao. Una seta. Me gustan los conejos. Al conejo con Lutis, ¿no? A mí también, pero sin pelo. 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 Me gustan los conejos, pero sin pelo. ¿Qué? Vale, bien. ¡Donacho! ¿Qué pasa? Tengo un primo en stand también, si hace falta. ¡Hola, Toledo! Yo creo que puede ser útil. Que Lee está en safe. Sí, por favor. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Perdona. Se me ha olvidado. Vale. Vale. A la calle. Vale, bloque de hierro, eh. Vale. Toma. Vamos a ir metiendo el hierro ahí todos para hacerlo, porque hay que hacer las armaduras para todos a la vez. Sí, sí. Llevo un tipo de hierro, eh. Como pueda. Estáis abajo, estáis abajo. A ver, estoy cogiendo todo el trigo y os podré traer panes. Vale. O sea, es el de los pocatas, ¿no? Sí, os voy a traer pocatas. Voy a hacer otro puto horno aquí. Pocata pilotas. No mueras, ¿eh, Donacho? Vale, tienes escudo. Nice. ¿Un huevo hace falta? Varios. Yo necesito un huevo. Tengo dos. Vale, vale, vale. Uh, Lector, ni librerías. Vale, tíalo todo. Lo tienes de allí. ¿Dónde es el poblado? Madre mía. Vale, la flor que nos hacía falta era el azul, ¿no? He tardado seis minutos en encontrar un bug, vale. Eh… ¿De verdad? Está en la superficie, al lado del poblado. ¿Dónde está? Eh, no. ¿Coordinadas? ¿Tú dónde estás? En el spawn, donde hemos salido. Vale, ya voy. ¡Ahhh! Necesito comida, así o así. Sí, hay que salir a comer. Y todo el hierro que se estaba haciendo… ¿Eran los azules? Vale, lo tiene Donacho, ok, ok. Ahí dos son los puntos que tienen como 40 de hierro dentro. Bien, bien, bien. Yo tengo para arcos, ¿eh? Tengo… ¡Uh! Vale, papu. Me voy a hacer el lector y me voy a poner a traer con esta pena. Es que estoy mirando aquí… Estoy mirando hierro a muerte, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Pasa a hacer marido si te lo doy? Me lo pongo a hacerlo yo. Hostia, me voy a hacer un arc. O sea, un escudo, tío. Es verdad que estamos en difícil. Si quieres ponte a hacer cosas más difíciles, hago yo esta mierda. Vale, para comida ya tengo también. ¿Hay horno allí? Sí. Vale, pues estoy ahí también. ¿Hornos? No, pero los podemos hacer, ¿no? Sí, nada. Un momento. Vale, vale, da por utilizarlo. Yo estoy pillando hierro hasta aquí solo. Flores azules de las que nos hacían falta tengo yo también. Ahora ya. Perfecto. Fantástico. Hay que encontrar un desierto. Mmm… Sí. Fuck. Ya es acogible, que os hay que matar un par de ovejas. Vale, cuando consigue alguien un ítem se os da una manzana de oro a todos, ¿verdad? Sí. Eh, sí, yo tengo dos. Sí, tengo dos. Dos. Salta si hay respawn. Hiderio. No morid. Sí. Es difícil esto. Es difícil tu piedra. En el spawn estoy. Pero en el trocito de spawn en el que hemos salido, ¿eh? Sí. ¿Se está haciendo de noche? ¿Puede ser? Todavía no. ¿Qué ha pasado conmigo? He puesto el lectern y ha desaparecido. No se voy a comer algo, tío. Eh… Haz aquí derecho y mira a ver si se te vuelve a aparecer. Oye, tenemos que cañar azúcar ahí. Queremos la campana, chicos. No, la campana no necesitamos. No. Vale, grudaza… Grudadísima, ¿eh? Lili. Eh… Os digo coronadas. Las detrás tuyas. ¿Era por dentro desde la que estábamos o por fuera? Sí, pero me he metido… Súper… No sé. Yo os recomiendo que piquéis para abajo. Te sigo, killer. Vale. Esta gente no va a poder hacer todo ello. Sí, sí. Me ha morido. ¿Qué hacemos entonces? Eh… ¿Seguimos minando o vamos a… Sí, voy a ir a minar, supongo. Hasta tener todo el diamante que necesitamos… Yo diría de… De seguir minando, vale. Vamos para allá. Vamos a esperar horizontes lejanos, chinchito. Comido gratis. Estoy mirando a ver si encuentro algo más por aquí. Que valga la pena, eh. Absurda de grande. Toma aquí. Toma aquí. Practical hacia abajo. Es un desastre bajar aquí. La manzana, ya. Pero es que no quiero gastar la manzana. Pero bueno, me la voy a comer. Espera un momento, espera un momento. Yo me he comido una. Yo me he comido una. Mira a ti. Vamos a hacer los escudos y nos hacemos… Sí, hacer ese escudo, eh. Porque estamos en difícil y… Claro. Tengo algo de comida, eh. Sí. Tenemos que ir a meternos muy rápido al hierro. Eh… A ver, nosotros tenemos comida. Lo que pasa es que… A ver, espérate que encuentro la gruta. Tío. Sí. Yo les he dado pan a… Creo que hace… Yo tengo 30 panes. Si os veo, os doy pan. Pero no sé dónde estáis. Estoy donde el hierro, eh. Que aún se está quemando. No lo quiero dejar. Tigo, leche y huevo. Yo voy para allá, ¿eh? Ir a una zona y… Yo voy por aquí. Oye, no sé dónde está la gruta. Sí, sí. No, nada más. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Por aquí. Y trigo. Por aquí, ¿no? Aquí hay gente. Vale. Yo necesito comida. Yo necesito comida, sí. Llevo 20 de hierro, eh. Joder. Toma. Yo nos veo. Vale, pues yo me quedo mientras aquí por la noche a ver si… Uno más de trigo. Pero bueno. Vale, pero… Aquí. Sí, tengo hierro, eh. O sea, lo puedo dar. Lo he cogido por si no tenemos que ir. Ah, que estáis por aquí. Joder. Me lo llevo. Comida, hierro y esas cosas por aquí. Por favor. Tonacho, yo tengo 20. Buena. Para atrás. Mucho más. Gracias por el hierro. Y hay oro. Don Nacho. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Bueno, estoy atrás. Toma. Hay un barco por aquí, chiste, te voy a entrar. Ahí estás. El barco es importantísimo porque podéis… Ya, podéis sin armadura ni nada. Pero bueno, yo qué sé. Es importantísimo el barco porque podéis sacar el mapa. Y con el mapa del tesoro podéis hacerlo en el corazón del mar. Así que píralo, killer. El barco es importante. Alex. Dime. ¿Guerro o creeper? Eh… No sé quién lo ha cogido. No sé quién ha cogido. Se están haciendo bien los hornos. Se poneas… Ah, vale. Vamos. Para bajar. Si mueres, te reclamamos como el héroe que eres, killer. Ya, voy a salir de ahí. Vale, ya. Ya estoy listo. Cuando conseguimos un objeto nos dan velocidad, fuerza y resistencia. Diamante. Oye, ¿la tarta no eran tres de leche…? Tres de leche, trigo, huevo y trigo. Trigo tengo yo, eh. Huevo y azúcar. Ah, killer, la caña, tío, te la has llevado. ¿La caña? ¿Qué caña? Armadura y cosas. ¿Hay hierro para hacer armaduras y escudos y cosas? Eh… La tarta la tengo ya al tiro, eh. Tengo cuenta que quería Junke y somos ocho armaduras. No tengo nada de… Toma. Es que hierro hace falta aquí, pues eso. Ay, gracias. Para armaduras para todo este mundo, ¿sabes? Es un huevo. Muchísimo hierro, sí. Yo creo que voy a bajarme a… 31 lingotes pa'l Junke o 32 son. Vale, voy pillando, voy pillando. Espérate. Hay hierro por todas partes, pero bueno. Sí, sí, sí. Ah, qué susto. Te voy a cañar azúcar, güey. Tiene bastante rato. Hay dos. No sé si con dos me llega. Espérate, que lo mismo. Importantísimo encontrar lápiz. Porque… Cuántos hay que bajar bastante más. Buena, Chinche. Buenísima. Tú. ¿Quieres? Ven y sorpreme las pelas. Dame el cumpleaños feliz, por lo menos. Vale, más hierro. Vaya, no puedo comer. Yo estoy full… Más hierro. Necesitamos un montón no solo para el bloque, para el Junke, que también vale un montón. El bloque lo tenemos ahora, eh. Ah, vale, pues ya está. Bueno, le voy al barco. No, pero espera, espera. Tengo yo para el cierre también. Tengo yo para el cierre también. ¿Quieres que te haga unos zapatos? Ponelo tú, ya lo haces en los dos hornillos. Haztelo tú, haztelo tú. Creo que puedo pillar el de oro. Tengo para el de oro. Bien. Dios, nos tiene la costumbre a jugar con escudo. No me gusta. Dame la cabrones. Eh. Ah, claro. Vale, vale. Estás aquí. Este es enorme, estas rutas, eh. Eso dijo ella. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. All right. ¿Lo ves? Tienes pico de hierro, lo sé. Pues, pues, no. Yo quiero que salga el día, coño. Y me entro el agua. Sigue por la costa, sigue por la costa. Pero sigo bordeando hacia la izquierda, ¿no? Yo lo que quiero… Y aquí hay un barco, ahí justo en… Tengo que ir a boxeo. En el… En el barco, ¿sabes? Encuentro conejo… Me voy contigo, Kau, si quieres. Hay un enderman aquí, eh. Un momento que… Primero nos ponemos a jugar con iron. Sí. Y vamos para allá, vale. Vale. ¡Ay, Dios mío! Ya es mío. Vale. Hay un enderman aquí, eh. Eh… Pues, importantísimo vídeo, ¿no? ¿Tienes un barco, Alex? Eh… No. Voy a subir a por oxígeno. ¿Dónde estás? Yo voy a un… Eh… Vale. Ay, Dios mío, qué susto. Me acabo de dar. Espérate, ¿estás viendo una ramín, Alex? Oh… No. Guap, ha ido otro. No, no, no. ¿No había mapa? ¿Dónde estáis? Espera, espera. Lo puedo matar, creo. Ah, vale. ¡Ay, Dios mío, que me mata! ¿Qué ha pasado? No. Venga, a navegar. A ver si encontramos un desierto. A ver si encontramos un desierto. ¿Un desierto, bicho? El desierto. Vale, vale. Lo he matao, lo he matao. ¡Ay, Dios mío! Una puta mierda, amada. ¿Has encontrado un desierto? Eh… No. De hielo. Dios mío. No, estamos buscando. Vale. Vamos a buscar un barco por aquí. No tengo armadura ni hostia. Hay un monumento. Hay que matar al Lady del Guardian. Para el tótem, una raid. A ver, es que tampoco he puesto aquí fuera. Para el tótem, una raid, sí. Bueno. Los aldeanos igualan para él. Para el tótem, una raid, sí. Si te dispara un dron del continente, ha muerto por él, eh. Ya, lo más que lo tengo armadura ahora mismo. No te preocupes. ¿Y escudo tienes? Yo pongo el pecho. Vale, ya está. Yo pongo el pecho, yo pongo el pecho. Claro, tío. Escucha, es mi killer. A mi killer no me lo mata nadie, eh. No, 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 no. Solo yo. De momento, llevamos… Qué malo. Llevamos 15 minutos y seguimos en… Vale, diamante a lápiz lazuli. En equipamiento, eh. Fue suerte. Yo he estimado unos 20-30 minutos. Ah, hola. Alex, esta es la zona tachísima. 20-30 minutos. Si bajas ahí, tírate a donde… Ahí… Es mejor ir para el otro lado del spawn, creo yo, eh. Sí, ¿verdad? Bueno, es que no lo sé, pero estamos muy lejos ya también. Sí, de aquí, ¿no? Vale. Vale, estoy contra un enderman. Oh, nada. Ah, yo creo que voy a meterme una mina a… Vamos a poner en el fútbol de la mina. Ay, Dios mío. Jole, Caumaru, vamos. Joder, ¿en qué nivel estamos? Dos diamantes y… Mira, Zed, che, che, che. Espera. Ya, ya lo sé, lo sé. Estaba intentando que le matara con una flecha a ver si… ¡Ah, pero me falta hierro! Buenísima, pa'un. Has conseguido mi blocking. Y, ¿dónde está el otro creeper? Eh… ¡Cuidao, que dale! Madre de Dios. ¡Qué susto, tío! Joder, ¿qué pasa? Esto es un lugar bastante hostil No me gusta pasarlo así de mal Yo juego al Minecraft porque me hace sentir feliz Me ha dado un susto, tío Porque pensaba que se moría delante de mí Bueno, escucha Tienes un clip de puta madre Jazz, ¡no! ¿Qué pasa? Lo he visto desde lejos, ha sido bonito, la verdad No ha sido nada bonito Joder, puto Rich, tío ¿Pero qué estáis liando? El Perfisto Nacho está aquí Estamos rodeados de lava Me falta hierro, tío ¿Estás cerca mío, tío? ¿Qué tal el paseo bien, no? Hacía años creo que me pegaba un susto Vamos a una mina, Chicheto creo yo ¿Dónde están estos que nos estamos queriendo la aventura? Vamos a hacernos un streaming por aquí, Kaumaru Eso más o menos lo estaba haciendo yo ¿A qué altura estamos? Estamos bien de altura para diamantes, pero... Sí, mira, aquí más va a ir por aquí Me viene bien tu hierro Sí, sí, por aquí, por aquí ¿Cabrón? ¿Para robarme hierro? Estaba ahí... Vale, lápiz Sí, pilla y dale caña Por cierto, ¿tienes pico de hierro? Sí Toma, usa ese también, mézclalo Yo me voy a poner con el... Con la obsidiana ¿Y sale perretes? Si es Alex, tenemos tú y yo branch mining ¿Qué cantidad de perras? ¿Desde dónde? ¿Dónde te pones por ahí? Si revives, si mueres Sí, sí Pero tú quieras, empiezo la línea y me pongo a tres bloques al lado Y... Nos faltan tres diamantes para el bloque ¿Qué cantidad de perras? Yo tengo dos, ¿eh? Tú tienes dos Ah, pues joder No, 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 pero necesitamos más Sí, necesitamos un montón Necesitamos cuatro más Te sigo un pequeñín Y todo el lápiz que veáis, cogedlo, ¿eh? Vale Venga Mira, esto me he metido, ¿eh? Tengo el cuerpo La flor es la azul normal La tenemos, la flor Ah, vale, vale Pero sí, es la azul de la planicie esa Sí Korn, creo que se llama ¡Ah! Me dio, güey No hay minas, ¿eh? No hay nada Nosotros tenemos aquí una muy buena mina, Alex y yo O sea, que yo creo que hierro vamos a sacar aquí para todos ¿Por qué se pierde Killer con esa facilidad tan famosa? Me cuesta que se haga de día, hostia Mira, Killer, aquí parece que hay una cueva Vale, no, no he dicho nada Vale, el resto no hace falta, ¿verdad? Ya tenemos el bloque Hace falta uno, ¿no? Para el observer y ya está El watcher hace falta uno Sí, sí ¿O quieres ir a mina? Vamos a la mina y nos forramos de hierro y ya vemos Vale, pegamos hacia abajo Vale, ahí va el bloque de la vida Si veis slimes Si veis slimes, matarlos Ni que sea por si necesitamos hacer pistones pegajosos Para conseguir los discos Luego Se puede hacer con aré En realidad, la tampa esa Sin pistones pegajosos Venga, ahora, piché, tu momento Vamos a poner con gravedad De los casos Abrimos YouTube Cogemos un tutorial Y hacemos ahí una mini granja En un momento, ¿eh? Lo veo Lo veo Una granja de slimes ahora No, no, no Una de... Un módulo de... De discos Ah Sí, pero sí, es fácil Pero que con arena debería bailar No hace falta que tenga Porque es hacia arriba Las pistones Mmmmm Estoy bajando aquí Vale, tengo... ¿Cuánto de hierro tienes, Alex? Encima llevo... No llevo mucho 35 Ay, coño, Tonacho Qué susto No, no, no Doblo que pa' allá Doblo que pa' allá Lili Por aquí ¿Sigo yo recto? Sí ¿Seguirán vivos los soldados? Sí ¿Armadura? ¿Qué es eso? Ahora los tengo pagos Está en hardcore No, no Está en difícil No en hardcore, ¿eh? Sí, pero como somos tantos Está dividiendo la... ¿Cuánto necesitas de hierro, Lili? Es que no veo ninguno Eh... Tres Para hacerme un pico Sí, sí Yo os recomendaría Un monumento Killer y Chichetto El desierto Aquí hay nada Una... Tanicia helada Toma Y los slimes Para los pistones Gracias Ojo, coño Oro no necesitamos más, ¿verdad? ¿El qué? Huevos Oro Oro, no No, creo que no Tenemos la guía Voy a mirarla No, en principio, no Voy a leerlos en alto Los que nos faltan Eh... Junque Eh... La sopa de conejo El observer El corazón del mar El patrón de... De... Calavera Calavera El ender chest El incidente El totem de la inmortalidad Eso es algo que podéis buscar Killer y Chinche El outpost Disco de música 11 Esponja El... Lo diré El panal El end crystal Necesitamos Que necesitamos Falen de crystal Lágrima de ghast ¿No? Lágrima Sí, algo más Obsidiana y crystal, creo ¿No? Sí, no lo recuerdo La verdad Es algo así ¿Es cristal o es glass paints? Creo que son paneles Pero no estoy seguro Sí, es cristal Pero no sé en qué forma ¿Para eso? Vale Ya... Ya... ¿Qué si, Felipe? No, no, no Que esto es desgraciado Que quiero que pillen Pues a detrás Me pillan con su... Un diamante, tío Buah, a ver si pillamos los diamantes Yo no he encontrado ni uno todavía Cuánto detrás Me levanta la mierda con esto Un bloque de esmeralda ¿No lo he cogido? Sí, el bloque de esmeralda Importantillo Nos faltan el bloque de esmeralda Y el de diamante Vale, el axe El bloque de esmeralda Y al contrario También, también Con palos y listo Claro De hecho, Cau No estás en la aldea tú, Cau No, yo estoy... Yo estoy arriba ¿Cuál es el cabo que pillan los calos? Sí, tengo suficiente ya El fletcher ¿No? Creo que es el fletcher, sí Son dos de flint Y cuatro planks Y con eso ya a muerte Voy chincheto Dos de flint Cuatro planks No hay suerte aquí Oh, tío No, así es algo Son anchos, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Álex, tienes... Tengo lápiz Vale, gruta He encontrado una cueva Vale Tío, nos estoy picando como un cerdo Y no sale nada Pero el lápiz ¿Qué está aquí? A mí no me es armadura No, quiero armadura Creo que es armadura Es un tío fácil esto Igual hay alguno de base aquí Es el tío Con el novento Con el novento Tienes que tenemos aquí al sobrado de Gilead ¿Qué pasa? ¿Qué armadura? Mira, vaya Tú tampoco tienes, tincheto O sea... A ver si encuentro diamantes Tío, agarrabo A mí no me han tocado aún ¿En qué altura está? Estamos bien Estamos en 11 ¿Vienes conmigo a buscar un desierto? Sí Sí, pero espera Que necesito armadura Pues yo salgo fuera Miraré a ver si es de día O qué Es de día Pero estaría viendo Yo estoy fuera, eh Hacia el norte hay nieve Hay que buscar desierto Sí, pues... Un nieve importantillo, eh Sí, para cactus también Diamante, diamante, diamante Buena, Lili ¿Hacemos un nether? ¿Hacemos un nether? Claro ¿Tienes cojones? ¿Tienes cojones, killer? ¿Te faltan? Dijo tú, Alex Es que aquí hay que generar Mira, tí, es... No sé Joder ¿Tienes carbón, Alex? Eh... Lo que hay es un creeper De cojones Yo tengo carbón Pero sí, tengo carbón Tengo carbón Mete ahí en los hornos Y fundimos todo el hierro Y se donamos a la gente Chicos, tenemos nosotros armaduras Para todos, eh Yo tengo... No perdáis el tiempo Me falta la mitad Ahora las subimos Mirá muy bien Un poquito de... Yo estoy afuera, eh Vale, yo estoy aquí Para coger diamante Y voy Killer, ven aquí ¿Dónde estás? Me iba a pegar Killerio, ven aquí Ponte eso que te me resfrías Gracias Gracias, papi ¿Cómo estás? ¿Bloques? ¿No tiréis bloques? Porque para hacer los puentes Hijo de puta Delén Para buscar... ¿Qué hace falta luego? Necesitamos bloques Para que me de las patatas Peñegosas Pedazo de cabrón ¡Uno! ¡Ay, me he caído! ¡Uf! Enemigos ¿Alguien más tiene diamantes? Yo tengo tres Madre mía ¿Tres? ¿Tres? ¿Tienes cuántos? Dos Busca la nada Yo tengo tres Nos falta uno Un diamante, vale Sigo buscando dos Bueno, y más, ¿no? Para la mesa de encantamientos No, porque yo tengo tres O sea, yo ya me he hecho el pico De diamante No, pero la mesa de encantamientos ¿No? Sí, pero el bloque no te lo quitan Del inventario Ah, vale, vale, vale Coño, no te lo quitan Vale, vale Sí, los bloques no te lo quitan Vale Se puso al mismo bloque Vale, pues busco más Y lápiz Todo el lápiz que encontréis Pidando Porque tenemos que cantar a ocho personas Me parece correcto Vale Vamos bien, ¿no? De momento sí Lo que pasa es que tenemos que Reagruparnos todos Darnos comida En pregunos y otros Armaduras Pero vamos bien, sí Pero bueno ¿Qué le pasa a Felipe, tío? Está ahí todo Estoy sufriendo Porque me he puesto Los aldeanos yo solo Pero está lloviendo Y son unos putos ninis Los desgraciados Si llueve no quieren trabajar Me están enfadando, ¿sabes? Estoy trabajando aquí Como todos los putos Esta gente no Y se meten en el sitio De las vacas Hablando de sus mierdas Domingo, Felipe Es domingo por encima O sea, tú estás trabajando domingo Ya, ya, ya Aquí dando el callo Y esta gente no son capaces Ni de pillar un curro, ¿sabes? Horrible Oro ya no necesitamos No están seguros En la valla Se han metido todos Con un gato y una vaca En un cuadrado Y se han quedado ahí Venga, vamos al lío Bajo aquí Por favor, rezad para un diamante Diamante, sí, por favor Que esto es absurdo ¿Dónde estáis? Para dar dos días Yo ya creo que partiré Partiré Vale, vale, ve, ve si quieres Sí, Cau Que yo estoy buscando el diamante A ver este Pero también Primero tendría que dar los míos A alguien Maru Yo he tirado hacia el sur Vale, para que no vengas Vale, ok, fantástico Lápiz Y el norte, te dije Una bola de slime Aquí hay dos, ¿eh? Dos bolas de slime O sea, yo no hace falta ir a para el pantano Slime, mao Si ir a para lo de la granja esa Con tener un par más Ya tienes los cuatro panceras de la gente Ah, ¿son cuatro pistones? Sí, pero en realidad Se puede hacer con arena No hace falta Sí, si se hace con arena No hace falta Lo cogemos igualmente Bueno, bueno Hay aquí también Sí, sí, pillo En las villas puede haber flowerpods con cactus Vale, me dice Esmeralda Oh, es cierto Bueno, no, pero eso no puede haberlo en un Pero creo que solo en las villas del desierto, ¿verdad? Claro Sí, creo que sí No tiene sentido porque hay 200.000 cactus en el desierto Vamos a ir Kirill y yo ahora cuando nos acabamos de la gruta A encontrar cactus Sí, hay que juntarse de todas maneras En breve Sí Y empezar ya Decidme que trabajáis ahora Pedazo de hijos de la grandísima ¿Trabajan de las 9 de la mañana a las? No me acuerdo O sea, tienen un margen de horas Estaba lloviendo y pues no eran capaces de pillar nada Están sindicados todos ¡Eres un flechador esa es, coño! ¡Mierda! Grande, loco Vale, tenemos dos stacks de hierro, eh En lingotes Para hacer armaduras ¿Quién necesita árbol? Y más que tenemos Yo necesito, pero pico A ver ¿Nadie más necesita árbol? Aprovecha y hace el yunque Ah, pues sí Hay una bruja aquí abajo A mí me falta casco y piedras Me falta a mí Hay hierro de sobra, eh Vale, vale Vale, yo hago yo el yunque Toma, eh Toma, Alex Encarregad tú del yunque Ahí está Ah, Lili te ha encontrado Vale, voy a sacar el bloque Ahora cuando suba lo tiro O en la ravine ¿A mí me has encontrado? ¿Dónde estás? Arriba tuyo Ahora te daré los diamantes Ah, vale Hermoso Uh Se escucha, creo que otra bruja Otra bruja por ahí Falta un diamante aún, eh Por pillar Sí, sigo buscando Voy a picar en el derecho en contrario A ver si encontrar uno también Yo también estoy pillando Te veo un poco Estoy jugando como si estuviera jugando En UHC, ¿sabes? Tengo cuidado para bajar Y todo, tío A mí me ha pasado lo mismo A ver, que cuando te das cuenta De que no lo es UHC Vas con un loco Y ya verás Vamos a ver si hay suerte, tío Yo los puentes del end Los haría con madera, eh En plan, llevar stacks de logs Y descafteamos los stacks de logs en planks Y las planks incluso en slabs Podemos pillar O sea, con un poco de hierro hacemos Yo qué sé Ocho pinzas Y te pillas 500 stacks de leaf Y ni pueden spawnear enemigos También También Un rollo de spiron Sí, sí, sí Tienes mis dos diamantes Tienes tú, eh, Lili ¿Qué coño estás hablando? Ya es tarde ¿Dónde estás? Aquí Detrás tuyo Ya que buscas diamantes Sí A ver, alquilerio ¿Dónde estás? Los canches Yo también Venga, va Venga, así nos vamos juntos Mejor Sí, detrás Somos cuatro jugadores Haciendo una línea En streamlining No sale diamantes ¿Os falta uno que pide? Yo no encontré ninguno Hay que conseguir O sea, si tiráis por lo de los barcos Hay que conseguir Lo del CEO de mierda este En los cofes Sí, sí, sí El mapa del tesoro Es importante Si falta uno Dejadlo Pero esta vía saldrá cuando cojamos lo del barco Quizá O no Un poco arriesgado, ¿no? Porque no siempre sale A ver, tenemos que encontrar Lo deberíamos encontrar por cojones ahora En un... Sí, sí, sí Joder, si es que... Me voy a ir a mirar Vale, diamante Yo... Vale, ya está Venga, todos para arriba Todos para arriba Ya, ahí, ahí Cuando estéis Para arriba directamente Ponéis una torsita Que no os caiga nada Borena Y para arriba ¿Hacemos el yunque? ¿O no tenemos hierro suficiente? Tengo yo yunque No, lo tiene Alex Alex tiene el yunque Yo lo llevo, yo lo llevo Ahora lo rompo Cuando esté por arriba Y ya está Ahora lo rompo aquí Pero bueno Más lápiz, perfecto Yo llevo un rato buscando un desierto Vale Vale Infructuosamente Verás que no me va a caer Infructuosamente ¿Has hecho killer? Aquí te veo Esto me va Vamos a llevar agua Pero tío, deja de poner TNT, hombre Killer Vale, o sea que hacemos un para arriba Hay dos de los dos Hay una bajada ¿Tenemos un camino, no? Nosotros Joder Hay unos cuantos ¿Dónde estás, Cao? Podemos ir a por Endermans Todos o lo que sea Sí, yo estoy subiendo como un loco Hacia arriba Siete diamantes Toma, Cao Pues sube para arriba como un loco ¿Eh? Venga, pues voy a correr como Naruto Me voy a subir el FOP Y vas a ver tu gorro Gracias, tío Yo estoy subiendo para arriba Con una antorcha Y me va a aparecer lava Y verás Pero bueno No, 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 no te aparece la, hombre No, la lava, la, para La lava, la, para La lava, la, para Eso y yo No te preocupes A ver si te sale lava Ser hábil con el bloque Pero bueno Espera, aquí O sea, para aquí Espérate que no veo nada de nada A ver, en el momento Tío, joder Pero tío el cabrón ¿Qué pasa? Ya estás en la villa Yo sí, estoy en la villa ¿Cuánto era de alto? 23 Para el de este 23 24 Subimos o sí ¿Qué pasa con 23? Vámonos De hecho Eh Ah, lo del yunque Vale, sí, sí Sí Estoy a dos, eh Voy a comerme una Voy a subirlo más Gracias, princesa Cuidao, eh Me gustaría subirlo rápido Hay que romper otro, ¿no? Hay que romperlo más Sí Vamos, vamos Esto era por ¿Por dónde era? Eh, Felipe, darte la armadura Tómate una mesa Tengo yo de comandales Tengo yo de comandales ¿Ese es el spawn, chicos? Estamos todos en la villa No, yo no, eh Yo estoy lejos Yo estoy bastante lejos Allí, allí, recto caos Sí, sí Eso debía dar premio ya Vale, ya está Buena Pum Vale Vale De noche a ver si sale algún enderman Otra cosa Sí Endermans Eh, droneth Si estáis en un océano Buscad droneth contra viviente Una bruja Un bioma de ponzoña, tío Vale, vale Hay un esqueleto aquí Un arquero, un arquero, arquero, arquero Uf, la bruja, eh No, espiria, Felipe ¿Qué hay que pasar? Madera, para tradear palos Tengo seis esmeraldas ya De esto Madera, ¿qué eres? Ya, ya, pero es que se ha hecho O sea, no puedo Tengo palos de sobra Vale, ahí hay dos creepers, eh Por si encontramos Para conseguir los diamantes Tuyo Para conseguir el bloque tengo Aquí está la aldea ¿En serio, tío? Menudo bioma de ponzoña Y más ganas Ostras, tú Bloque, bloque Bloque Llevo gloxton Ahí va Vale, ya está Falta de esmeralda Esa va a ser jodido Bueno, con trades Esmeralda tengo yo seis Y en cuanto pueda tradear Consigo otras tres Luego va a hacer falta más Para hacer más trades Pero lo que más Es que necesitamos Sí, trache y looting A mí la otra vez Es que tuvisteis una mala suerte Con lo del reset Es errorísimos Ya, ya, ya Ya Vale, muy bien Vale, muy bien Pillar más madera Para en cuanto se pueda tradear Pillar un montón de esmeraldas Y darle a A reiniciar Ni un enderman, tío Es creto, es creto Es creto, es creto Es creto Es que se ha perdido un día entero Por la puta lluvia Ojo, hay un montón de gatos aquí Pero Le voy a creeper por la espalda A uno de vosotros No sé quién era la ha afectado A mí, a mí Oye, ¿alguien Alguien ve que es normal Que sea este bioma tan extra Cuatro creepers Pero es que tengo Un es creto al lado No, tío Vale, vale, vale ¿Quieres hacer los esqueletos? Están bajos de vida estos Creepers No les he dado Les doy Vale, les voy a ir un toque Que no exploten Que no exploten No exploten ninguno Tú sí que A ver, sí, hay que hacerlo sin No, no te alejes demasiado Vale, así Y el esqueleto Nos intentamos Os llevo creepers a la zona Si puedo Estamos haciendo una cosa muy rara Pero Lili, tanquea con el arco Sí, me voy, me voy ¡Cuidado, Lili, detrás! Hostias Lili No tenía nada 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 No veo Estoy buscando endermans Pero no veo ni uno Estoy A ver si os veo Espérate A ver, a ver Las coordenadas ¿Dónde eran? A ver Te digo Menos 100, 300 ¡No! Menos 100, 300 ¡Ay! No lo han matado Qué pena Coño Pero no lo han matado Ahí va, Dios ¡Ay! Un disco Pero no ese que buscamos ¡No! ¡No! Me dan a este, que le estoy utilizando, pero no Vale Nada de nuevo La he pegado dos veces ya y le he pegado un machazo antes Está fijao en mí Está pasando de ti el creeper ¡No, he caído! ¿Por qué le mató al esqueleto? ¿Por qué le mató al esqueleto? Este creeper está encima de gente y le da igual Al desgraciado Eh... ¡Peliped! 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 ¡No! ¡No! Necesitamos el tridente también ¡Uff! Eh, aquí se ha muerto alguien He cogido un montón de mierda No sé si había armado ¿Peliped Lili? ¿Peliped Lili? ¿Peliped Lili? Sí, yo, yo, yo Una armadura No sé Estoy yendo para allá Metido el clunes al creeper ¿Este disco es mierda? Vale, Lili, creo que más o menos Hay lo que tenía El creeper está a medio corazón Porque está envenenado Con una fecha de esta A ver, aquí no me he intentado hacerlo Yo estoy yendo para allá Que estaba un poco lejos ¿Dónde has puerto? He dejado un cofre con todo lo tuyo Gracias Pero más o menos encontrarás Espera, espera Un poco de comida Ahí, caballero Todo lo tuyo Es que tú ya has dicho Te llevo uno Ay, me ha dado a mí No matéis al esqueleto, por favor A este de aquí No le matéis Es una dungeon, ¿verdad? Es una dungeon como está mandado Ya te digo yo Como salga así random esto Va a ser la polla Puede salir O sea, no están tan O sea, lo más difícil es preparar el sistema Para que lo mate Y ya está Pues nada Ni un enderman Ni un draunet No veo nada El golem este ha visto 10 mejores Tampoco te lo veo Tampoco toca Te lo veo Joder ¿Le das diario a ese cuero? No sabías Sí Nos han metido hace poco Eso lo contó Nacho el otro día Me dejó un puto Oye, aquí hay un esqueleto Vale, este es la villana Joder ¿Dónde has muerto? Has dejado un cofre Que tienes toda armadura Y tiene... No, pero ¿cómo me ha podido dar? Gracias, cao Va con arco encantado Además Pues ese esqueleto nos cundría Que si meternos en una barca Porque si lleva power Nos puede venir muy bien Para lo de los creepers Vale, creo que voy a poner Enderman, enderman Vale, dale caña No tengo barco ¿Dónde era? No me acuerdo No quiero matar O sea, mételo en una barca Chinchetto Mientras me dispara a mí Voy a hacer una barca Tengo yo una barca Si os veo Ahí tenía yo una Una barca ¿Lo tenéis pillado al tío? ¿Cuál es? Está aquí Aquí está el tío con el arco Vale, tapalo y ya está Vale, aquí está el creepers Vale, la habéis tirado ya Contra que ya tienes, amigo Oye, 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 oye Gracias, cao Te pongo primero la armadura Un techito que no se nos queme Perfecto Si nos alejamos mucho Ahora de spawn, eh Yo lo veo, eh Night, una night tag O tiradle Si le tiráis un casco Algo lo pilla Y no hace de spawn Si tiene la tag Para pillar cosas ¿Quién me está disparando Que me está poniendo fino, colega? Le hago un casco Y se lo tiro A ver si El arco lo tenemos ¿O no? Le tiro el mío Cojones No, no lo coge No, no ¡Lo he pillado, lo he pillado! Uli Vale, pues ya está No hace de spawn Y power debe de tener Ciérralo Y a ver si Creepers Hay que traerle Vale, cuidado Tienes un zombie Y claro, por eso Busca a Creepers Todos aquí Los que estéis Traed Creepers a la zona Vale, vamos Creepers Solteros en tu zona No se, no siguen vivos Han muerto todos Lo que han muerto Me cago en su puta madre Los tres que estaban juntos Ahí se han muerto Eh, un Enderman Bueno, se hace de día Se lo coma Ya os voy a avisar Yo tengo un Creeper Vale, Enderman pillao Yo os dejo Un cofre con Patatas, zanahorias Y todo eso Eh, me ha dado Enderman O sea, me ha dado Endermovida Estrella Enderperl Ender Enderestrella Endermovida 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 Sí, sí Tengo tu guía también, eh ¿La quieres? Tenemos a Busique Para guardar cosas importantes Vale, vale, Creeper Creeper Yo aquí en los hordas Hay uno que había unas lanas A ver Vale, le da un toque Le da un toque con Vale, voy a dejar aquí La perla Con el lápiz Voy a dejar aquí la perla Bueno, yo voy a tomar conmigo Los diamantes Joder Dime, por favor Que queda un mísero aldeano Aunque sea O dos Madre mía, para darle Va a explotar, eh Va a explotar Esto y los libros Por qué caso Vale, y lo demás Me lo llevo todo Vale, yo me voy a ¡No! ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¿No le ha dado? ¡Ay, por favor! Vale, va bien, va bien Pero qué malo es el cabrón apuntando, ¿no? A ver, alguien ha ido Venga, ya, no lo ha matado Igual tiene lo de empujar Felipe, ¿cuánto te ha quedado de esmeraldas? Tengo seis esmeraldas Seis, aquí hay uno, mira Hay uno ahí Hay que cambiarlo Vamos Tengo la... ¡Ns, ns, ns, ns! ¡Vamos! ¿Es este? ¿Es el roto? ¡Sí! Vámonos Buena, buena No lo creo ¡No lo mates! No lo mates Se merece vivir Porque se ha ganado vivir una vida Tío Pero, pues nada Se la ha cargad Pues se la ha cargad Al esqueleto Que crueldad, tío Perdón, perdón Se merecía vivir Ha muerto Ha muerto como una leyenda Se ha sido lo mejor Se merece ser el semental que muchos más esqueletos no vale para nada no vale para nada el mending efectivamente pero bueno vamos colegui no hay un aldeano vivo no hay uno aquí encerrado si mirad si encontráis más y si no hay que buscar porque en cuanto hagamos traves no vamos a poder pillar libros para ver si el tach eso vale que he buscado toda la aldea para ver este digo oye killer vamos a buscar desierto pues dirección oeste al lado del rufet forest en una barca va a tardar aún un poco en qué ordenada está la iglesia la busco sí hay una aquí en el lago que hay al lado caña azúcar he visto seguro pero no por hacer un portal cuanto de día es nueve dentro de ella dentro de nada empezarán a trabajar ya no me quedo con el alquiler sí 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 aquí aquí hay alguien cerca de la villa que tenga caña de azúcar yo tengo cuatro no necesito tres yo tengo cuatro yo tengo cuatro en la ciudad en la casa que está en la jornada estoy con cuatro de caña estoy un poco perdido sube 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 tu trabajo en esta dirección en esta dirección los que vais en barco los que os vais en barco los que se vais en barco venid nos vamos a cantar todo 10 quito que tú cuando necesitas tres uo aparcamos aquí nos encantamos y nos vamos 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 aquí voy 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 Me iba a ir en barco yo también, a ver si encontraba el monumento y eso. Por la esponja. Dejo aquí cinco unidades para encantarse. También para encantar la putada son los niveles y las bookshelves, pero... ¿Cao, tú hacia dónde fuiste? Eh, para... Esperad. Estoy yendo hacia el sur, ¿vale? Al oeste, o sea, al suroeste. ¿Qué se encantan de espadas? La cosa es que yo he muerto, yo tengo niveles. Armadura, un poco para no morir, ¿sabes? Para no morir contra el Ender Guardian, etc. Para movilizar armaduras más rápido. Ah, suerte, tío. Todo es virrioso. Un lícito, Juan y tan mal. Y rompibilidad. Llevo conmigo 20 esmeraldas y pillo... A ver, eh... Otro alián y la puedo sacar. Bueno, voy a sacar más madre de todas formas. ¿Qué bioma es este, tío? Giant Tree Taiga. Es que llevo en un bioma de Taiga, pues... Ojo, uno con afinidad acuática. ¿Me puedo pillar, Cao? Pues eso puede ser muy bueno, ¿eh? Para que todo el mundo vaya a... Y protección contra los proyectiles. Vaya, que se vaya a cazar al... Yo no tengo niveles, eh. No, pilla lo que necesites, pillad lo que necesites. Yo tengo aquí de... Tengo la jungla, tío. Tenéis aquí lápiz, ¿eh? Aquí, en este cofre, lápiz. Sí, pero lo que pasa es que he muerto y no tengo los niveles que coger. Toma, eh... No, Alex, no. Felipe, toma. Toma. Ahí, hay cuatro locos. Ole. Vaya. Vale, voy a traer con este palo. La jungla, necesitamos para algo la jungla. Mmm... Enciérralo, ¿eh, Felipe? Creo que no. Es que solamente está este tío, entonces tampoco... Porque puedo sacarle todos los palos que quiera, pero no voy a poder... Sí, saca de todos los palos y ya está. Hasta que no me da mitad más y ya está. Vale. Filo, filo, no más, no más, no más. Cau. El lápiz. Eh, dentro del cofre, killer. Ah, vale, vale. Lo he dejado todo ahí. Vale, se ha bloqueado ya de palos. Lili, dame tu armadura. Lo dejo aquí que se muera el pozo. Dame tu armadura, Lili. Te la encanto en un momento. ¿Dónde estás? Aquí, a tu lado. ¿No tienes peto? Sí. Ah, vale. Gracias. Nada. Me voy a ir a buscar otro pueblo, yo creo. Vámonos, ¿dónde estás? Felipe. Aquí. Vámonos. No vayas hacia el sur, Felipe. No vayas hacia el sur. No hay escapatoria. No hay nada. Te vienes a ver. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde voy a ponerlo de fin? Gracias. Vámonos. Felipe, dame tu armadura. Oye, te dejo aquí para encantar la armadura que llevo. ¿A para el norte? Tu armadura, Felipe. Sí, un momentito, Alex, que le voy a encantar la... Bueno. O sea, llevo encantamientos de mierda, pero bueno. Sí, pero bueno, os puede sobrar. Hacen algo, ¿eh? Hacen. Tengo un nivel 14, yo. Pupía. Nada. Pum. Esto sigue funcionando. ¿Dónde sale cualquier cosa? Nivel 14. Yo también tengo nivel 14. Alex, que nivel 14. Guau. ¿Cómo lo tienes, Levi? Ya sé. Me voy a hacer antes 14. Bueno, se ha ido bastante. Ah, no. He tenido suerte. Vale, con los panes. Oye, joder. Tien mazara de oro, ojo, eh. Vamos, Hitachi. Yo me tomé todos antes. Vayámonos de con hoja, tío. Vamos. No nos quieren aquí. Necesitamos. Voy a coger la guía. Yo he chinché todo eso. ¿Qué se viene al infierno? Yo se puede acabar el bosque este gigante. Yo también quiero ir al infierno, tío. Yo también quiero ir al infierno. Pues venga, vente, Killer. Me cago en. Dejé la underpen donde estábamos los de antes. Lo único es que no tenemos flecha, Kriks. Habría que... Tengo yo 11, pero tú y yo lo hemos practicado. Buscamos un desierto, sobre todo. Vale. Y si encontramos algo más, pues algo más. Yo voy con Alex y con Killer. No, conmigo no más. Perdón, perdón, voy, voy, voy. No, no, tranquilo. No, sin Chincheto. Ah, sí. Va conmigo Chincheto. Ah, vale, pero es con Felipe. Vamos, escucha, tío, que no, que no, que no, que no. ¡Killer, que te he perdido, amigo! Hay un pantano. No, que voy en el Nether, Chinchete. Sí, sí, claro que voy. Hay que sacar la cabeza. Tú también me he perdido ahora. Tengo yo palos. He seguido para adelante, Alex. Mamá, he gomitao. A ver. Hacemos un barco, Felipe, y nos vamos por ahí. Mira, 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 es el destino. Tal vez hay unas flores por aquí. Flores azules tengo ahí. Tengo yo flores azules, ¿eh? O sea, que ya... Yo también. No, el tema flores. Tengo un panal ahí, lo apuntamos. Nunca pensé que iré. No, ya tenemos panal. Ven de dónde estaba el aldeano. Ahí va. Tiro por la costa hasta que encontremos... ¿Hemos pillado lo del alma del... O sea, la movida del mar esta? No, creo que no, ¿no? Pues si pillamos un... O sea, si vemos barcos, lo looteamos. A ver si... Sí, y si vemos un monumento para la esponja. También. Que eso va a ser... Que es un barco de estar... Esto es un barco, ¿nos metemos? ¿O qué? Venga, vamos. Te toca hacer sitio, ¿eh? Rich, ¿quién va a la casa? ¡Ah, tenemos una seta! ¡Seta para el este! Hay muchas aquí en el spawn, pero fíjate, fíjate. Tiene que ser... Bueno, y plumas deberíamos... Esta es la luz que alguien ya estaba haciendo. Vale, vale, para arriba, para arriba, para arriba. Eh... ¿Puedo llevar esto de aquí que he tirado? ¿Alguien puede...? Eh, chincheto... What do you want? Llevar eso. Perfecto, vámonos. Seguida a gusto, madre mía. Eh... El inventario vacío, no como Toracho. Es como un saquito de caca. Yo tengo inventario, chincheto, que no me cabe nada. Tengo inventario... No, por ahí, no. Eso de la derecha es un saquito de... Sí, estamos en un bioma de ice spikes, que son súper raros. Yo flipo, tío. Pues ahí puede salir lo de los esqueletos estos mierda. Sí, sí, sí. Vamos, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vamos pa' allá. Matamos dos, echadón. ¿Aquí, Lili? Nos quedamos aquí, entonces, a pelear. Sí, vamos a ver si encontramos poblado y esqueleto. ¡Tormenta! ¡Ahí va! Pueden salir Endermans en la tormenta, ¿eh? Vale. Endermans, vale. Ahí ya voy a ir. Vale, una pradera. Quédate el barco ese, si no tienes el. Tengo barco. ¡Dios! Tormenta, pero de rayos y todo. Pero la derecha. Joder, qué bonito este. Me cago en Dios. Qué bonito es Minecraft, ¿eh? Me veo. Pues... Voy a buscarte. Estamos en la villa... Atrás, te espaldas, te espaldas, te espaldas. ¿Qué pasa? Joder. Es como spikes pelo extremo, esto. Estamos en este bioma porque pueden salir los arqueros especiales que nos dan las flechas, las tippet arrows esas. Y nos ahorramos. Es increíble. Joder, te está siendo bastante épico, no os voy a engañar. Chincheto, bien. Sí, la verdad es que... Aquí hay una que lo está haciendo todo. Muy bien, ¿no? Lo más ha sido bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, bienvenidos. No me jodas. ¿Chincheto? ¿Chincheto, dónde estás? Arcilla y hielo. Necesitamos poner un bioma mesa. Tío, como suenan los palestos. Tío, me estoy haciendo un poco de caca, eh. Tenemos la fecha esta, tío. Ojalá. Tenemos cactus ya, eh. Si no ha triunfado. Buena, buenísima. Vale, aquí hay zombies normales. Pero en un bioma mesa, tío. Qué suerte. Sí, vamos a encontrar aquí la... Vale, vámonos. Uf, igual debe estar quedando. Tenemos que cuidar con estos. Hay que matar ahogados, ¿verdad? Solo con tridente. Vale, Lili. Vamos a mirar por el mar a ver si encontramos algo. Vale. Cuidado, eh. Algún ahogado. Vale. Sí, o algún barco hundido o alguna cosa así para el corazón del mar. ¿Decisitamos un corazón del mar? Sí, sí, sí. Necesitamos un corazón del mar y hay que construir un tesoro. Vale, aquí abajo hay lava cascoporro, chicos. Y una esponja, eh. Vale. Tío, no aparecen los arqueros, eh. He visto uno yo antes. No lo tenemos. Venga, para el hoyo. Para el hoyo, nido. Ahí hay delante, ahí dos sales. Ahí vale, vale, vale. Eso, eso, ahí, ahí. Pero ¿cuántos salen de estos tíos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, qué pasa. Perfecto, perfecto. Vale, aquí hay algo. Vamos a mirar. Aquí hay algo, sí. Cuidado con el esqueleto que está ahí en el saldiente, eh. Cuidado con el esqueleto que te dispara, Rich. Cuidado. Le te tire. Tanta una puta cabeza estos dos. Vale, cuidao con los manos. Vale, tengo un buriot mazo. Habla el que se te doy en… ¡Me la he dado, me la he dado! Ya está. ¿Qué es? La tippetarrow. ¡Oh, perfecto! Vamos. ¡Vámonos! Vale. Vamos al mar, vamos al mar, vamos al mar. Vamos al mar, tío. Vamos, sí. Vamos al mar donde sea y yo tengo barco. Vale, vale, vale. Vale, eh… Lillio, hemos conseguido un buriot mazo, tío. Un buriot mazo, eh. Solo tres arqueos, tío. Buena, buena, buena. Dale callegao. Vamos a por él. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Podéis conseguir uno de Flint sin check-killer? Mira, ahí hay dos más, pero ya no da igual. Sube, 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 sube. ¿Dónde está, Felipe? Estoy tirando en la dirección de vuelta. Joder, pues yo me he ido para otro lado. Vale, voy para allá, voy para allá. Aquí, aquí, chicos. Vale, el Lillio está. Vale, vale, vale. 170 menos 600, Felipe. Vale. Oye, los ahogados spawnean en las ruinas estas. Ya tienes aquí. En ruinas, en ríos y en océanos. Vale, es que estoy encima de las ruinas. Un helio de noche. Y de noche, sí, sí, estoy de noche. Es que me he enfrentado a unos cuantos. El escudo para la mierda esa, ¿no? Sí. Tridente, eh. Solo con tridente, sí, sí. Solo con tridente, sí, sí. O sea, si no ves ninguno, sales de ahí. Lo para el escudo, eh, porque si vas sin escudo te mata, eh. Yo tengo dentro del agua. Lo para el escudo, vale. Dentro del agua. Si es que quiero ir al agua, tío. Tío, es que voy a apostar lo del nader. Ya, el bioma es este. Es espectacular. Se patan bien, chicos. Joder, ese nórame, tío. Para un naderphone. Tío. Eso lo dijo ella. Cuidado, eh. Por el otro lado morís. ¿Pero qué está pasando, tío? Me cago en la leche, qué épico es esto. Me cago en la leche, pero… Joder, es que es espectacular de grande la mierda esta, coño. Vamos, tío. Tengo carbón. Tengo carbón. Sí, conejos de nieve. Dale, dale, dale. Me voy a coger el link. Joder, nos están reventando, eh. Sí, sí. Toma un ice, toma un ice. Que meten slow, eh, los tíos estos. Igual morimos aquí, eh. Ya, yo estoy con el naderphone. Tridente, tridente, ¿dónde está el parado? ¿Estás mal de vida? Yo tengo manzana de oro. No, no, tengo manzana de oro. Vale, vale. ¡Un tío con tridente! Vámonos. Joder, lo ha sacado el tridente. Pero bueno, espera, que a mí me tiene frito. Naderphone, 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 al lado. Habéis sacado el tridente, eh. No, no, no. El observer. Ah, el observer, vale. Eh… ¡Ay, los creepers! Joder. Voy, voy, que estoy pillado. ¡Ay, los creepers! Pero que piden el 5 al 5, ¿qué más? ¿Lo has matado, Lili? Sí, pero no lo has saltado. Oh. Olé, olé. Estoy sufriendo, eh. Bueno, ya es que tela, eh. Vaya dos hostias que ha pegado. Alex, que está perdido, pero voy en la misma 10 en la que íbamos. Sí, 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 sí. Ah, estás aquí, estás aquí. Vale, a ver… Tío, quiero mar, me cago en Dios. Para los dos, chaval. Hostia, espérate, pensé que iba a comer. Ja, 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 ja. Qué pena, tío. Toma, Lili, una para ti y una para mí. Hay que matar un gas, ¿eh, chicos? Y que dropee lágrima. Vale. Ah, es verdad, chincheto, toma un montón de… Tengo que comer, eh. ¿Dónde has dejado? Vale. Ah, no tienes arco. No tengo arco, tío. Hacemos aquí arco. Hacemos aquí arco y encantamos. ¿Nos subimos aquí en el barco? Por aquí. Toma, mesa de encantamientos. No, esto es mío. Sí, es río, fuck. Toma, mesa de grateo. Toma, te hago un par de agua. ¡Otra vez! ¡Ah, no! Ah, no, es que me ha cañado el pecho, joder. Pero por favor, esto es el service, tío. Esto es… Toma, esto es espiritia gourmet. Ahora, si da gusto, ¿no? Ahora, encantar. Creo que tiene que estar por aquí, ¿eh? Over 1. Joder, colega. Nos tendríamos que dar algo. Gracias, gracias. Gracias. Vaya viaje, tú. Toma, peluche. Ahí está. Tío, esto es… Tengo que encontrar un montón de… Estos se estirran total, ¿eh? Estamos un poco nerviosos ya todos. Estas hay en el también. Sí, el… Bueno, ahí… El… ¿Qué cojones? El tema… Tormenta no me gusta mucho. Sí. Me está poniendo súper cachondo. En el juego, ¿eh? ¡Eh! ¡Toranto! ¿Qué? ¡No es mini friendly, tío! Me cago en… ¿Dónde está el mar? Porque van dos CTM. Es que tú y yo corremos y no encontramos ni una puta aldea, tío. Ya, tío, es que llevamos la media puta hora dando vueltas, coño. ¿Has encontrado? El Ghast. No, no, no. Siempre he encontrado. Antes lo de los arqueosos del Incierto. ¿Pero qué te sale? ¿Por aquí abajo? Hay luz allí delante. Es porque estoy más fondo. Lo oigo, pero no sé dónde está. Esto se imagina que es el lado. Sí, hay que darle prioridad al Ghast. Es que es la ventura. A ver, no. ¿Map Buckering? ¿Nos gustamos? ¿Viene bien? No está igual. Espera, te dejo el mapa aquí para que lo veas tú. No sé dónde estoy. A ver, venga. Está aquí. Espera, eh. Hay dos Ghasts, eh. Los oigo, pero no sé dónde están. Hay que moverse. Pueden estar debajo. La taiga esta jodida tiene… ¿No puede entrar? ¿Qué pasa? Sí, me la han dado. Espérate. ¿Esta grande? No. Ah, no. La media talla no. No, 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 no. Ya, por eso. Estoy intentando salir. Vale, aquí, acá… No, no, aquí no. Aquí no acaba. Es otro con… Tridente. Estamos que todo justo en la… ¡Ay, que me mata! Ya está aquí. Me está sobre lava. Vale, aquí se termina, eh. Me dispara. Mátala, mátala, mátala. Aquí se termina, eh. El bioma. Tengo una manzana de oro. Me la he tomado, me la he tomado. Vale, no ha soltado, eh. Ah, no ha soltado. No. Vale, vale. ¿Lo ha dropeado? Ah, hay uno ya abajo. No, va. No me digas eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Continente, continente, mierda. Bueno, bueno. Llevamos dos. Vale, vamos. Ay, es que el mapa no se ve bien. Dime dónde sale. ¿En serio? Eh… 700 menos 1.300. Hay otra, hay otra. Ay, maldito. Siempre me vuelvo loco yo con… Con los mapas. Vale. Sí. Con encontrar el… El tesoro después. ¿Tres diamantes? Yo creo que es por aquí. Creo que está ahí arriba. Si está ahí arriba, triunfamos como los chichos y lo matamos. Lanzana de la lava para recuperar energía. Esto también mata. Mata, mata, mata. Tienes filmo en un árbol. Y aquí hay mar, pero está congelado. Vale, ya te veo, te veo. Vale, ya te veo, te veo. Vale. Aquí hay mar, eh. Nos podemos subir a la barca. Vamos allá. Vamos allá. ¿Sabéis quién nos va a tapar esta lava, chincheto? ¿Dónde estás? Aquí. Voy. Crónica de un líder y un esqueleto. Joder. ¡Uf! Un Enderman. ¿Lo matamos? Voy a mirar un poco más hondo. Sí. Mirando, mirando. Vamos. Espera, espera, espera. Ya está, ya lo he encontrado. Vale, vale. Lo tienes, lo tienes. Sí, pero quiero que lo cojas tú. Está dado. Nada, ¿no? Mierda, ¿no? Espera, yo me encargo del esqueleto. No, está aquí abajo. Ah, vale. No, está congelado esto. No podemos pasar. Te sigo. ¿Dónde está? Ahí hueco, pero… No, no va a pasar. Ahí, abajo del todo. Pasa, pasa, pasa. Sigue, sigue. ¡No te pares! ¡No te pares! Voy a parar. No, no lo veo. Es que lo veo muy oscuro. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Los del tridente, tío. Me están dando bien, eh. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Todo bien, el corazón del barco! ¡Moder de Dios! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Pero bueno! ¡Madre de Dios! ¡Me muero! ¡Vamos! Estoy en tercera persona, no sé jugar así. ¡Por favor! Vamos a buscar más otra vez. En plan para allá. Vale, ¿qué nos falta de…? Mi barco ha sido destruido, eh. ¿Tengo ningún debufo de qué? ¿Tengo un debufo de ahora? ¿Qué pasa? De los arqueros, supongo. Me voy a hacer un pecho de dientes, eh. Vale, nos falta… Seguimos buscando tridentes. Llevo conejo, pero… Sí, sí, sí. Pero aquello no era pata de conejo, ¿no? No. No, hace falta conejo normal. Tengo conejo, tengo carne de conejo, eh. Perfecto, perfecto. Vale, tengo, 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 tengo… Tengo gas. Tengo gas, tengo gas por aquí. Tengo gas por aquí, claro. Vale, habéis conseguido ya el corazón del mar, ¿verdad? Sí, el corazón del mar está. Sí. Ah, coño. Pues es un monumento tú y yo o una aldea, Felipe. ¡Qué gusto, tío! ¡Eh! Hay luz allí, creo que hay una aldea. ¡Ven, ven, ven, ven! No, no, no. Llegamos una hora. Cuidado, creo. A dos, a dos. A dos, a dos. A dos, a dos. Vale, tengo ocho esmeraldas, eh. Bueno, supongo que el tema… Nos faltaría una. Ten cuidado con el… Ah, porque esmeraldas, ya está. Sí, sí, saldea, saldea. Un enderman, un enderman, Felipe. Enderman. Ahí, ahí, gírate. Vale, pues voy a vestir a uno con tridente. Voy a volver a bajar. Pasa loco. Hostia, he sufrido, he sufrido con el cabrón del tridente, eh. Joder, chaval. Pegan… Pegan que no veas. Eh, enderpe, vámonos. Cuidado, cuidado. El tridente no lo tenemos, ¿verdad? No, no. Vale. Me subo consigo, cao. Vale, vamos. Esperamos a que se haga de día para no liarlo aquí. Vale, venga, vamos. Sí, pero vamos aquí en la lava esta que genera luz y aquí no deberían venir. Y cuando sea de día, vamos a la aldea. Porque si no, lo van a matar, tío. Vale, tengo… Por eso, por eso. Os podemos subir arriba tampoco. De hecho, Dau, tenemos… Eh… Podríamos tener un conejo. O sea, podemos seguir buscando desierto para coger un conejo… Hay un montón de conejos con la nieve. Hay un montón de conejos con la nieve. Tengo uno de carne de conejo, eh. Tengo uno de carne de conejo, eh. Una cosa, ¿tenéis lágrima ya? Pues… Podemos ir a una cosa más difícil. Podemos dar montes alrededor posible. Vale. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Te ha dado? ¡Oh, shit! ¿Sabes qué acabo de encontrar? Sí, está ahí abajo. ¡No! Stronghold, ahí va. ¡Chile, he encontrado un Stronghold en el mar! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! Stronghold en el mar. Pues no necesito… Ah, y si queréis una caracola… Stronghold, el del… El del Enn. El del Enn, sí. Saliendo en el mar. Ponle… Un momento, un momento, que ahora estamos aquí… Qué bueno. O sea, podemos buscar… Mirad, sí, mirad cuántas Enderparts él quiere. Felipe, un Enderman. Ahora entraremos. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo. ¿Lo ves, no? Tengo los dos barcos yo. Voy para allá. Es peligroso esto, eh. Eso no es el barco. Eso no es el barco. Deja de tirar cosas, coño. Que me están pegando todo el mío. Hay un montón de drawlets o algunos con… Sí. Hay uno… Mata a Wither Skate. ¿Qué quieres? Hay uno. Voy a poner, voy a poner, cago. Voy a poner, voy a poner, voy a poner. He pillado al Enderman ese. Mátalo rápido, porque amanece, eh. Se muere, pero no se va a morir el Enderman, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Dime, dime, dime. ¿Te muere de miedo el Enderman loco? No, de día no, coño. Despaunea a los Enderman. ¡Wither Skateos! No, 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 no. Es que no te escucho, vale, ya está. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no, no. Tengo una lágrima, tío. Háblame en privado, tío. Tengo una lágrima. Vale, ya está. No, 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 no. No, tío. ¡Muy esqueletos, muy esqueletos, muy esqueletos! Vale, vamos a hacer una. ¿Y qué quieres que haga con los Wither Skeletos? Vamos a la isla en estos momentos. Vamos. Vale, ya lo mates. Sí. Voy contigo, voy contigo. No te escucho, tío, entiendes. Vale, coordenadas. Probablemente uno de los... Tío, puta. Ahora es cuando no me tendría que equivocar con las coordenadas. Menos 1525. Gracias. Ya, tranquilo. Un abrazo. Mentira. Vale, enviar a pillar algún desgraciado y hacer letrades, a ver si... Sí, no tienen profesiones, eh. Menos... Ninguno. Este es granjero, el desgraciado. Chinchetos, ya tengo la lágrima. Menos 1525. Es una cuestión de orgullo. Menos 169. Hay que pillar Wither Skeletons. Acá en verde, este soy tonto. Vamos a por Wither, voy con Rich. Sí, sí, sí. Mata a Wither Skeletons, tío. Vale, esas son las coordenadas del... del Stronghold, eh. Pon ahí Stronghold. Bueno, pongo yo Strong... Pon las gordas. Pon las gordas. Pon las gordas. Las coordenadas. Gofre, gofres. Gofre, gofre, gofre. ¿Lo has encerrado? No. Había uno, pero era verde. Hay un bebé aquí. Vale, vamos a mirar Lili dentro a ver qué... El que he visto era verde. Eso no me sentía. Podría aceptar eso. Vamos allá. Podemos encerrar al bebé este. Me acordaba de la cámara. Hay dos, tres. Había uno ahí arriba. El caballo se está volviendo loco, eh. Míralo. Ya, ya. Está haciendo unos dribbling. ¿Dónde estás? Tiene burro la mano. Aquí. Aquí. Si me cargo. No, tengo que subir. Uno va a pillar a pelo. A pelo. Ah, ya te veo debajo. Coño, granjero. Si te cargas su de esto, sí. No, no, no. Me carga el de abajo, pero no sé si lo tomas de granjero. Eh… Aquí hay algo donde puedo respirar. Tiene que poder respirar yo. ¿Ahí puedo respirar? Mira, es que aquí está el portal. Es que está muy lejos de donde estaba el cacharro. Vale, ve por aquí. Sí, puedo hacer… Estoy. Creo que… Quizá puedo hacer hasta la sopa de conejo ya, eh. Nos rompemos, entramos. Yo zanahoria. Zetas ha salido un montón donde estábamos antes. No sé qué más puedo necesitar. Kila, ¿dónde estás? Zanahoria… Calavera, calavera… 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 ¿En serio? Si. Os lo he dicho. Os lo he dicho, que no pasa nada tiempo y no me hacéis caso. Qué fácil el modo edificio. ¿Ya hay un creeper, eh? Sí, 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 sí. Tranquila, los bloques estos no los va a revés. Todos los del Nether, fuera. Al portal del Nether. Todos fuera. Un momento, un momento. Yo voy a la mesa de encantamientos. Le di ayuda. Vamos a ver. ¿Quedamos ahí? Sí. Es esta, entonces, eh. Es esta, supongo, ¿no? Sí, rompe, nada. Que hay un pavoque exranjero, pero podéis pillarme alguno. ¿Qué pasa? No. Os sois tontos todos. Eh, ya se la he quitado, se la he quitado, eh. Pues tengo malas noticias, eh, señores. En todo el portal solo hay dos ojos puestos. Vale, bueno. Eso es lo de menos. No pasa nada tampoco. Ya lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Vale, vale. Bueno, nos hemos ahorrado todos los ojos para venir hasta aquí. Claro, hay varios que van pillando diferentes. Oh, desierto, por fin. Bien. Lo ha pillado esta peña, eh. 8, 9, 10. Multishot. Lure. Lure. Nada. ¡Bien! Si encerramos alguno voy a ser un desastre. Ya, hay que encerrarlo. Hay que encerrarlo, eh. Estoy yendo aquí a alguien. Encerramos a esta habitación de los teams. ¡Loot in 3 por 12! ¿Loot in 3? Ahora mismo. Sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Toma… Toma… Yo voy a ir a casa. Pero necesito piel para hacer libros. Tres de piel. ¿Hay alguna vaca cerca? Sí, o sea, estoy de donde la mesa, pero hay un cofre. Looting 3 por 12. ¿Cero qué dices? Enciérralo, o sea, me ha普ido abujer en el suelo. Veo a alguien. ¿Quién es? Me parece ir a un abogado por ahí. Vale, perdón. Felipe, en la aldea hay un baú. Nos estamos encantando. Estamos en el quinto, coño. Está en otra aldea. Tío, me cago en Dios. Vale, miremos a ver si encontramos un libro encantado. Toma, toma, toma. Bueno, espera. Vale. Te lo he tirado. Te lo he tirado. Power 3, Sharpness. Looting 3. Looting 3. Vale, vale. Buscamos Siltach. Si encontramos Siltach aquí, ya sería la hostia. Tenemos Looting 3, eh. Uy, la iluminación. Vamos a mirar ahí. ¿Estáis conmigo? No, no. Libros y más. ¿Dónde coño están los demás, tío? Eficiencia. Un libro de eficiencia 4. No está mal, pero… Si tiramos zanahorias. Hombre, eficiencia 4. Sí, no… Looting… Looting lo tengo yo. Looting tenemos, tenemos. Tenemos Looting 3, eh. ¿Tenéis Looting? Looting 3, sí. Espérate, primero que captamos lo que tenemos. Pero ya veo esto, que te he puesto aquí un libro tan guapo delante. El de aquí… Solo hay uno. Bueno, vamos a mirar a ver si hay más cosas por aquí dentro. Vamos. Pues nada. No tenemos para hacer libros, eh, Felipe, si consigues lo que quieras. Eh… Libros… Aquí tenemos un montón. Los cogemos. Sí, libros… Nosotros… No, pero… Es que estamos a tomar por el culo nosotros. Necesitamos… Buscamos vacas, si no, antes de seguir tradeando. ¿No tenemos que haber cogido… eh… Louston? Ahí… Caña no tiene. No hay más. Sí. Vale. Vale. No. Había tres solo. Bajo, KO. Bueno, pillamos un poco. Sí, no es que nada… Vamos a mirar a ver si encontramos… Eh… Sí, pero tengo una caña de azúcar. Algo que… Plantarás, sí. Voy a buscar yo vacas en un momento, para no liarla como la otra vez, que no sabéis. Un enderpallo. Hola, enderpallo. Lo de Stronghold y lo de la calavera es absurdo, eh. Sí, es una suerte bastante estúpida. Nos lo sacamos esta vez, eh. Está siendo muy bueno, eh. Y las jodidas… Tengo, tengo, killer. Tengo aquí. ¿Tiene escarbón, KO? Si lo quiero… Sí, puede estar bien. Sí, con calma, eh. Llevamos una hora y vamos ultra mega avanzados, eh. Hay que matar al dragón, hay que encontrar una en City, el tridente… El tridente es la jodida de verdad que queda. Es que no veo nada. Ya, el tridente va a ser una movida. Vale, tengo una enderpearl. Yo también tengo una, eh. Yo también tengo una, eh. Yo también tengo una. Tenemos cuatro. Yo dejé una en un cofre en donde los hornos del pueblo. Había una ahí. Es que no veo nada, tío. No sé si soy yo o qué pasa. Mira cuántas faltaban. Voy a apagarme las luces. Lo tengo a tope, lo tengo a tope. Me voy a apagar yo las luces. Pero bueno, tenemos looting. Con looting lo hacemos en un momento las enderpearls. Ahí, gracias. Lo escribo ahí. Tengo muy pocas, pero… Bueno, ahora he conseguido más carbón, si no. No veo una puta vaca. Si tienes carbón, yo tengo palos para hacer más, eh. Te voy poniendo… Vale, aquí… Te has ido por vacas, ¿no? Sí, a ver si… Pero no veo una, tío. ¿Y si buscamos ahogados mientras o qué? Es que no van a salir así. Sí, yo quería mirar a ver si había algo de looting aquí que valiera la pena. Sí. Sigue faltando lo del templo, ¿no? Lo de la esponja. Acabo de salir del nether. Sí. ¿Alguien ha encontrado uno del templo? Vale, pues espérame ahí que vuelvo. Vale, vacas, vacas. He encontrado vacas. Pues según el saldo, hay una subida así lateral. Lo que pasa es que estos no nos interesan. No entiendo. Claro. Pero bueno, viene bien para… Ah, pues hay una subida que va a una escalera. Las puertas estas también pueden venir bien para respirar bajo el agua. Yo tengo… Tienes una. Sí, mirarás todas de todas formas. Vale, voy a volver. Has tirado algo, enfermo. Hay aquí un cofre. Tengo cuatro de… Manzanas. Voy a volver para el pueblo. ¿Alguien ha conseguido shield out? Esto es lo que estamos intentando sacar nosotros. Vale. ¿Cuándo se os avisamos? Cabrón. No, yo no puse el agua, espera. Sube, sube. No, no, no. El problema es el papel ahora que estamos… Chao, esto es grande por aquí. Sí, no es grande, es grande. O sea, no es una de estas que hay en el… Que solo es el portal. O sea, es grandecita esta. De hecho, ¿dónde estás? A ver. Stray, Stray. ¡Ole! Yo quiero ir a… Mira, Lesslie. ¿Para qué he mascao? He encontrado un poco de caña, Alex. Ah, pues tenemos uno, eh. Solo necesitamos dos más y ya está. No hay nada más. Con un libro y estamos listos. Tengo cuatro de caña más. Pues ya está. Vamos al ciudadano que está por aquí. Deberíamos intentar buscar Siltach encantando… Es grande, es grande. No, Siltach lo estamos sacando nosotros con Aldeanos. Ah, vale. Ya hemos sacado el looting 3. O sea que… Sí, las jodidas es lo del tridente, pero es lo mejor con Siltach. O sea, con looting. Cantemos. A ver, Kilian. Y la esponja. Oh… Yo me subo, así nos perdemos los dos. Mmm, vale. Tendría que ADR. ¿Dónde estás? Te he suelto. Espérate, espérate, espérate. Este es el de looting. 2500. Estoy. 300 de 2500. Alá, aquí queda. Vale, aquí hay uno suelto. Eh… Vale. Ah, pero es el bebé, coño. Tengo el bebé. Tengo el bebé. No, pero esto es… ¿Qué está haciendo, wey? ¡Wow! Fantástico. El Ender Crystal consume una perla. Yo no me acordaba, así que necesitamos otra más. Vale. Bien, bien, bien. Si eso ya con looting, en cuanto podamos ponerle una espada se acabó. Se va a hacer de noche de transformas, eh. Dime, dime. Kau, vete por aquí, que esta es más grande por aquí. Ya no van a pillar profesiones, eh. Uh, mira. Ya, ya, nos alejamos y vamos a farmear… Eso no me va a dar. Sí. ¿Por dónde estás? Estoy… A ver… A patatas, tío, ¿qué? Apunta… Voy a apuntarlo, tú. ¿Eres el mío? Sí. Estás muy abajo. Vale, ahora te veo. Sí. O mierda. Joder, tengo bloques, tío. Es muy atípica esta Stronghold, pero muy atípica. Es rara, sí. Se mezcla con estructuras de drone, de ahogados… Podemos buscar Marta, mira a ver si encontramos… Podría venir bien para allá. Ya, pero es que… Para allá acaba la nieve. Para allá acaba la nieve, derecha. ¿Dónde? Te sigo, te sigo. A ver, la cosa es que voy a tirar cosas, porque es que si no… Tiramos y nos damos vueltas por el puto Marta. Y luego, cuando sea de día, volvemos otra vez al pueblo este que tengo las coordenadas. Ostras. Claro que sí, toca el campanolo. Ah, es que no veo nada. Pues acaba la nieve, pero sigo habiendo un montón. Hay armadera que no tengo. Yo no sé si es por el brillo o lo tengo todo por el brillo. Ah, está haciendo brillota, nada, nada, nada. Ah, está en él. Vale, oye, yo tengo ya cactus, ¿vale? Para la movida esta. Pequeño Rich. Es que te deberías poder. Pongo el lado de donde estábamos encantando. Bueno, que no se ve un montón, pero se ve… ¿Qué quieres poner? No puedo ver muy poco. En vez de encantamientos, le he vuelto a poner donde estaba. Dale, caña. Ender Chest. Ole. ¡Bien! ¡Ah, mira, te veo! ¡Bien! Uy. Vale, nos quedan una hora y cincuenta y dos. Nos quedan las cosas más difíciles. Y dale. Vale, en las troncoles estas a rebosar de… de ahogados, ¿eh? Pues mira, mejor. Mejor. Bueno, pero… Vente, vente, vente. Yo voy al mar, ¿qué? A la mar. Mira, mira. Hay una espada aquí que me ha metido un diámetro. Lo veo. A lo mejor no encontramos ninguno, pero… Bueno, y lo del disco. Lo del disco también es una suerte. ¿Al disco no está? Sí, sí, ya está. Sí, sí, ya está. El disco ya está. Hostia puta. Pues es de noche. Igual me quedo aquí. No, que ya tenemos el disco. Mira, caos. Mira, por aquí hay más. Ven. Voy, voy. Hoy, oigo otro. Oh, espérate. Está lleno. ¿Dónde está el mar? Está marco. A ver si tiene tridente. Sí. Sí. Recordad que podéis dormir sin pasar el día para que no se spawnen phantoms. Hostias. ¿Tienes lana, ves? No. Porque creo que estamos ya en el punto de… Nos podemos meter bajo el suelo, otra cosa. No, a ver. Podéis luchar contra ellos. Pero yo, por ejemplo, voy a echar un sueñecico y me salgo de la cama. A ver si vemos ovejas, vamos a pagar por ellas. A saco. Aquí, vacas. Mata las vacas para tener comida, eh, porque… Súper bueno. Vale, entonces tenemos esto aquí. Un diecisiete filetas de bajacruzos. ¿Qué quiere el horario? No sé, te voy a hacer cero. Que quiere que se haya ahora. ¿Sabes por dónde pillamos el barco antes, Chinchete? Pues ahí. Un para abajo aquí. Hay una camita aquí, ¿no? Sí. Vente a cero. No, menos ciento ochenta. Ven a la cama aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahora, el quinto coño con el nivel de looting, tío. Uf. Estaría guapísimo. Phantoms. Se han spawneado Chinchete un segundo. ¡Ay, ay, que vienen, eh! ¡Felipe! ¡Ohhh! ¡Ohhh! Joder, que son pocos. Me van a jacar de la cama. ¡Dios, dios, 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 dios! Salte, salte, salte tú, salte. Tengo… Esto es un desastre que nos van a matar. Tengo una sopa sospechosa. No, no, te matan lo mismo, no lo hagas. Me la como. No tienes cojones. Me cago en… ¡Uuuh! Por cierto, tengo patatas ya también. Me faltan zanahorias, ¿vale? Yo me escondí en un agujero, eh, Felipe. No quiero saber nada. Pero bueno… Tío, ¿qué hago? Escóndete. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Me cago en Dios. Hazte un agujero. Hazte un agujero en el suelo, eh. De lo que he visto nada, no cao. Pero que no tengo palo tampoco. Yo he muerto. Da igual, es tierra, quítala. ¿Has muerto 12? Voy a tardar un cristo, tío. Está un poco abajo. Si te mueres algo a buscar el libro. No creo que llegue a encontrar… Anda, espérate. Me muero el saquísimo. Tienes cinco minutos para encontrarlo. Ahora me van a matar otra vez. ¡No! Voy a buscarlo. Espérate. No hace falta que duro más. Es más… Es que… Estaba cansado. Era un lugar donde había unas escaleras que bajaban y después he bajado un poco más. Vale, ahora tenemos un punto en el que no sé qué continúa. Tela araña, píate la araña. Todas las arañas… ¿Te has escondido, Felipe? ¡Ay! Me he escondido. Vale, vale, pues ya está. Esperamos, tío. No nos podemos arriesgar a perder looting. ¿Había unas celdas o algo? ¡Uuuuh! ¿Había? ¿Qué? ¿Celdas o algo? Sí. Me he tenido tetas. Sí, bueno, verías todos mis ítems, ¿sabes? Porque estaba ahí… Esperas todos mis ítems por el suelo. No, aquí no es. Me cago en la leche. No, creo que era debajo de la isla. Eh… Porque hacía unas escaleras que bajaban y dije… Esto baja más. Espérate, espérate. ¿Y qué te ha matado? A ver, voy. Un esqueleto. ¿Se puede ver en algún sitio los bloques que tenemos lo que nos falta? Mmm… 8 de 16. Nos falta la mitad. 8. Vale, oye, para la sopa esta loca solo hace falta una zanahoria, ¿eh? Tengo yo una zanahoria. Yo he dejado una zanahoria en… Sí, pues… Yo tengo una. Pues ya está, porque tengo la carne y tengo una patata… Zanahoria y patata, he dejado dos cosas. Me vuelvo otra vez hacia donde estabais, ¿vale? Más para abajo. ¡Ah! Aquí hay. Dos hilos, justo. Toma. Where are you? Pero era abajo del tubo, ¿sabes? Vale, he encontrado… Acabo de encontrar una… Isla de sed. Que le interese. Vale, yo uno. Mata las vacas ya. Mata todas las vacas para que todos tengamos comida. He encontrado… Riz, vea lo que tiene delante. Venga. Lo veo, lo veo. ¿Qué coño pongo? ¿Palos? Yo sin Lili era un pato lo mío. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo necesito. No te preocupes, Lili. Si lo encuentras bien y si no, pues ¿qué le haremos? Pues también. Eh… Si no tendré que hacerme un set nuevo y ya estará. No te preocupes. Oye, ¿qué va para con los cerebros de la gente esta del…? Joder. Qué tensión. Qué rabia, tío. No te preocupes. Pero sí ha sido buena. A ver aquí, a ver aquí. A ver aquí, a ver aquí. Porque he encontrado yo en un… Lo he encontrado tú y yo, Lili. En un momento ha sido… Ahí está. Ah, no, no, no. Es lo de la calavera. El patrón con calavera. Uh, genial. Maravilloso. Eh… Me voy a… ¿Podéis avisar cuándo saca de día? Sí, por favor. Estamos bajo el suelo. Jajajaja. Vale. Es bit night, además. Es que no podemos perder el loot in 3. Es que no podemos. Yo estoy encerrado cocinando vaca y ya está. Bueno, no puedo hacer nada más. Vamos a coger madera a saco por algún motivo, Ritz. No veo nada, tío. Sí, vamos a coger madera a saco para los puentes de Lend y además para… Por si alguien necesita… Ah, sí. Voy a cocinar los filetes mientras que tengo un montón. Y ahora, por… Si… Si tuviera más fin, pues a caso tuviera que… Espérate, vamos a hacer un repaso de qué necesitamos. Si encuentro gravel, puedo pillar más… Más esmeraldas por si hiciera falta para el trado del libro. Eh… Fanta… ¿Quién es gravel, Alex? ¿O Flint? ¿El qué? No tengo inmortalidad. No. Hay que encontrar un outpost, eh. Sí, ya tengo yo un outpost, tengo yo un outpost. Ah, vale, vale, vale. Fantástico. Pues dale caña, eh. Es que… Claro, lo digo, pero… Jajaja, lo siento, tonacho. Vale, vale, vale. No, no, si no es culpa de nadie. Es que somos muchos. Estamos todos aquí a la vez. Sí, estamos todos. Mucha tensión. Es complicado, es complicado, es complicado. Si no pasa nada. Más lo he dicho. He encontrado uno… Yo no he enterado, tonacho. Genial. Pero te debes en eso. No lo encuentro, eh, Kau. No, tranquila, no pasa nada. ¿Y Monumento? ¿Alguien ha visto Monumento? No, no me ha visto Monumento. Estábamos buscando otros ahora, pero… Sí. Ah, yo tengo 10 plataformas para hacerte, eh. Sí, no. Yo cuando haya matado todas las vacasetas iré por ahí a formear… Nos dividimos, eh. Nos dividimos, eh. ¿A dónde lo dividimos? Ya lo han pillao, creo. Cada uno a un lado distinto a buscar Monumento y… Y lo que sea. Alexi, pica un poco alrededor para buscar… Hace falta dos de Flint para sacarlo detrás de Arpalos. Hiciera falta más emeraldas. Ah, vale, sí. Si no estoy haciendo nada. Por eso. No. Si encuentras un poco de gravel… Vale, pues yo voy a ver si encuentro… Ahogados con Privet. Joder, chaval. Si hay ruinas aquí de estas, eh. Qué pasada, tío. ¿Saben como cosas azules que pasan? Ahí… Puede haber diamante aquí, ¿verdad? Eh, no. En las ruinas de ahogados, no. No, ¿verdad? Riff, ¿has tirado el hilo que te he dado? Sí. No necesitaba al final, te lo he dicho. Gentuza. Oh, yo tenía un diamante. Con todo su cariño que te ha hecho ese hilo, tío. Escucha, que me tiro y me voy a tomar una araña pa' él. Toma, chincheto. Pumba. Eh, me voy a llevar una mesa de encantamientos. Tram. Me encanta. Es que esto es una locura de grande. Uh, peto de diamante. Buar. Es muy típica, la estronjol esa. Es muy rara, o sea… Es enorme. O sea, encontrarte una debajo del mar, normalmente, suele ser… Que solo encuentras el… El portal. Pero es que esta… Vale. Desde hace unas versiones no, eh. Desde hace unas versiones… Es que esta es entera. Es entera. Sí, es súper bonito. Y se ve todo, ¿no? Sí, pilla… Es súper raro. Pilla un poco una isla. Pero ya está, eh. O sea… A mí me molaría que te ha llevado el… Te ha llevado el yunque. Sí, me vendría ahora mismo una espada nueva. Aquí va casetas pocas, eh. ¿De dónde estoy? ¿Quieres que te diga mis coordenadas? Voy a salir de aquí, yo creo. Avisa cuando sea de día, por favor. Sí, sí. Puedes de noche. Puedes de noche. Queda poco. La chincheto. Estoy en 636, 5000. Nosotros estamos también bastante asqueados. Solo he encontrado una. Anda. Sin touch, hace falta para el vine. Ya, a ver si… Si hace de día, nosotros tenemos aldeanos. Preparados. Yo os aviso. Está a puntito ya, yo creo. Sí, ya sabemos. Sí, ya sabemos. Exacto. Vale, pues vamos para arriba. Está maldiciendo. Vale. Mira, está maldiciendo. No te cuento nada. Hostia, en el tesoro puede haber para… Diamantes para la espada. Vale, a mí… O me deis una… Una… Actividad que haces. Sí. Y voy matando esqueletos. Y hay… ¿Y hay una más humana en el spawn? Al lado. Al lado. Y está juntado a una… Sí, sí, sí. Está bien. Puedes salir. Sí, sí, sí. A la libros. Corazón del mar ya lo teníamos. No sé dónde estás, pero puedes salir. Estoy… 80… 72… Menos mil doscientos treinta. Pues esta SID se ha ganado aleatoriamente. Igual estoy dentro de una montaña. Sí, sí. Estás por una montaña seguro. Está pidiendo la SID. Voy tirando para arriba. He pillado un poco de gravel por si hay que hacer esto. Lo podemos hacer… He encontrado perforación y filos. ¿Qué queréis? Vale. Oh, enderpearl. Tengo enderpearl, ¿vale? Nice. Hey, bitch. Hello. Hombre, he quedado… Yo lo he perdido todo, pero… ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Sí, esto me viene muy bien. Gira, gira, gira. Toma. No tengo comida, ¿eh? Comida, tengo cuatro de… Pero tío, si más… Aquí, derecha, izquierda tuya. Ah, vale. Vamos para allá, ¿no? Sí. De nada. Voy a mirar a ver si encuentro más, porque veo que por ahí se alarga un poco el tema. Vale. ¿Cuántos pillos de gravel? 11. Y me voy con Lili. Perfecto. Perfecto. Eh, Felipe. Hay uno en el chat que se aburre. ¿Estamos en otro pueblo? Sí, seguro. Sí, 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 es otro pueblo. Yo me cago en mi estampa. Lo que nos ha costado encontrarlo. Vale, tengo para hacer cama, ¿eh? ¿De cuánto nivel necesitamos la raid? Bueno, si hay camas en el pueblo. Eh… En difícil creo que con lo que tengas ya llega, ¿eh? Yo también creo que… Solo tengo uno, ¿vale? Nivel 1 me quedo. Creo que sí. A nivel 1 en difícil debería. Pero… Yo no lo tenía… En diciembre llevaba nivel 2 o nivel 3. Por si quieres. Pero vamos. Vale. Os voy a decir de todas maneras… Voy a poner las coordenadas… Toma… Sí, ponlas. Eh… O si te faltan más esmeraldas… Panos… Eh… Flint y gravel… Pues no llevo mierda tú encima. Y madera… Vale. Pero tío, si es tío lleno de basura. O si te faltan más, ¿no? Me pongo ya a hacer lo de renunciar libro. Este tío se le ha ido a la puto. Bueno, claro… ¿Con esto lo tenemos o no? No, no, no. Tengo yo conejos. Tengo yo con los únicos árboles esta gente. Sí, pero tengo yo todo, ¿eh? Vale, vale. Ahí está. ¡Bien! No me interesa. Podéis tirar conejos, tetas, zanahorias… Patatas, cuencos… Vale. Todo eso lo podéis tirar. Vale. Fuera. Lo de conejo. Lo mejor. Lo podéis comer. Vale. Estoy al lado de… No pillen… Todavía no. Ni lo pierden. Tengo comida… Tengo comida… Pa' aburrir, chaval. Hay que esperar todavía. ¿Qué tal? Si voy a buscarte, ¿o qué? No, no. Si me vuelvo, me vuelvo, chinche. Porque… Aquí no hago nada ya. Ya tengo… Ya, ya lo he hecho. Ah, ya tienes el muñeco. Nada, nada, nada. No, no tengo el muñeco. Tengo el efecto. El muñeco lo tengo que conseguir con un array de… Eso es. No corras, cabrón. Entonces… Sharmless 5 tiene, tío. ¿Por cuánto? Pues nada, 51. Ah, vale. Nada ha pasado. No nos da. Pero joder… Pues es verdad. Mételo. Espera, espera. Que se meta aquí en la casa. Ese es el de los palos, ¿no? Se ha hecho Fletcher, hijo de la gran puta. Está aquí, espera, salguito. Dale palos, como si no hubiera un mañana. Ya, tarde. Vale, pues soy tonto. Espera, espera un momento. No, no, no. Te encierro con él. Sí, 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 sí. Vale, te dejo con él. Me hace un trae de mierda, eh. Te pillo más madera. Dios, cordiales 5.000. Sí, estoy muy lejos. Tienes que hacerlo tú, eh. Tienes que hacerlo tú. Me devuelvo, me devuelvo otra vez. Me devuelvo a ver si no me encuentro en ninguna aldea. Me ha sacado cuatro esmeraldas, eh. Vale. Defecto. No tengo más. ¿Cuánto dura esta? Yo tengo 20, yo tengo 20. ¿30 minutos? 40. Dame 20. Tenemos al pavo ese para atrodearle. Déjate sobra, tío. Una puta vida de vacasetas, en serio. Oye, ¿puedes ponerla así del mapa o de otro…? Luego la ponemos. ¡Sill touch por 10! ¡Sill touch, sill touch! Vámonos, vámonos. Alex, te paso. No quiero ser atrode por si acaso. Vente aquí. ¿Cuántas esmeraldas tienes? Tengo 20. Dámela, dámelas. Bueno, de verdad, soy gilipollas. O sea… He tirado piel y… A ver si podéis conseguir como un montón de libros. He tirado sembraldas también. He tirado todo. Si me pasas un libro, lo pillo. Y las sembraldas. Es que no quiero ni cerrar el trade, por si acaso. ¿Pero cómo cojones te dio un puto libro, tío? O sea, créalo y me lo das. Te he tirado delante piel y caña. Vale. Sonachim, vaya a buscarlo. Es que no quiero ni chaparlo. No me jodas, que no tengo una puta mesa de crafteo, tío. Estoy volviendo otra vez, estoy volviendo. Espera, espera. Pero vuelves hacia una aldea, ¿no? Uff. Vuelvo hacia los dos bien baratos, tío. Con esto nos vamos a… No volvemos, sí. No volvemos, no volvemos. Hostia, de verdad. Ahí estará el idioma de Siltach. Además, yo necesito hacerme una espada nueva. ¿Alguna? ¿Libro? Te lo paso, ¿eh? ¿Esmeraldas? Estoy intentando… ¿Las he tirado delante las, tío? Te las estoy tirando, ¿eh? Vale, vale, vale. O sea, jungla, hielo, vacasetas… Pero qué mierda. Tenemos Lutin y Siltach. No volvemos para el pueblo, ¿no? No volvemos. Infinity. Infinity. Y mesa, idioma mesa también. Cuatro libros mínimo de Infinity. Bien baratitos, que deberían de salir. Uff. Vale, pues entonces hay que pillar más madera entonces y hacer trades. Este pavo está aquí. Voy a hacer a este. Hay que pillar más madera y hacer más esmeraldas, ¿eh? Voy a pillar madera, voy a pillar madera. Me cargo a este. Sí, además yo no encuentro de triste, ¿eh? Yo no encuentro ya abogados así… Colosetes. Creo que me tengo que cargar al pavo que… Al que le tome ahora. Hemos matado como tres, ¿no? Sí, con tridente hemos matado tres. Si me ha pedido esta de los demás, lo siento. Hay que matar siete más y esa es la probabilidad. O sea, matando siete más tenemos un cien por cien. ¿Qué es todo? Funciona así, pero bueno… Voy a pillar madera, voy a pillar todas las emeraldas que pueda. Yes. Vale. Vale, tú has ido a buscar el templo del mar, ¿no? No, estoy intentando encontrar un océano para lo del tridente. Pero si está al lado de las vacasetas. Sí, sí, el océano está en spawn, ¿eh? Una vez que encuentras un océano, si lo exploras todo y en los monumentos no hay… En las ruinas no hay ningún bicho, te vas a otro océano. Claro, directamente. ¿Habíamos esponja o no? Sí. Esponja si hacía falta. ¿Y hemos encontrado algo al respecto? No. Vale. Joder. Estamos todos con el tema de tridentes. Sí, sí. Oye, encontré un mapa y estoy buscando el tesoro. Si estáis con el tridente, podéis venir al pueblo y estudiar el looting, ¿eh? Si queréis. Eh… Oye, una cosa. Felipe y Álex. Dime. Si me decidas perdonar vuestro poblado y os quedáis… Menos doscientos, menos mil quinientos. Vale, voy yo para allá. Vale, estáis lejos, pero voy y nos zurramos con estos cabrones. Pilla dos libros y hacéis… O sea, pillad el looting. Está aquí en mi mente. No, no. Que digo que… Que viene el… Claro. Vente, vente. Que viene el efecto chungo, ¿vale? Vale. Había otro… Vale, ¿de jungla necesitamos algo? No. Nada. Menos doscientos, menos mil quinientos. Vale, estoy un poquito retirado, pero vale. Yo estoy yendo para allá. Había otro pueblo de camino en la nieve. Igual te salta antes. Decidme coordenadas y ir para allá. Les ha puesto antes a lesmerchad. Estoy detrás tuyo. Menos doscientos, menos mil quinientos. Decid que necesitas ayuda porque yo estoy aquí en el Stronghold, pero no… Es un chincheto. Es un chincheto. Es un chincheto. Es un chincheto. Hola, chincheto. Estoy sacando emeraldas, eh. Para la carrera. Frost Walker tiene el tonto. Voy un poco para allá. A ver si encuentro… No sé. Siltach otra vez. Era menos doscientos, menos mil quinientos, ¿no, Felipe? Sí. Tenemos siltach, tenemos el looting, tenemos de todo ya. Sí, falta el… Sí, falta el… Para la pelea de Estaragón y… Y que no hay mendings. No, pero están lejosísimos, eso. Que no hay mendings. Yo tengo mendings, eh. Ya no sé. Pero no vale para nada, duro. Aquafinity por cinco, pero bueno. Como me salte… Como me salte… Como me salte… Como me salte una raida mía. Pero tenemos lucho, o sea… Que salte una raida mía. Vamos a buscarte. Este aldeano está rotísimo. Si me encerraré o algo, tío. Tienen que cambiar los dos aldeanos, eh. Esta… Esto es una barbaridad. Esto de los trados está roto. Está roto. O sea, estáis ahí dos… Está roto. Estáis… Reventándolos. Toma, Felipe, por si acaso ocurre. Reventándolos. Dos libros. Vale, gracias. Y esmeralda. Para hacerle un trado una vez, ya se lo que a lo bueno. Creo que se ha hecho tarde… No. No ha sido. ¿Hacía falta algo de barco? Vale, compañero. He encontrado otra villa… Y me coordenadas. Rich, ¿qué coordenadas? Sí. Eh… Cuatrocientos menos mil cuatrocientos. Menos mil cuatrocientos. ¿Qué centrada? De gracia. Está igual, acerca de Alex y Felipe. Ah, la mujer es la misma. No, no, no. No, no, no. No, la nuestra es menos… Es menos doscientos. Estoy más cerca… Estoy más cerca de la tuya que la de ellos. No pierdes nada, eh. Yo me animo, eh. Vale, ya hemos pasado la hora. Escúchame. Estoy en trescientos y tres mil seiscientos. O sea, que voy para allá recto. Madre mía. Noches, don Nacho. Hablamos hecho mañana, pasado. ¿Qué? No, chame que voy en barca. Voy en barca. Voy disparao, tío. Al ETP, Rich. Voy como un tiro, tío. Ya ves. Voy disparao, Nacho. ¿Sabes qué? Cinco mil bloques… Un poquito retirado. Tengo cinco emeraldas más. Yo creo que son veinte minutos. No va a poder porque… No pide entrar desde ya, eh. Y no podría. Pues creo que yo tengo una más cerca. Eh, doscientos menos cien. Ah, no, pero esa está vacía. Nos piramos… Está vacío, ¿no? Hacia el otro pueblo. Intentamos pirar enderman. Y cosas. Aquí, aquí, chicos. Don Nacho. Doscientos menos cien. Es que estos ya no hacen… Vamos a la anterior, a la que teníamos de hielo. Sí. Vamos para allá y… ¿Hacia dónde es? ¿Lo han mirado? Doscientos menos doscientos. Vale. Lo has dicho tú antes. Alex, ir a donde dice chinche, porfa. Ah, la tarta la hemos hecho al final. Doscientos menos doscientos. ¿La qué? Doscientos menos doscientos. Vamos a ver. Doscientos menos doscientos. La tarta… La tarta está hecha. La tarta está hecha. Vamos a hacer… Para allá. Para el totem, ¿sabes? Para el totem. Yo creo que no. Sí, porque aquí nadie más contesta. O sea que va a ser… ¿La tarta, chinche, chinche? Sí, sí, la tarta está hecha. Sí, sí, la tarta está hecha. Sí, la tarta es lo primero que dice. De hecho, es lo único que ha hecho. Vale, fantástico. Y yo como observer. Bueno, yo no he hecho nada, así que no os preocupéis. Espérate. He matado a unos manifestantes y me han dado un debut. Doscientos menos doscientos. Manifestantes. Vamos con Nacho. ¿Cuánto te queda, Nacho? ¿Quieres que vaya a buscarte? ¿Para qué? Si vienes vas a tardar el doble. Lo que tardes es venir… Ya. ¿Quién estaba en menos doscientos menos mil quinientos? Vale. Nosotros estamos yendo a la aldea que ha dicho. Estamos volviendo. Ah, estoy en la aldea del looting 3, eh. Estás en la aldea del looting. Estás en la aldea del looting. ¿Doscientos? ¿Doscientos menos doscientos ahora? ¿Has encontrado al aldeano? Sí. He encontrado al aldeano en looting 3, sí. Pues le he pillado un libro ya. Veamos si quieres otro. Vale. Doscientos menos doscientos. Bueno, con una del looting es suficiente. O sea, solo hay que… ¡Ja! Pero esa persona que tenga la espada tiene que ir a cazar. Vean, yo tengo el libro que no le he encatado todavía. En cuanto os veáis lo paso alguno que tengáis. No, podéis cazar tú perfectamente, sin problema. Necesitamos un yunque. Ese es el problema. Yo también. ¿El yunque lo tengo yo? ¿Estáis muy lejos? No. Estamos… O sea, cero menos mil doscientos. Ahora mismo. Cero menos mil doscientos. Venga, pues voy para allí, eh. ¿Te esperamos por aquí? Vamos al cero, vamos al cero. Ya está al lado. Si os veis a cien, me hacéis un favor. ¿A cien? Oye, de doscientos… Me voy a pirar de aquí, por si… Vamos a cien. En vez de cero, a cien. En positivo. Nada, no hay clientes. ¿Te ríes? Hay que ir a doscientos. Hay que ir a doscientos. Sí, hay que ir a doscientos. Sí, hay que ir a doscientos. Siempre lo que está ahí ya está. Venga, que lo mula. Mesa, Ice Spice, Plane y Jungla. Todos. Sí, yo los he visto, creo. Es así mola, eh. Sí, está siendo una locura. No mola que he tardado mucho en encontrar un desierto. Mucho. Para nada, al final. Bueno, para nada. Al final otras cosas han sido mucho más fáciles de lo que deberían. Lo de los discos, lo de la calavera… Estamos en cien, eh. ¿Dónde estás? Estamos… Se me ha pasado yo. Te has pasado tú. De la emoción. Me he alejado de la aldea, eh, por si acaso. Y nos faltaba el cactus, ¿no? Pero lo habíamos cogido nosotros… No, lo tenía yo y lo he perdido. No, tengo yo, tengo yo cactus. Ah, vale. Lo has perdido, lo has tirado. No, se ha muerto. No, no, me muerto. Cuando… Me murió, güey. Sí. Síiii. Ah, no, digo… He entendido… Cúbreme de leche y digo… Sí, cúbreme de leche. Pero… ¡Tona eso! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿De leche de vaca? De vaca, vaca, vaca. No os veo, eh, Alex. Estamos como en una mini montanita… Es que hay mucho bosque. Hay strikes. 100… Espérate. 100 menos… ¡Eh! Ah, vale. ¿Un tridente? ¿Lo hemos conseguido el tridente? ¿Qué tenéis? Hay un tío con tridente, eh. Espérate, 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 espérate. Ponte el looting, ponte el looting. Sí, 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 sí. Está ahí Rich. Rich, toma el libertad. Looting. Dispara a ti, eh. ¿Cómo hacemos? Alex tanquea. Viene aquí, viene aquí atrás. Me está dando, me está dando. ¿Cómo lo saquemos aquí, tío? ¿Cómo lo saquemos aquí? ¿Cómo lo saquemos aquí? Ya es la polla esto, tú. ¿Cómo me está poniendo? También te lo digo. ¿Cómo vas? Me está rompiendo el escudo, pero de una manera… ¿Vamos? Lo da, lo da, lo da, lo da, lo da. Dime que sí, dime que sí. Lo da. Hijo de puta. ¡No! ¡Qué pena! Hijo de una hiena. Pero vámola, vámola. Ya, tío. Una hiena. Vale, vale, vale. Bueno. Eh… Bueno, vamos hacia el pueblo ese, ¿no? Joder, chaval. Vamos. ¿Estás bien? Alex, estás bien. Me ha puesto menos finísimo, eh. Bueno, yo no veo nada, pero… Me ha roto el escudo, básicamente. Vamos a la villa para ayudar a Tonacho… 200. Coordenadas, coordenadas. Son las coordenadas… 200 menos 200. No, no, no. A esa no. A la que le cuadra mejor a Tonacho. 200 menos 200. 200 menos 200, vale. Sí, yo estoy a dos mil bloques. Dios, Dios, Dios. Aquí a la derecha. Eso a dos mil, nada. Ay, un creeper. Ay, un creeper. Ay, un creeper. No, 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 no. No tardo nada, tío. No, 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 no lo digo. Joder, cómo me están poniendo, tío. O sea, estaba cinco mil bloques. No, no me lo ponen. Joooooooy. ¿Qué ha pasado? Me ha reventado aquí entre mil. Joder. Me llamo Lily Gross y me gusta abrazar creepers. Joder. Bueno, por lo menos… Hay mucha violencia, ¿sabes? Joder. Joder. Me toca hacer un escudo. ¿Sabes por qué te ha pasado eso, Lily? Porque has estado mucho rato… Me toca hacer uno, sí. Jajaja. A ver, entonces es menos 200, 200, ¿no? No. No. 200 es menos… Al revés. Ah, 200 menos 200. Vale. Vale, ya la veo, ya la veo. No, tío, las naltanas. Pero lleva con vosotros. Qué rabia. No, no, no. No, no, no. Tengo unas cuantas perlas, creo. Tengo unas cuantas perlas, creo. A ver, este me va a dar otra. Allá es. Perraco. Qué pena de no tengas el looting, tú. El bioma de mega ponzoña. Aquí. Qué rabia. Joder, es la polla que soltara el tridente el tío ese. Que estaba él solo en el río con el agua a la cintura. Uy, ese molado. Agua a la cintura. Hizo con looting eso. Sí, tío. Looting 3. Con looting 3, sí. Con looting 3, sí. Que looting 3, a lo mejor… Vino mal que yo no encontré ninguno, tío. Porque no lo senté en la vida. Tío, hay un spawner de… Joder, hierro. Me están dando de todo estos, eh. Keeler, cuidado. ¿Qué pasa? Keeler, ¿qué haces en creativo? Coño. Perdón. Es una combinación desde aquí. Cuidado con… Nos han pillado, eh. Acabo de encontrar. Oh, wow. Me he encontrado… Me he encontrado un spawner de huevos de dragón. CN, F3, B, F3… Y… Le das sin querer y pum. Si no pasa nada. Si hubiera sido Chincheto ya te habrías metido un puñetazo, pero… Ah, sí. Chincheto en medio segundo de creativo… Chincheto en medio segundo de creativo se pone… ¡Ay, ay, ay! Que vienen los dragones del espacio estos, eh. ¿Has dormido? Dragones del espacio. No. Hazte la cama y duerme. Dale más. Me ha metido en una cama del pueblo. Este desierto… Y este desierto a 1500 bloques, que clase de broma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que vienen! ¡Ay! Pantons. Un montón de Endermans y solo una puñetera perra, ¿en serio? Sí, en serio. Yo no veo ni un Enderman, tío. No, con el Lutin 3… Dame un segundo. No tengo… No tengo madera. Mmm… Espera, te pillo yo algo de madera. Aquí cerca. Oh, un Enderman. Y tengo Lutin… Enderman. ¿Qué Enderman? ¿Dónde coño es madera aquí ahora? Vale, aquí. Uy, vaya ahora. Casi llego a Farlan. ¡Ay, Dios! Yo también, venga, que estoy llegando. ¡Ay, que hay varios! ¡Madre mía! Tiene que caerme dos alqueros de estos ahora. Estoy llegando, estoy llegando. Oh, dos Enderman, dos Enderman, dos Enderman. Ahí para acá. Vale, yo estoy contra uno. Uno… Y dos. ¡No! ¡Me mata, me mata! Yo creo, Felipe, que no ha dormido. Habrás hecho lo que he hecho yo. Yo he dormido, yo he dormido. No, pero has seteado el spawn point, que no es lo mismo. ¿Eso no cuenta? No, tiene que ser de noche. A mí no me están atacando de todas formas, eh. ¿No? Me están atacando a mí ahora. Creo que no cuenta, eh. A mí no me están atacando. Joder, me has traído la justa para… Para hacer una. En la aldea de dos… ¿Qué supongo? Pues duchad vosotros… Ahora. Quedamos a ver… En por culo, vámonos. Vale, porque estoy a mil bloques, eh, de la aldea. ¡Pero que vienen, eh! Que siguen… Están aquí, eh. Estoy mirando a ver si hay Endermans o… No atacarán ahora, tío. Me da miedo, eh. Yo tengo una también. Vale, entonces, Rich, ¿no vas a ir a lo de la aldea esa? ¿Qué va por ti? ¿Cómo que no te ataca? No, que esto es violencia, eh. Pero bueno… Vamos a… ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa con estos? A mí no me decís solo con la raid, eh. ¿Dónde estás? Estamos intentando llegar. Te lo juro. Vale, no te lo vas a pagar. Lo que pasa es que tengo que conseguirme hierro y eso. Lili, toma. ¡Cuatro Enderpearls! ¡Ya está! ¡Cuatro Enderpearls! Voy, 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 voy. Ese fue el looting, coño. Viva el looting. Y no sé si tengo… Tengo seis más, pero… Vale, gracias. No, 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 no. Si te hace falta, no. No, no, ¿qué va? No me hace falta para nada. A ver. Gracias. Si podéis, guardad las manzanas de oro para el dragón. Comed cualquier porquería. Cinco flechas de estas locas. Yo antes he comido como cinco manzanas para ir a ver solamente la balada. Maravilloso. Ah, bueno, sí, tenemos pociones. O sea, bueno, no tenemos melón. El tinte cian lo tenemos. Sí, tengo yo melón. ¿Sí? ¿Y tomadera? Tomadera. A ver, somos unos cuantos. Igual el dragón dura tres segundos también. Sí, pero hay que ir con Infinity. O bolas de nieve. Uff. Buenas de nieve. Ya, ya, ya. Qué paga. Lamentable, pero vale. Para romper las torres. A ver, os digo una cosa. Para las torres, sí. El pueblo está aquí. Espera, espera, espera. Tenéis vosotros el shield touch, ¿verdad? Vamos a juntarnos. Lo metemos y así podéis pulsar el Dender 3. Vale. Y metemos buenas de nieve. Vale, vale. ¿Dónde estáis? En el pueblo. En el pueblo de Tonacho. ¿El pueblo arriba o abajo del pueblo? Lejos. 200 menos 400. Ahora mismo. 200 menos 400. Estáis en el otro. Ahí hay aldeanos. No me quiero acercar por si acaso. Sí, sí, sí. Hay aldeanos. ¿Estáis vosotros ahí? Sí, yo estoy al lado. Ah, vale. Si estáis en el pueblo, vamos. Vamos para allá entonces. Vale. Pero escucha… Yo no veo aldeanos, Lili, por aquí. Sí, he visto aldeanos. He visto uno durmiendo antes. En 200 menos 200. Mira, aquí hay uno, mira. Killer. Vale, voy. Vamos a llevar a toda la familia aquí con nosotros. Es 200 menos 200 el poblado, ¿vale? Sí, sí, sí. 200 menos 200. Estamos ahí, Felipe y yo. Mira, tiene bolas de nieve. ¿A cuánto estás? Estoy asistiendo. Vale, voy a cerrar aquí, para que no salga. Sí. Igual deberíamos… Igual deberíamos esperar a que amanezca del todo, eh. Antes de hacer una raid. Claro. Sí, sí, voy a llegar con el día empezado, eh. Joder, eres como Gandalf, tío. Mira, aquí hay otro. Sí. Pero en alcohólico, tío. Otro aquí. Fuck. ¡Ay! ¡No! ¿Te imaginas ahí, güey? Pero bueno, ¿de qué vas? ¿Qué pasa? Escucha. Pero tío, que yo voy con un escudo, qué asco verlo, tío. Mira esto. Mira esta porquería de escudo. A mi pico le quedan 16 de durabilidad. Esto está en la basura. Hay un montón de aldeanos aquí. Joder, qué guapo, tío. Hay un montón de aldeanos. Acabo de ver la isla de vacasetas. Están todos durmiendo. Están todos durmiendo, ¿eh? Mata los cuadazos, cabrón. ¿Qué ha pasado? Es que esos tienen looting. No, killer. Ya, ya, pero... Looting no tiene... Lo tiene Rich. Lo tiene Rich. Tengo el loot y yo. Lo tiene envenenado. Vale, ¿dónde había aldeanos aquí? Que me pongo yo encerrado. Tiene el Fletcher ya, eh. Yo creo que... Hay que encerrarlo, ¿no? Mira, por ejemplo, voy a encerrar este aquí también para que no pueda salir. Vale, vale. Vale, vale. Vaya aldeanos, ¿no? Pues ya está. Vienen encerrando a los aldeanos, sí, sí. Encerrarlos. Me pongo yo con uno que esté sin... Para que no los maten. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué haces sin ir paseando un delfín? ¿Qué le pasa a este tío? Me toca hacer un escudo nuevo, eh. Pero... ¿Estaba paseando un delfín? Con urgencia. Ya, sí, es verdad. Pero bueno. Toma, Alexander. Ven para acá. ¿Qué está sufriendo, David? El bicho este. Vale, es una aldea de nieve, ¿no? La vuestra. Sí. Vale, vale, estoy ya en el bioma, ¿vale? For you. Pero tú eres Fisherman, pero... ¿De qué? Fisherman. 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 ¿Quién lleva a las Enderpearls para darle un... Los masters del universo. Yo, pero estoy muy lejos. Por qué haces una... Por qué haces una... Por qué haces una pressure plate. Como era, aquí. Sí. Una cosa que pasó antes. Ya sabes qué. Cabrillo. Pero Tonacho, por dios, ¿de dónde vienes, tío? Ya voy. Es que venía de muy lejos. Pues desde Tunte. Venga, Tonacho, te queda mucho para llegar, hermano. No. Mira, estoy en 200 y cero. O sea, me quedan 200 bloques para llegar. Recuerda tomar... Venga, va, ya llega. Si hay 200 o cero te quedan... Sí, 200. Recuerda tomar un cubito de leche. ¿Hace falta que ayude en la raid o me puedo poner a tradearle mientras? Tradea, tradea. Igual no quiere tradear, eh. ¿Para qué? ¿Tenemos el touch para sacar el B-next o no? Sí, tenemos el touch. Si lo queréis, os lo paso. Las coordenadas son esas. Hay que ponérselo a un hacha o lo que sea. Que alguien vaya. Un pico, vale. Mejor un pico, un pico, por favor. Un pico, sí. Para el... Para el chest. Para el chest. Vale. Chicos, estoy... ¿Alguien tiene un pico de diamante o de diamante? Yo tengo. ¡Estoy en la... ¡Invasión, ojo! Me cago en la... ¡Veo la campana, veo la campana! ¡Ay! ¿Qué te pasa a ti en la cabeza, cabrón? ¿Pero por qué no está encantado? ¿Quién es este mamerto? Pues yo, porque llevo andando mucho tiempo, Chinchito. Y yo, y yo... Y mira, ahí voy sin peto. Vale, vale. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Dónde vienen? No da la campana para verlos. ¡Chincho! 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 ¿Qué? ¿Tienes el peto de hierro? ¿Dónde están? No, lo he dejado allí donde estaba la... Alguien tome la campana. Alguien tome la campana. He tocado la campana. La he tocado, eh. Pero no los veo. Ah, pues... Por ahí, por ahí. ¿Dónde están lejos? ¿Dónde, dónde, dónde? A lo mejor vienen desde a tomar. Como venga desde el pil allí que ven y tono hecho... Me tengo que ocupar. Pero es que hay hielo, tío. Eso es más rápido, ya verás. Ahora que me tome la leche, ¿por qué me tengo que tomar ahora la leche? Es una broma, hombre. No lo hagas. ¡Ah! ¡Joder! Es que me está diciendo en el chat, tómate la leche, tómate la leche. Y digo, ¿pero para qué? ¡Jajajaja! 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 ¿Habrán hecho spawn bajo el suelo o algo así? Que a veces pasa. Puede ser. Puede ser. No podéis ver. No, pero es que no... ¡Están disparando! ¡Están disparando! Espera, vamos a quitar la campana y la movemos y esta. A ver. Es que no se ve. A ver, este cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te lo ha hecho? No sé, ¿qué? ¿Por dónde se ha salido? No, por aquí no. No. Pero es que no están, tío. No están en la montaña. Los capullos vienen por aquí por la montaña. Igual están dentro de la montaña, cierto es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué estás jodiendo? Uy, ¿cómo voy yo de la comida? Madre mía. ¿What the fuck is going on here, please? ¿Estarán debajo del hielo? A veces pasa que spawnean en las cuevas y cosas así. ¡Templo! Nice. Eh... ¿Puedes encontrar el del guardián tú solo? No. Creo que primero me voy a ir a buscar. Es fácil de encontrar. Está al lado relativamente de la Stronghold. No. Me voy a buscar un montón de cubos de leche primero. La has pillado tú, chincheto. Pero no tengo ni uno. ¿Dónde la ponemos? No están, eh. Igual están en la costa. Igual están en ojo del agua, tío. No sé. No han aparecido, tío. Aquí una mina. Igual están aquí debajo, eh. Oye, que me voy a otros 5.000 bloques a poner el efecto y vuelvo ahora, ¿vale? Pero, por favor. ¿Dónde pueden estar? ¿Estamos tontos aquí o qué? Yo no los veo, eh. Eh, he visto a uno. Espera, dale otra vez. Dale otra vez a la campana. ¿Dónde? Abajo, en la cueva, fijo. Me la ha marcado bajo el suelo, eh. Me la ha marcado bajo el suelo. Bajo tierra. Cien por cien, eh. Ah, sí, sí. Lo veo, lo veo. ¡Míralo, míralo! Vale, vale. Aquí una mina, aquí una mina. Como las putas ratas, tío. ¿Dónde están, killer? ¿Dónde vas a bajar la mina? Aquí, de esta, de esta. Vamos, aquí vamos. Va dándole, va dándole. ¿Queréis una cosa de hacer pociones? Que está aquí un steambrow de esto de mierda. No, pero si es que hay que hacerla. Necesitamos netherward y todo eso. ¿Hala cojones? Eh, a quien baje la campana aquí, por favor. Que a quien baje la campana, que aquí no están. No me peguéis a mi caballero. Pero ¿cómo es posible? Que en alguno de estos caballeros… Voy a por la campana, voy a por la campana. Vale, vale, Alex. Tranquilite. Yo escucho que hay una bruja, tiene que estar aquí. Igual debajo hay otro piso. No, pero la bruja no sale ni del 1, tío. Están arriba en la otra isla, dice uno. ¿Pero qué decís, putos borrachos? Acima en la otra isla. ¿Has traído la campana? La llevo yo encima, pero lo de abajo que se vea… Vale, vale, ya sé lo que pasó. Marcó una bruja. Porque la bruja la considera como que es de una grave. ¡Ahhh! 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 ¿Dónde están? A ver, esto también muere. ¡Tío! ¿Dónde están? ¿Quién ha dicho que están por la…? ¡No! ¡Eh, ya los veo! ¡Están ahí! ¡Míralo ellos! ¡Ahhh! ¡Que te van a matar! Poco se habla de las cervezas que me bebí en este directo. También te lo digo. A ver, con tranquilidad, por favor. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Por favor! No nos vayas a saco a por ellos, pedazo de cerebrao. ¿Cómo que no? ¡Pum! ¡Pum! ¡En la boca! ¡Pum! ¡Mataos de la pancarta! ¡Están desorientados! Guapilla, graba, es súper grande. ¡No! ¡Cuidado! ¿Van a hacer spawn todas las veces aquí ahora? Sí, 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 sí. No, no, van variando, van variando. No, 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 no. ¡Van a hacer spawn aquí! Juntémonos en 0-0. Bueno, en el… ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wiii! ¡Wiii! Mira, que lo conseguimos. Izquierda, izquierda, izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Adiós! ¡Adiós, loco! ¡Socorro, chicos! Han traído algo rino, ¿no? ¿Dónde estáis, tío? ¡Que son muchos! No, tío, me han reseteado el tradeo de Infinity. ¿Tenías tradeo de Infinity? Como en la otra partida hicimos. Hostia. ¿Dónde estáis? Ah, vale, os veo. Yo estoy sufriendo, estoy con dos aldeanos, pero son subnormales. Están con las puertas como locos. ¿Podéis, por favor, me montar de pedazos de desgraciados? Me di a puñetazos a mí. Vale, 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 tercera, tercera, tercera. Pero es normal que están borrachos perdió esta gente. Son muy idiotas. Ahora es cuando empieza a venir lo bueno, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Venga, va para allá. Voy a venir por aquí, por este lado, seguro. Escuchad, a ver dónde suena. Yo solamente escucho puertas, me estoy poniendo nervioso. Vale, para allá. ¡Para aquí, para aquí! ¡Hostia puta! Aquí viene un toro de esos locos. Cuidado con esos, ¿eh? Ahí están, ahí están. Si tenéis lava, usad lava. Vienen por aquí, ¿no? ¡Míralos! Sí, sí, vienen, vienen. ¡Uh, qué tal, madre mía! Vale, vale, cuidado con el… Que sois tontos perdidos. El gordo de ese mata mi golpe. Dale, dale al rabajer, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué increíble! Que no tiene sentido esta gente. Dale, dale. Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Vale, buena, 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 buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el hacha, que… ¡Ah! Sí, 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 sí. Cuidado, 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 cuidado. Madre de Dios, cómo nos estamos poniendo. Madre mía. Creo que es la cuarta o la quinta en difícil que trae los… Una cuarta. Si traeis el objeto, largados completamente, ¿eh? No perdáis el tiempo ahí. Vale. 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 Izquierda. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Sí, izquierda. Detrás, 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 detrás. ¿No? Izquierda, detrás. ¿Quién ha tirado tanta mierda? Solo quedé cogiendo todas. El puto tonacho, tío. Es que me… Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Joder! Yo he tirado un montón de mierda. Cuidado, 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 cuidado. Ha sacado el hacha, cuidado, eh. Vale, vale, vale. Toma. Es Marelda. Hay un montón de brujas. ¡Joder, hacha, joder, hacha, joder! No lo necesitamos para nada, ¿verdad? No lo necesitamos para nada, ¿verdad? Que son malos. ¡Toma! Ay, que me echo veneno. No me quedan flechas. Me hizo cosa de mal. Quiere flechas, yo tengo seis. A para las brujas, eh. A para las brujas. A para las brujas. A para las brujas. A para las brujas son un poco perra. Una afuera. Vale. Gracias. No, no. Vale, no. No lo gustan. ¿Otra vez? Esta… La quinta es la última, eh. Vale. Venga, pues aquí… Aquí es donde… Aquí es donde… Aquí es donde… Aquí es donde… Madre mía. ¿Dónde vienen? La quinta es la última, eh, Gary. Hombre, sí. Detrás. La isla, la isla, la isla pequeña, eh. Están ahí, están enterrados, eh. Otra vez, tío. ¡Olé! Perfecto. Mejor, mejor, mejor. Pues… Esta gente tiene problemas. Flechas para él. ¡Flechas para él! ¿Está en el boker? Sí… No, el boker creo que… No lo veo. Pues si no se subió encima de la baja. A ver. Sí, se ha subido encima de la baja. Mis queridos amigos. No, no, pero no es un invoker, eh. No, no, no. No, no. Pues entonces hay un problema gravísimo. Creo que no. Si es la última ronda, entonces es… Pero no deberían salir en difícil. Me cago en Dios. Hacía falta raid de nivel 2 o nivel 3, eh. Me parece a mí. Olvidadlo, ostras, despedazo. Desgraciados. No, no, sí hay, sí hay. ¡Sí hay, sí hay! ¡Sí hay, sí hay! ¡Sí hay, sí hay, sí hay! ¡Aaah! ¡No lo ha vuelto! ¡Oye, qué es esto! ¡Ay! ¡Cuidado, chincheto! ¡No! ¡Pero vete de ahí! Voy a poner, voy a poner, eh. No me cagáis. No vayáis, no vayáis. ¡Aaah! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado un píxel! ¡Me cago en Dios! Cuidado, que es que esos son muy malos, tío. ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Está en el suelo, tío! ¡Donde yo me he muerto! Está en lo que necesitamos, el ítem. Está en el suelo. Vale, vale, vale. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué voy a poner? Vale, en el suelo de… En la isla, en la isla, en la isla pequeña, en la isla pequeña. Aquí arriba es. Menos 200, 200 será, ¿no? Sí. Vale. ¡Aquí está, aquí está! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Me he quedado… Me he quedado a un paso, tío, de pillarlo. Tío… ¿Hay un montón de cosas aquí? ¿Tenéis más? ¡Huid, huid! ¡Habandonad! No, no, no. ¡Ey! ¿Quién tiene el toque de seda que está? El toque de seda en el pico de diamante. Lo tengo yo. Que alguien coja los objetos, eh. Que yo tenía… He pillado cosas. Voy, voy, que está mi armadura… Hay una caid justo al lado. A ver… Menos… A poner en un cofre con cosas. Chinche, uno de madera, por favor. Para hacer un cofre, por favor, aquí. ¿Quién tiene un pico bueno para dar es el touch? Tú pon ahí el cofre que se lo meto todo aquí. ¿Alguien puede coger los items de los que han muerto? Ponme el cofre ahí. Estoy con la caid yo. ¿Es esa de ahí? No. Fuck. No, porque las coordenadas son menos 100, 200. Menos 200, 200. Menos 200, 200. Ah, pues esa de ahí. Vale, ¿quién he puesto yo? Hay una… No, al revés. 200 menos 200. Hijo de puta. ¡Oh! Cuidado. Alguien tiene phantoms. Sí, yo tendría phantoms. Sí, dormid, intentad dormir. 200 menos 200. Me cago. Me metes en un cofre. Vale, vale. Ah, 200 menos 200. ¿Quién no tiene un arco? Yo. Yo tengo uno en la basura. ¿Quién cojones? Toma, Felipe. Yo no tengo ya nada. Toma. No necesito protección, no hay problema. ¿Eh? Quien quiera siltax, que me lo diga. No tengo ya el libro. Vale, yo… Unos pies de hierro sin encantamientos o unos… Perdón, unos pies de hierro sin encantamientos o unos de cuero con protección 3. Yo creo que hierro. Hay que ir a por el pineste, eh. Vamos a dejar morir a esos aldeanos. Sí, sí. Déjale, déjale. Vale, podemos dejarlo. Oye, las cosas de Alex… Está en la isla y un cofre con cosas. Estoy intentando llegar, pero… Yo también. Vale, yo… Es que no me acuerdo dónde estaba el otro pueblo que había por aquí en… Tridente, esponja, el vines, huevo de dragón… Ay… Bueno… Pues el tridente con… 200… A darle vueltas, eso. Sí, pero… El Stronghold… Me parecen bastante saludados, eh. Mira, dejo aquí todas las esmeraldas y todo lo que estaba haciendo, pero que venga alguien a hacerlo y yo voy a por el tridente, que tengo el looting. Yo me había… Yo me había buscado otro pueblo que te va a sacar… Venga, donde estoy yo, Rich, que también está el… Déjame las cordonadas en el chat. ¿Dónde están las troncadas? Joder, me está disparando un tío con… Con un… Con un… Tridente, tío. No me lo creo. Yo ahora estoy cogiendo… Eh… Leche. Ocho cubos de leche. Chicheto, me he visto un leche. ¡Uh! Te he dado a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Da igual, da igual. No me has quitado nada. Joder, tío. Si lo dices así parece que… No, porque me estaba defendiendo. Pero vámonos de aquí, que esos tíos quitan mucho. Esmeralda no necesitamos para nada ya, ¿no? Hay que pillar infinity. Yo tengo… Oye, la tarta esta. Ahí… Id todos los que podáis ahí. Hay un cofre, un aldeano, el pico de diamante para que pongáis… Siltouts. A ver, ¿dónde? Un montón de palos para tradear. Lo tenéis todo súper bien montado. ¿Dónde? Yo voy con el looting a por el… Roblox. Vale. Uf, aquí hay un pico que tiene eficiencia 1. Que no sé de quién es. Este es mío, seguramente. Un pico de hierro. Sí. Sí, mío. Sí, estoy intentando llegar a la aldea, pero es de noche. O sea… Oye, ¿ven dónde a la Stronghold? Estoy intentando ir a la Stronghold. Pero, Alex, ¿dónde ponías? ¿En cero o cero? Claro. Si he muerto. Hostia puta. Estoy intentando ir, estoy llegando. Más o menos. No es muy lejos. Podéis haber dejado mucha lagrama. Llego, llego, llego. Creo que ve la aldea, ¿eh? Si no me mata nadie de camino… En la Stronghold está el monumento, ¿no, Cau? Sí, un poco más adelante está. Vale. Está cerca. O sea, está… Joder, es que hay una puta raid, es verdad, tío. Pero… No, pero no queda. Nos ha estapado la bandera y poco más, tampoco. El de la isla te han dejado el cofre. Entonces… Espera, espera, espera. ¿Quién es esa persona? Ahí. Chicheto. Vale, vale, vale. Voy a por mis cosas, ¿eh? Vale. Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá. 300… Buah, está lejísimo. Vale. Vale, vale, vale. 500… La aldea es donde se da la de nieve que vimos antes. Por… Yo estoy… Estoy intentando ir a la aldea aquella, ¿vale? Para tradear. Vaya walkies is the day track. Sí, tío, es que llevo… Joder, ¿por qué me atacan a mí? Si yo ya he dormido. Toma, pilla. El tiempo… El tiempo no lo habéis encontrado ya, eh. Sí, estoy yendo yo para matar al… Vale, vale. Buena, buena, buena. Llevo el looting. Venga, pilla tus cosas. Y nos piramos de aquí. Vamos al… Chicos, dame… Dame coordenadas de… Por favor. 350 menos 1.500. Decís el chat. Joder, tenía 14 manzanas doradas. No tengo ni una, tú. Ya, tío. ¡Ay, las tengo yo! Bienvenido al club. Vale, vale, vale. Da igual, luego me las das. Luego te las doy, vale. ¿Dónde hay que ir? Se embarca desde el poblado que estamos, Alex y yo. Se han estackeado con las mías. No, hay que ir andando. ¿Dónde? Estoy acercándome lo que puedo embarca, pero esto pinta regular. ¿Coordenadas? Eh… 350 menos 1.500. 350 menos 1.500. Sí, sí. Marca, ven, Alex. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Siempre va. Voy. Que te llevo. Pero que… Yo estoy más… Ya. Subir, loco. Ni video ni streaming ni caminar tanto. Se va por más de puta madre. Madre mía, es que está lejísimos, tío. ¿No visteis el primer streaming que hicimos Chinchete y yo? El de Izeta. Que casi me… Ese fue cuando matamos a… Al serpiente que dijo… Me tienes cojones a dispararme. Me tienes cojones a dispararme. Me tienes cojones a dispararme y le pegué tres tiros y le maté. Ah, digo, pero si me… Digo, si me has dicho que te mate. A ver, intentamos bordeando, Alex. Yo creo que no. ¿Sigue haciendo falta endermans? O sea, enderpearls. No. Siempre. Vale. Siempre. No. ¿Cuándo vamos? A las coordenadas. 300 menos 1.500. Vale, vale. 150 menos 1.500. No tengo nada. Ojo, ojo, ojo. Que dura el río todavía. Tío, pobres aldeanos. Que les hemos dejado ya abandonados. Ahí va, ahí va, ahí va. Que yo voy aquí sin mirar. Hemos reventado 5 pueblos ya. Joder, la mosca. Bueno, Alexander. Hay que bajarse. Joder. No, 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 no. Voy, 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 voy. Solamente son mis bloques para allá. Oye, los idiomas de Conzoña en este… En este mapa, ¿qué pasa, tío? Sigue mi culo azulado. Pero bueno. Sigue mi culo azulado. Falta nada, falta nada. Falta poco ya. Nos queda una hora, eh. Ojo. Es que encima de noche se puede dormir. No vamos tan bien. No, no vamos tan bien, no. A ver, un momento. Que alguien recapitule de cosas que faltan. Tridente, esponja, shulker box y huevo de dragón. Vale, shulker box y huevo de dragón a la vez, porque básicamente es lo mismo. Es un final. Tridente y esponja también más o menos de la mano porque es el mar, pero es jodido. Sí, tenéis que ir a por Infinity. Estoy en ello. Yo estoy yendo al pueblo ese para… Pero tenías una deonilla con Infinity o hay que… Lo tenía y se me ha… Vale, hay que hacer otro. Hay que hacer otro. Es que se resetean los tradeos… Sí, cuando me ha salido no he cerrado el trade porque es que me daba palo. La otra vez no es paso yo también. Ya, ya, ya. Está claro. Al alejarte se resetean. Si no bloqueas haciendo uno es un desastre. Sí. Oye, por favor. Dejadme tranquilo, caballeros. Que me estáis aquí pegando en 3-7. A ver. El que me he despistado era… 350 menos 1.000 kill. Sí, estamos llegando nosotros también. Vale. Yo voy más o menos. ¿3.50? Vale, pues voy para allá. Es que igual me encuentro taldea de camino y me quedo ahí mientras. Ahora te doy las manzanas, ¿vale, Alex? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Yo voy a ver si encuentro algo de comida también. Es que no me gustan nada los biomas estos… ¡SALTA ALEJANDRO! Joder, me he reventado. Pero durísimo. ¡Aborga y era del clip eso! O sea… Se ha dado como cuatro golpes bajando, tío. ¿Cuál coño lo has hecho? Ni aposta, cabrón. Es como esto del parkour. Cuando os voy a esto de YouTube… Esto para la mano… Buah, esto es una locura. Minecraft pero camino 10.000 bloques. Ya, a ver. Joder, cao. Camino 10.000 bloques… Estáis con el mono lo que pasó. Vale, ahora es de noche y no podemos entrar en la aldea esta porque es caca. A mi me gusta Minecraft pero camino 2.000 bloques. En dirección contraria. Nah, yo voy a morir porque no tengo ni comida tampoco. Bueno, espera. Oh… Había un outpost al lado. En… 300 menos 1.000. Ya, hay un desierto también. Y me he ido 5.000 bloques pues muy ricos. Sí, sí, pero al lado. Igual me atacan un poco aquí. Joder, la madre que me parió. ¿Dónde estáis vosotros? Estamos llegando pero… Nos está atacando hasta… Yo estoy llegando al pueblo ese. Ah, es que yo estoy ya en el pueblo. Al pueblo, al pueblo de la RAID. Espérate, pues voy yo también. No, al de la RAID no. No, al de 300 menos 1.500. ¡Coño! Quiero allá arriba. Yo, 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 yo… Yo, yo, yo… Estamos detrás tuya, eh. ¿Tonacho? Justo detrás. Yo os veo, yo os veo. Toma, Alejandro. Cuidado que… Soy un pequeñín. Oh, pequeñín. Joder, joder. Qué asco dan, tío. Juy. Médete ya, puto enano de mierda. Joder… Joder, este poblado es el que hemos encontrado Felipe y yo antes, tío. Ya, el primero. De la nieve. ¿Y este? ¿Qué es eso que venimos a hacer? Infinity. Tenéis que sacar un montón de libros. Poneros un montón a pillar madera. Hay que pillar madera. Y Felipe y Alex que se pongan en Infinity. Tenéis un corte con 20 esmeraldas. Esto era tuyo también. Y tenéis también el pico para ponerle shield outs. Importante. Tengo yo unos cuantos… Igual no. Tengo yo el yunque. Me acabo de encontrar un arquero con cota de malla completa. ¿Eso es normal? Puede ser, sí. Según avanza el juego se va completando. No, Lili. ¿Dónde estás? No, es que me he perdido por ahí. Estaba sin comida y me ha dado un… Voy para allá, voy para allá. Hay que ir a rescatarte, Lili. No, no, no. Voy, 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 voy. Yo no tengo arco, eh. A todo esto. ¿Dónde tienes el set este…? Vale, yo tengo… No tengo… No tengo… Para no hacer cosas lo primero y ya está. Oye, explícame lo que hay que hacer aquí que no me he enterado. Toma, Alex. Pilla infinity. Pilla madera, Nicky. Pilla toda madera. Pilla toda esmeraldas. Pilla toda madera, pilla un montón de esmeraldas y luego el… Es que te he tirado. Sí. ¿Te he tirado algo? No sé qué te he tirado. No sé. Ah, el libro. El libro. No, no, el libro no. Toma. Toma, toma, toma. He encontrado un montón de ítems de gente. Una barbaridad de ítems. De que se ha muerto alguien. Sí, pero vamos, que esto hay que salvarlo. Lo que sea bueno, pilla lo. Tira los bloques de castaña y eso y yo qué sé. ¿Son tuyos, Lili? Eh… No lo sé, no lo sé. ¿De dónde los he encontrado? En… Como en una especie de… Montañica. Abajo. Vale. Cuatro charnes. Chiche. Toma, Toracho. Toma. Toma. Un libro de piercing, cuatro charnes. Estamos tantos, Rocky. Eso es mío, sí. Mío, mío. Eso sí. Te pago las flechas. Te pago las coronadas. Esto da… Está todo salvado. Toma, Toracho, por favor. No volveré a caer. Chiles. 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 Oye, estoy cogiendo madera de las casas, pero es madera… Tú, Smith, los cojones. Tú pilla esto. A ti te vuelven los libros. Te vamos a la vez. No, no. Te flipan los libros, loco. Te vamos a la vez, Tansh. ¿Tú tienes? Sí, sí. Una, dos… Ya. ¿Dónde está el puto aldeano? ¿Es este? ¿A dónde tenemos que ir ahora? Ah, vale, pero… Lo tiene bloqueado, el trade, eh. Sí, pero… ¿A dónde tenemos que irse? Si no… Había otro pueblo cerca, que es el que encontramos de planicie. ¿Te acuerdas, Alex? Sí, pero… Estaba… No hubo eso tanto. ¿Dónde? Este tiene lo de herrero, que no sé dónde tendrá. Vale, Tiri, te dejo aquí… Y te voy a desplante para que pille traer de todas formas. Eh… Vale, sí. Menos ochocientos, treinta y cuatro. Menos setecientos. Me gustaría saber, Rich, ¿dónde tienes al tío este? Para sacar… Arriba hay un cofrecito y está… Está bien… Ahí. Hay un cofre… Ahí. Hay un cofre… Vale, si es que tengo esmeraldas… Ya he visto al señor. Ya lo he visto. ¿Le está estrada, no, este tío? Vale. Es el tema de esmeraldas… Ah, sí. Eso. Y cerca de ese está el… El de los palos. Yo estoy con el de los palos. Sí, el de los palos ese. No sé. Ahí tenéis… He dejado ahí de esmeraldas… Eh… Lo ideal sería… Me tengo que buscar otro pueblo. ¡Ah! ¿O no? Me tengo que buscar otro pueblo. ¿Os acordáis dónde…? Es que no me acuerdo dónde era el pueblo en el que estábamos. ¿Dónde estás tú, Felipe? Estoy pirándome, porque hay que buscar otro pueblo. Hay que buscar todo el deano. ¿Pero coordenadas? No, si estoy aquí, estoy en el mismo que vosotros. Pero que me voy a alejar. Te he cogido manzanas. Necesito el… Vale. ¿Qué quieres? Sí, las necesito. No, necesito hacerme flechas y todo eso, claro. Vamos, vamos a otro pueblo. No, flechas no. Me preocupa un montón el tridente, eh. El tridente es un problema. Sí, pero hace falta un aldeano que no tenga curro. Para eso. Este, aquí hay uno, aquí hay uno, Felipe, aquí. Lo ha dejado preparado. ¿Estás sin tradear nada? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Aquí arriba, ven. Mira. ¿Dónde es aquí? Ah, vale. Le he preguntado. Está aquí. Mira, ¿me veis saltar? Aquí arriba. Aquí va a ver un conejo tirase al vacío. No, no, no. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Vale, te veo, te veo. Vale. Aquí hay un señor sin… Ah, bueno, aquí hay uno también, vale, vale. Que sabe que no quedaban más. Mételo, mételo en la casa. Pues estoy aquí en el jacuzzi este que tienes a la gente. Hay que entrar, eh. He entrado con un tío, tengo 10 emeraldas, pero ya está, no tengo más. Tira coño. Está dentro, está dentro, eh. Sin cierto. No, que sale, eh. Que intenta salir. Dale, pasa un bloque lejos. Dale, pasa ahí. Dale, pasa ahí. Dame un multijo, anda. Dame Wot, no te gusta. Me gustaría a mí subir. Venga, va, que llevo. Espérate, habéis llegado… No, hay un montón aquí más. Joder, pero han pillado todo. Cao. Una vez estén en Stonehold, ¿cómo llegó algo al monumento? Eh… Están todos mis ítems ahí en medio. Este killer, este. ¿Ves los hornos? Looting 3 está en looting ahí. Está en looting 3. No, pero te pregunto para que me indiques. El trident, vale. Bueno, pues cuando estés ahí y veas los hornos… Me voy con el pavo de aquí. Dejando los hornos detrás. Busca el Infinity. Los hornos están mirando hacia las troncos. ¿Dónde están? Pues los dejo a la coño. Este tiene flex, es el colega. Ripley. Hay que buscar un Infinity con arco. Estamos haciendo Infinity nosotros, ¿eh? Sí, estoy con ese tronco. ¿Has tenido los otros dos? Lo estamos intentando sacar, sí. A ver, dos personas sacando lo mejor que una, también os digo. Pilla tu otro, hazte la esta y si quieres ir. Claro. Tengo que ir a porf. Estoy pillando madera, ¿vale? Vamos, algún bicho compito. Te paso un libro. ¿Quieres un libro o algo? Oye, tengo yo cuero. Tengo cuero a muerte, ¿eh? Necesitamos para libros, sí. Yo tengo un poquito de cuero. Buena idea, gente, gracias. Habíamos dejado la otra. ¿Tú y yo dónde coño era? ¿La aldea? La lectern. La otra lectern. Yo tengo esta, no sé si se vea otra vas. Veo el stronghold. Qué guay pico. Bueno, un montón. Hay una casa que tiene dentro dos creepers, ¿eh? Os aviso. Ah, genial. Toma la noticia para todo. Sorpresa cuando la encontráis. ¿Me pides el tronco o qué, loco? Vale, a ver si pillo... Buenito papel, tío. Eh, tengo... No, no tengo ya. Tengo uno de caña. Voy a buscar caña si quieres, ¿eh? Mmm, pero es que estamos en el puto bioma este de mierda, tío. No pasa nada. Hay un cofre con papel por detrás de la montaña. Es decirte, tío. Eh, a ver. ¿Por detrás de la montaña? Vale, sí, ya estoy. Ya lo sé, ya lo sé. Lo he dicho, lo he dicho. Hacia el este. Me estoy haciendo pupa en la mano y todo, tío. Hacia el este. En el pueblo, en el poblado, hacia el este. Le voy a decir que me dan dos palos al flipado este. ¿Lo has sacado? Pero no, no lo sé. Power, cuatro por definitivo. Para que no sea cómodo. Yo no lo tengo. Sí, el touch por cinco, hijo de la grandísima. Si quieres pillar otro. Pero bueno, no. Hemos ido a por el vine, ¿está el final? No, yo no tengo el libro. Cuando queráis os lo paso algo. Tenéis que ponerlo en un pico de diamante que os he dejado. Os he dejado un pico de diamante en un cofre. Sí, el cofre este de aquí. Sí, para que lo pongáis en un pico de diamante. ¿Está pillando alguno...? ¡Dámelo, dámelo, dámelo, tíramelo! Voy a hacerlo, tío. Espera, que te llevo las esmeras. Vale, estoy en el momento. Voy a intentarlo. Lo llevo, sí. ¿Dónde está ese cofre con el pico? Y me voy a pillar el vine. Aquí, aquí, está aquí. Voy, ¿dónde está? Toma, toma. Pero necesito el yunque también, que tiene que estar por ahí. Eficiencia 5, pero... El yunque yo no lo tengo. Y es marialdas, ¿tengo aquí un stack y algo? No, es para... Tengo el libro, sí, es para meter el shield touch solo, pero necesito el yunque. Ah, vale, pues el yunque no. Aquí no está, tío. Lo tenía Rich por ahí. Vale, estoy contra el Ederwardian, ¿eh? Vale, pilla mis cosas. ¡Ah! ¿Dónde coño está el yunque? No tiene nivel. Hostia, pero tengo 0 niveles por haber muerto, tío. Yo tengo 17. Claro. Yo puedo encantar. ¿Hace falta la madre? Sí, hay un lector. Sí, hace falta toda la madre del mundo aquí. ¡Oh! Yo le estoy capiendo a un tío ahí, un fletcher. Dios, qué rabia. Tengo un poco de caña de azúcar, alguien necesita otra vez. Estoy cerca. Felipe, ¿tenéis un lector por aquí? Lo está usando él. ¿Uno libre lo tenéis vosotros? No, no, no. Lo está usando. Yo voy a por hierro, tío. Me la perece ir andando, tío. Sí, es un sadel. Es un sadel, el de... Lo dropeo el... Yo tengo otro sadel. Yo creo que ayer. ¡Ah, no! Ese sadel es mío. Me quedas de altra, eh, compañero. Ese sadel lo tiraba yo. He prestado. Ah, lo estás dando tú. No, ese sadel lo soltó el... Sí, pero nada, yo lo hay al tío. Fuera, fuera. Oh, Dios. Yo creo que ese sadel lo tiré yo. No, lo soltó. Mira, por fin, ahora mismo. Tengo la esponja. Tío. Bien, coge mis cosas. A sacarlo. Sí, sí, sí. Coger tus cosas no es fácil, eh, Kau. Ya, ya. Falta el tridente y el end, ¿no? Nada, coger tus cosas y... Y el binest, que estoy intentando hacer un yunque, porque no sé dónde está el otro. Tranqui, tranqui. En el stronghold. Alex, el binest estaba al salir, nada más, eh. ¿Se ha hecho tarde ya para tradear? Seguramente. No puedo aclarar tus cosas, Kau, eh. Lo siento. Creo que es tarde. Tranqui, tranqui, tranqui. Aquí hay... Aquí hay un coque. Aquí hay nivel. El nivel map. Creo que es tarde. Hostia. Es que es mucho para el yunque. Sí, necesito el yunque que teníamos hecho. Es que lo necesito. Si no, no puedo poner silta. Tiene que haber hierro de sobra por ahí. Infinity, infinity. Buena, ¿cuántas? Puedo pillar dos ahora mismo. Perfecto. Pilla dos, pilla dos. Pilla dos, he pillado dos. El cofre de... No pueden reiniciar, pero he encontrado pavos. Le he puesto este y la primera. Espera, que te digo un momento, que traigo en mala. Si ha hecho un trade, no puede perderlo ya. Ya no lo he quedado. He pillado un par de libros ya. Enciérralo, si quieres. Y ya está. Ah, la primera. Es el de... Vale, pues... ¿En qué aldea estás, Felipe? Hijo de puta. ¿Lili? ¿Qué? He encontrado un cofre que hay cosas tuyas. Sí, estoy yendo, estoy yendo por allá. Venga, cojón. Vale, que hay un Muriel Mapa, hay cinco manzanas. ¿Sabes dónde está, no? Sí, sí, voy. Menos 800, menos 700. ¿No? Esperad, un momento, esperad. Uno. Sí, señorita. Voy para allá, voy para allá. Tómate, paso más seminaldas. Vale, yo continúo de largo. Tiene unas pocas más. Vale. He pillado dos libros ya. Tú tienes dos libros, ¿no? Que necesitamos cuántos. Ocho, ¿no? Sí, seis. O si hace falta seis. Se hace falta seis. Uno. Hay un par de personas que van a enseñar que hoy ya está. Eh, pilléis seis. Eh, en cuanto tengáis dos Infinity, vais corriendo al Stronghold. Quedamos allí. Yo espero tener el tridente, pero vamos. Yo voy al Stronghold y si allí está el yunque, meto Siltachi y me voy a por el Binest. Pero tiene que ir. No, no, hay que ir. Eh, tíos, necesito que llevéis. El yunque igual se ha quedado cuando hemos encantado. ¿Lo habéis pillado luego tú? El yunque lo tengo yo, por desgracia. Vale, lo tienes tú, ok. Vale, pues es un huevo de hierro, me da la mina. Es que no puedo hacer nada. No, 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 para, 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 para. ¿Qué, qué, qué? Para, primero, coged los libros que hay en el suelo, por favor, que no puedo. Vale, vale, vale. Vale, ahora lo siguiente. Lo siguiente, 23 de hierro. Pim, pam, pum, moca de ton. ¿Cuánto de hierro tienes, Tonacho? 23 más 15. Vale, pues ya está. Tengo cuatro libros. Y toma, le sales 19. Felipe, toma, 30 ameraldas. No, está traiendo Tonacho ahora los libros. No, ya está, ya está, ya no tenemos más. Ya con... No, pues popiamos. ¿Cuántos libros tienes, Tonacho? 30. Con 6 libros vamos bien. ¿34 de hierro para hacer el yunque? ¿Son? ¿Son 3 o 4 bloques? 33. Son 3 bloques y 4. 31, 31. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Porque lo he encontrado por ahí. Toma, 2 de hierro. La puta es que se hace de noche, tío. Irme de noche a por eso, a ser... Yo prefiero que sea de noche porque tengo que cazar clientes. Y que pillo... O sea, tengo 4 libros de Infinity. ¿Le pillo un par más o qué? El bin es... Estaba bien hasta un yunque. Están a 150, 124. Está aquí al lado, Alex. Una persona que vaya por el bin es. Necesito una mesa de crafteo. Vale, nos vamos al stronghold. No tengo ni un hacha, tú. Toma, coño. Vale, pues tengo 6 de Infinity. Vale, pues venga, al stronghold todos. Alex, vas tú a por el bin es. Espérate, porque necesito meterle silta hacha. Tengo 18 niveles, déjame si no puedes. Claro, eso. 24 niveles tengo yo. 24. Vale, vale. Y yo también tengo 24, ¿vale? Vale, pues toma. 150, 134. Toma, chincheto. Tío, tío, tío. Toma. Méteselo, dámelo y me voy a buscarlo. El yunque llevando porque hay que ponerle luego los estos en el... Llévate el yunque. ¿Dónde está el bin es? ¿Qué dirección? Voy. Te digo, vete. Vete a menos 134. Joder, me ha calado. ¿Sí? Perdón, menos 150, 134. Menos 150, joder. Está lejos, eh. Estamos al lado del stronghold, que lo sepáis. Vale, iros para el stronghold. Yo voy a eso y ya está. Da igual. Menos 160. Darán 50 minutos. Voy, voy a poner el inés. Ay, Dios, ay, Dios. Se va a Alex Oro. No se va a... Voy, voy, voy. Tengo manzanas de oro. Pero vamos bien. Coordenadas, pónmelas en el chat. ¿Menos 100? Estoy pegándome una vuelta. Te digo. Tío, me duele la espalda. Estoy en tensión aquí, coño. ¿Cuántos tintes verdes tenemos? Porque yo voy a dividirlos en equipos. Uy, dos tintes verdes. Oh, tío, me he movido. Dos tintes verdes tengo yo, eh. Unos van al norte y otros. ¿El stronghold dónde era? Pero vamos para allá. En menos 1500... Ahí está. Menos 169. Como muera y pierda este pico, no lo hacemos, eh. Y estoy yendo solo. Os aviso. Va alguien contigo. Voy a poner tres. Por si mueres, tenéis las coordenadas. Vale. O también. No, no, mi manzana, mi manzana, mi manzana. Felipe, para, Toracho, para, para. Felipe, ¿dónde estás? Sigo, sigo, sigo. Toracho, te seguimos. Venga, va. Me quita el F3. Tú marca el camino. Me aturde. Yo confío en el F3. Yo confío en Toracho. Mira, mira, mira. Pero bueno, pero ¿qué es esta procesión? Dejad a los Endermans, dejadlos. Dejadlos, pasad de ahí. Endermans, Endermans. Tengo yo 11 Enderpearls. Sí, sí, pasad de los Endermans. Pasad de los Endermans. Minus 800. Bueno, lo bueno es que Alex más o menos va en dirección al stronghold. De hecho, pasad de todos los mobs, ¿vale? Sí, yo estoy corriendo como un desgraciado. Oye, Toracho, lo que tú digas, campeón. Yo me he subido el FOP. Lo digo porque, Chinchetto, tú eres mucho de... Yo también me lo he subido al tope del todo para ver... Yo el FOP no lo toco porque... Yo para correr como Naruto. Yo para tenientes. Yo lo tengo... Ritz lo suele tener al 100, yo lo tengo al 100. El... El esbojo en el mar, podemos ahí... Estoy coordenado, Geranti, se me ha olvidado ya. Va a ser el más pronto. Menos 150. Los pagos están en el agua. Yo no encuentro el cofre, espérate, joder, más allá estoy. Querido Richard, ¿qué cosas nos faltan? La esponja está. La esponja está, nos falta el Binest, el Tenente, el Rube Dragón y la Shulker Box Cian. Joder, qué lejos está. El Binest básicamente está. Está por aquí, si se pone. Sí, estoy yendo. Es que está lejos de cojones, tío. Vale, hay un... Venga. Hay un continente, por favor, rezad a... Yo que sé, a Alex o a la noche. ¡A la Virgen de Santo Abruzo! Anoche no, que es un mamertón. No, tío. No, 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 hay cago en la leche. ¡Por fin, Lily! ¡Pero qué es, Lily! ¡No! ¡No la ha dropeado! Vaya. No, tío. ¿Tenéis algo de comer que no sean manzanas doradas? Que las estoy haciendo. Sí, toma, toma, Felipe. Estoy comiendo aquí filetes crudos, pero... 24 tartas de calabaza. ¡Fuuu! Se ha por tartas. Voy a morir. No mueran. Tiene que ir en caballo, tío. Es que de noche. Estoy lejísimos otra vez, no lo puedo creer. Eh, pues no sé qué decirte. Nada, 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 nada. ¡Hemos perdido a una! Sí, sí. Si tenemos el spawn original, Alex va para allá. Alex va hacia... Estoy yendo al binest. Si el binest era al lado del spawn, o sea que el que ha de clave con él luego. Vuelvete con él. O sea, tenemos que ir ahora a menos 1520. Mira, abre las coordenadas que está... O sea, el chat que está puesto lo del binest. Alex va hacia... Me cago en la puta. Mira, mira las coordenadas. ¿Dónde es? Voy, voy, voy. Me cago en la pie a un caballo. El binest tiene 150, 154, vale. Está a 1.500 bloques. ¿Para otro continente? Por favor, por favor, por favor, por favor. Todos están tonachos. Somos buenos streamers, por favor. A ver, estoy... Es que no sé dónde está la entrada el stronghold. ¿Estamos ya? Vale, ya estoy en el binest ya. Pero no era 150, no era 1.500, no sé qué, o algo así. Menos 1.500. Entrada, entrada, no. Nada, tampoco. Estamos en la isla que haya un pilar muy alto. Cuando encontréis eso, estáis al lado. Es que estamos al revés. Hemos ido a... Es menos 1.500, menos 150. Y estamos en menos 250, menos 1.500. Ah, ¿es menos 1.500, menos 1.500, menos 1.500? Madre, joder. Joder, ¿qué me copiáis o qué? ¿Qué? ¿Qué me copiáis o qué? Por favor. Eso solo lo hago yo, eh. Ven, ven, ven. Es para acá, Felipe. Es para acá, Felipe. Es por aquí, ¿no? Ya hablo yo de esto, Nacho. Joder. Bueno, estamos a mil bloques en diagonal. Claro, los tengo encaminados, joder. Joder, que lo parió, tío. Es que... Me fue orientando, tío. O sea, es feo, es que lo viste con su pesado. Es que es disléxico y... He visto el número más grande y digo, pues el número más... Pues estamos cerca, estamos al lado. Lo ha puesto al revés. Claro, digo, lo ha puesto al revés, Rich. Este hombre... A ver, que alguien me repita las coordenadas. O sea, menos 1.500, menos 200. Sí, menos 150 o algo así. Ah, es muy fácil. Es simplemente mi área. Pues yo, como ha puesto el simbolito ese al principio, digo, ah, pues primero el 169 y luego lo otro. Es en mi cabeza. Tío, pero ¿cómo puede ser el canalla, tío? Es claramente la solución más fácil a lo que estaba pasando. Claro, yo qué sé, tío. Y me llama canalla. O sea, hacía que no me llamaban canalla chincheto desde el siglo pasado. Pero que... O sea, el último que me llamó canalla fue en el Monkey Island un pirata sucio y maloliente. ¿Pero tú o el Monkey Island? Pues podría ser, no te digo yo que no. Que sí, que sí. Estoy llegando, eh. Poco a poco. ¿Dónde vas, canalla de las cloacas? Mira, toda la chumpilla. ¿Pero por qué he mirado a un Enderman? Yo me cago en mi puta madre. Al agua. No, si estoy en agua. No, si estoy en agua. Hasta Francia, más o menos. Te quedas ahí en la orillita y en la orillita de la salida. Chan, chan, chan. Es lo que hago yo en Benidorm. Me quedo en la orillita. Oye… Venid del ramión. No venís. Yo estoy tirando ya en la dirección. Es que pelo, por lo tanto. Estoy viendo el low post este. O sea, que el temo está cerca. Sí, yo también. Es que vas muy rápido. No sé dónde está. Oye, ¿en serio, Lili? ¿Se puede ser más triste? ¿Se puede ser más triste? No, yo ya no sé qué hacer. Oh. Pues no morir. Vete con Alex. ¿Pero si ya estoy en el binest? ¿Por qué le has pegado a algún lobo? Porque querías poner la carne. ¿Por qué carne? No tengo que dar carne. Es tu renta. Por los tridentes está yendo Rich, que lleva el looting. Estoy en menos… Sí, pero… Estoy yendo yo también al binest. Ya estoy súper cerca del binest, eh. Vale, buena. Vale. Si no, que era ni hostia, ¿no? Lo pillas con… Con el siltax, con el pico. Sí, si no era ni nada. En plan, a muerte… Te van a agredir. Me van a matar. Si lo picas con el pico, no te agrede. Uy, un zorrito blanco. Es de noche. Deberían estar adentro y todo, o sea que… Sí, están adentro. Sí, de hecho… Ahora mismo no hay nada. Porque está sin coordenadas. En las de menos… Estoy en menos… Menos 90, 100 ahora mismo. Sí, sí. Me voy a poner en barco que hay aquí agua. Creo que esto es más. A ver, si estáis en mar y veis… Ahora no. Aún el continente ha muerto por él, eh. Dume, claro. Sí, sí. Bueno, yo no me puedo arriesgar a morir, pero… No lo dudes. Ay… Cuenta con nosotros, Cuentocor. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Qué tontos de los dos me cago en mi puta. Pues imagínate… Felipe aguantarlos un montón de años. Pero si ya no aguantas nada, Alejandro. Por eso. ¿Por qué te crees que es? No entiendo por qué, la verdad, Alejandro. No, es que de verdad, Alejandro… Es que es un hater. Ya lo he visto, ya tengo un pin esta a la vista. Vale. Vámonos. Vamos, Tonashu. Ay… Cuarenta y tres minutos. Felipe, ¿cuándo me vas a mandar? ¿En cuál estás, Alex? Eh… Menos 200, menos 30… Es otro diferente, pero bueno, está en la misma zona. Ah, vale. Si es que había un parco en el spawn. Este… Chichetto, te perdí. Por cada argentino ahora… Lo tengo. Se acabó. Bien, bien, bien. Vale. Huevo de dragón. Shulker, Cian y el tridente. ¿Coordenadas? ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dónde hay que ir ahora? Menos 1500, menos 150. Voy para allá. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ese es el stronghold, ¿no? Voy para allá, voy para allá. ¿Qué pasa? Stronghold. Me ha flotado una arteria. Stronghold, eh. Stronghold. Yo es que ya estoy mayos. Está mayao. Tío… Eh… Ah, vale. Hay uno, hay uno. Está mayao, por favor. Lo dice en coreano, pero así lo entendemos. Está mayao. Está mayao. Es que está bien. Vamos, por favor. Dame el tridente, por favor. Venga, dáselo. Por favor, tridente. No, dáselo para que se calle ya, coño. El Rix está poniendo en modo de instrucciones. No me lo ha dado. Me está aquí, bro. No. Yo en Elite Craft llevo muertos como… Es horrible, es horrible. En Java lo de los tridentes es horrible. Es que es eso. Llevo como 20 o 30 sin exagerar y… Yo me tuve que hacer una granja, es que es horrible. Porque… Lo que yo tengo es de granja, porque si no… Looting es una mierda. Sí, pero lo bueno es que yo tengo una base bajo el agua. Y estoy harto de matar. Ya. Llevo como 30 muertos y ninguna me ha saltado. Es que eso, en realidad, de la estadística… A mi me parece bien que… Looting debería aumentar el porcentaje… Pero… Tampoco aburrido. Hostia, estoy yendo mal. Llevo como una puta, tío. Me lo has hecho en serio, tío. Estoy diciendo para allá, he dicho para allá. Te he dicho, tengo que ir para allá. Pero lo has dicho en parcel, ¿no? Bueno, lo he dicho en la frecuencia, no pasa nada. ¡Ja! Lo he dicho en parcel. Lo he dicho en parcel. Vale, estoy ya en el segundo, en el menos 59. Vale, yo estoy llegando al Stronghold ya. ¿Cómo estás llegando tú, flipao? Pero bueno… ¡Cuánta hostilidad, joder! ¡Cuánta hostilidad, coño! Yo me estoy acercando también. Aún queda. Yo estoy llegando otra vez al… O sea, no puede ser que esté llegando ya al menos 1500 o menos 159. Yo estoy en menos 600, estoy yo. ¡Uy! Yo estoy en menos 600 también. Una cama… ¿Alguien tiene ovejas o hilo o una cama o algo? Yo la tengo para hacer una cama. Puedo ir a buscar tal vez más. En el Stronghold había que dormir todo el mundo. A la del portal, sí. En la misma cama vale, ¿no? Sí. Sí. Creo que sí. Pero yo cama caliente, si se puede. Vale. Llevo cama, llevo cama, llevo… ¡Bien! Lleva cama. Bueno, pero… Me llevo un cubo de agua, ¿no? Sí, llevo un cubo de agua y un cubo de lava. ¡Ey! ¡Chincheto! ¡Qué susto me has dado Kaumaru, tío! ¿Dónde vas sin cosas? ¿Sin qué? ¿Sin nada? Pues eso, buscándome la vida. Aquí está mi barco, tío. El último mal, tío. ¿Quieres que te lleves? ¿Dónde están las cosas? Otro con tridente, tío. Me iba a hacer barco, tío. ¿Has tratado los coceros de aquí? Venga, vámonos. ¿Es esto el Stronghold? ¡Nani! Por favor, el tridente. ¡Dámelo, por favor! Venga, 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 venga. ¡Tridente, tridente! ¡Hala, qué guapo, pú! Ahora que te llevo. ¡Tridente, tridente! ¡Yuhuu! Tío, amigo. He llegado a la isla esta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está, ya está! ¡Lo hacemos, eh! ¡Vámonos! Ya está, ya está. Soy… Como dicen Alex y Felipe, soy dos puntos muy felices. Eh… ¿Tenés…? Lo digo poco, eso, la verdad. Dos puntos muy felices, ha dicho. Bueno, pues Felipe. Lo hace Felipe cada dos por tres. Dos puntos. Soy dos puntos. Muy feliz. Muy feliz. Ya está. Lo que falta sí que lo podemos hacer sin problemas. O sea, no quiere decir que tiene más dos puntos de felicidad. Verás, no encontramos la El City. Ya lo estoy viendo. Nos separamos cada uno por su lado, güey. ¿Todo por un lado? ¿Tenemos… No, hombre. A ver, muy mal tiene que darse para que nos la encontremos entre ocho, tío. El que la encuentre no va a tener al final el tinte verde… 40 minutos. No vamos a poder teñirla… A ver, el tinte verde… Estoy intentando llegar al puto Stronghold de los cojones. ¿Qué cosa loca? Lo del Stronghold. El este… Bueno, las cordales que habéis puesto son las del portal en tierno. Ojo, espía. ¿Cómo puede llegar tan rápido, Felipe? ¿Verdad? Quedamos todos en el portal, eh. Soy claramente el jugador superior en esta edad. Es una mierda seca. No tiene mucho más. Es una mierda seca que está hecho. Llevo aquí veinte minutos. Es que tampoco… ¿Dónde coño está, tío? Ahora le haré una entrada al portal fácil. Os espero en la isla para que nos perdáis, porque… ¡Coño, te lo he hecho! ¡Te lo he hecho! Mira a tu izquierda, tonto. Ey, ¿qué pasa? Lo has perdido el camino. Qué tonto eres tú también. ¡Coño, qué joder! Que te he visto ahí nadar. Vaya, ya está. Tú has ido ahí al stronjo ya. ¿Cómo se ha bajado el…? ¿Cómo se baja? Nos falta el huevo. Y ya embarca, pero no. ¿Eh? ¿Hay que bajar, Kaumaru o qué? ¿Tú sabes dónde estás, don Nacho? Yo no sé cómo es. ¿Ahí? Sí, nadando. Está abierto. Hay sitios para entrar fácil, pero no sé dónde cojones estará el portal. Espera, yo… Nosotros hemos entrado por un lateral que yo he tapado. Sí, por un ladito era. Exactamente. Aún queda mucho, de todas maneras. Ah, vale. Está aquí el portal, ya se llega directamente. Joder. Sí, no era difícil entrar al portal. Tiene solamente un ojo. Esto no tiene dos ojos. Una subida desde el océano hasta la entrada. Oye, oye, oye. Y las balas de Blaze para ponérsela al… Tengo llego, tengo llego. ¡Uy! Menos mal. El oxígeno. Hay que volver al nether. Dice, luego de dos horas juntos ya se empiezan a llevar mal y haber hostilidad. O sea, si solo fueran dos horas… Pues no. Vale, ya lo veo. Ya se ve allí, Eton. ¿Lo ves? Sí. Llevamos jugando más horas que tú desde que tú naciste. O algo más. ¿No? ¿Cómo se dice? Llevamos horas jugadas que tú en la vida. Llevamos más horas jugadas que tú de pajas. De cajas. Moviendo cajas. Moviendo cajas. De un lado a otro. Moviendo cajas de un lado a otro. Entiendo, ¿no? Cajas, cajas. 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 ¿Sabes que las cajas hay que llevarlas al día, no? Siempre hay día. Joder, qué suerte hemos tenido con el Stronghold. También te lo digo. Bueno, con mil cosas, ¿eh? Lo de encontrarlo así en el agua, no sé. La suerte ha sido absurda, ¿eh? Eh, pero ¿qué hace usted, payaso? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa? Lo he visto. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Estaba ahí flotando, tío. Estaba flotando. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién falta por llegar aquí? Estamos llegando. Estamos por arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es ese que sale? Es tú, minicrafter. Llévanos a la… Aquí dentro se llega directo, venís. Llévanos, llévanos. El Nether mejor. Hay que poner una cama, ¿eh? Ahí en… Sí, la pongo yo ahora. Yo tengo una, yo llevo una encima. Genial. Y ya está, es aquí delante. Cama, lana y de todo. Vale, pues hay que poner… ¡Ay, que se ha tomado como al coño! Al lado del portal hay una cama ya. Vale. A setear todos el dormir aquí. Vale. Tomad, aquí tenéis un… Ah, no. Sí, 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 sirve. ¿Tenéis hierro? El yunque… ¿En serio? Vale. Eh, tenéis arcos. No, yo tengo arco pero no tengo flechas. Yo tengo un arco en las últimas. Yo tengo un arco pero sin ninguna flecha. Solo tengo un arco. Esperad un momento. Tengo cinco stacks de palos, si queréis. Sí, pero es que tenemos armadura de palos. Me viene bien, mano. Sí, sí, tomadlo. Armadura de palos. Mejor que llenen. Bien, dadme… ¿Por qué le tiras una piedra? Pero deja de tirarme. Es un burkake con toda vuestra mierda, eh. Esto está muy malo. Le está vomitando basura. Vale, oye, una cosa. Una cosa, a ver. Tengo aquí… Es que vomitas, tío. Que no, que no. Cuidado, Nacho, por favor. Que no, que no. Que no, que no. Son unos tan guapos. Un trombonero. Oye, queréis dejar de tirarle mierda a Kaumaru y concentrar su… Joder, me siento muy sucio ahora. Pero me gusta. Bueno, pues na. Tomad una, Edith. Uh, mira, ahí hay algo… Mira, esto me viene bien. Hostia, pero Felipe, ¿cómo puede llevar tantas cosas, tronco? He vacío todo mi inventario, básicamente. Mirándole cosas. Media hora, eh. Más o menos, 35 minutos. Venga, venga. Estamos en el portal, eh. Estoy llegando, estoy llegando. A ver, eh… ¿Me abrís aquí? Está abierto, eh. Está abierto, 100 % abierto. No… Pero no dejéis la mierda de salir, que no supo salir. Ah, coño, que vienes por ahí. Vale, eh… Junker, Junker, un librito de Infinity. Toma, están aquí en el cofre. Tengo un montón de hilos yo. Yo tengo arco, eh. ¿Cuál es el libro en el cofre? Toma, arco se estoy haciendo yo. Yo tengo arco, yo tengo arco. Dame una flecha a alguien. Ah, tenemos ocho infinities al final, joder. Solo necesito… Ahí hay cuatro. ¿Dónde estás? No, no, he pillado otro, da igual. Más solo necesito… Aquí tiene verde. Una flecha necesito, por favor. Yo también, una flecha. Hay que repartir flechas y no es esto de Infinity. Toma, Ares, una flecha. ¿Quién más necesita la flecha? Yo, 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 yo. Yo no tengo flecha. Toma, Nacho, ahí, una flecha. Toma, Felipe, una flecha. Vaya, la ha cogido Chinchetto. ¿Los libros? Ahí dejo flechas, en el cofre. ¿Los libros? De Infinity. Sí. Los he puesto en el cofre todos. ¿Qué cofre? ¿Qué pasa? Vale, tema de noches. Eh, mientras esperamos… Eh… Ya veo la isla, creo. Vamos, Liddy. Vale, cuatro niveles. Tengo tres. ¿Alguien me lo encanta? Hierro… Pásame… Pásame… Dame el… Dame el… Hay que pillar bloques, eh. No estéis nunca parados. Hay que pillar bloques para los caminos. Pillar bloques con unos locos. Tengo un montón, tío. Lo que me falta es armadura. Me has tirado la guía. Ahí lo tienes. Buah, encantado esa guiata guapa. Alex. Ya me la da, ya me la da, ya me la da. Vale, vale. Vale, ya estoy en la isla. ¿Estáis abajo? Sí, sí, sí. Espérate que voy a por ti, Lili. Un momento. ¿Estáis abajo? En el… Sí, 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 voy a por ti. Ah, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Gracias. Hay un creep, hay un creepa. Hay un creepa. Hay un creepa. Y un trunet. Madre mía, tío. Puede venir aquí, he caído sin problemas. No, no. Yo lo que busco es hierro, tío. Porque… Venga, baja, Lili. Vale, vale, vale. Tengo yo, Tomás. Pum. Todo lo que tengo. Pero lo que necesitamos son bloques. Porque sin bloques no tengo… Tengo un stack de… Tengo madera saco yo, eh. Stacks casi medio de lock. Dame, 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 dame todo lo que tengas. ¡Oh! ¡Sirve Fizz! ¡Cuidado! ¡Sirve Fizz! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, pero Nacho! ¡Ay, no me lo he hecho! ¿Estamos todos en el stronghold ya? Sí. Sí. Lili, botón derecho. No, no, no. Killers no, killers no. Vale. Arco con Infinity. Píllalo de aquí. Espérate, me encanta. Yo estoy… Lo que pasa es que he venido… Claro, que te den armadura eso. Lili Page. A ver, espera. Mira, tu arco. Arco con Infinity. Gracias. ¿Tenéis hierro para hacer una armadura en Lili, chicos? Tengo nueve de hierro. Oye, el… Pues al pechote. Venga, más cosas. Llevo nueve, eh. Pum, 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 pum. Una cosica. Vale. ¿El tiente quién lo ha cogido? Alguien tiene un pico de sobra. Yo tengo dos de tinte. Toma uno. Separadlos, sí. Separad los tintes. Sí, hay que separarlos. Alguien tiene un pico de sobra. Dame, dame. Vale, espérate. Yo tengo pico, yo tengo pico, eh. Es que voy con una espada y hasta no tengo nada. ¿Dónde está? Gírate, gírate, gírate. Felipe. ¡Oh, pero se duplica! ¡Oh, dame, dame, chincheto! Que tenemos cuatro de tinte. Sí, tenemos cuatro. Toma, Rich. Cuatro somos ocho. Uno por cada dos. Uno por cada pareja. Nos separamos en cuatro equipos. Esa es la polla, eh. Eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Vale, pues venga. Lili y Chincheto, vosotros. Ya. Tonacho y Alex. Venga, otro. Cógelo tú, Tonacho. Felipe y yo. Toma. Los que queráis. Cau y Killer. Vale, yo lo que no tengo son bloques, eh, Alex. Yo tengo algunos. He dejado un montón de madera. Ahí en that chest. Toma, Cau. Este para ti y Killer, eh. Qué bloques, tío. Yo me llevo esto. Vale, Killer, ¿dónde estás? Hay que tener madera también, eh. Me equivoqué de coordenadas. Como así no me pasa. ¿Tienes hierro? Necesito mucho. No tengo nada, no tengo nada. ¿Qué tengo? Madera. Eh, sí, vente. Vale, vale. No lo digo, porque cuando lleguemos a la ciudad hay que… Ocho de madera para cofres. Es que no tenemos madera, tío. Claro, claro. Yo he dejado… Madera, yo tengo seis. Eh… Déjamelo… Un pico de diamantes. Toda la madera que tenía la dejé en el cofre y la habéis cogido, coño. Yo tengo un montón de madera, ¿qué queréis? He dejado yo ahí madera también. Arcos, ¿quedad uno más o no? Sí, sí, sí. Queda un montón. Queremos madera. Madera en general. Madera. Sí, sí. Pues yo tengo un montón. Tenemos media hora, eh. Vamos bien. Bueno, bien, bien. Vale. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Igual está bien también hacer… Chicos, con agua. Para acá. Sí. Sí, sí, sí. ¿Hay hierro de sobra? El pico de diamante, Alex. Lo tengo. ¿Dónde estás? Lo de la cama. Hay que hacerlo, ¿no? La entrada, chicos. La entrada, la entrada. Ahí está. Vamos, saco aquí. Le saco a por ti. Vengo a por ti. ¿Quién ha pillado el otro pico de hierro? Para dárselo a Alex. Yo tengo uno, tengo uno. Con muy poquito, pero bueno. Tiene muy poco, pero me vale. El spawn, sí. Poned todos el spawn en la cama esta, eh. Sí, porfa. Hay aquí aún dos libros de Infinity, eh. Sí, yo… Hay que ir. No podemos instalar más, eh. Hay que ir, hay que ir. No sé si dejar el arco con Infinity dentro del Ender Chester. No, 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 no. No, porque el Ender Chester… Bueno, espérate. Lo puedo… Es una perla. No necesitamos. ¿Alguien quiere una perla para saltar al vacío? Yo tengo una. Yo tengo una. Yo si me pasas una, si por si acaso. Sí, es que tengo dos. Toma, pilla, Felipe. No tenemos nada para Lili. No tenemos nada para Lili. No tenemos nada para Lili. Menos de 30 hay que ir. Sí. A Alex le ha hecho un pechero. Le he hecho una pechera, le he hecho una pechera. Sí, lo tengo, tengo puesto. No tenemos nada para Lili. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¿Lo que pasa es? Vacío, va, vacío, es, vacío, es, vacío, vacío, vacío… Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Bas a puentear? Vale. ¿Vais a puentear? A veces, avisar, que entramos, eh. A Alex, está ponteando, sí, porque no todo el mundo va a tener esperad. Aviso, aviso si... Sí, vienen… Puente, 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 puente. Con tu cara que me lleva alía, ¿no? No viene, tranquilos. Pasad, pasad, pasad. Si alguien entra comida, tengo yo comida de sobra. Metid un encaramiento de Infinity, que no tengo. Me estoy meando, joder. Si yo estoy yendo a por nivel, porque me falta para poner el Infinity. Tiramos ya para adelante a reventar. ¿Entramos? Se lo pongo yo, Kau. Yo creo que entre los que tenemos podemos deshacer al... Fuera, fuera. Fuera, fuera. Vale. No, yo, o sea, si uno que encuentre carbón, ya está. O sea, ya puedo entrar. Pero ahora mismo... Carbón. Yo tengo cinco niveles, Kau. Lo malo es que... Kau, yo tengo nueve, ¿eh? Yo te pongo el Infinity, Daniel. Ya está, ya está, ya está. Falta solo una, ¿no? Sí. Bueno, es que están cerradas también, ¿eh? Pero se pueden pillar con el ángulo, ¿eh? Me están dando. ¿Quién me da? ¿Por qué? Ah, pues le ha reventado esto. ¿Pero por qué me golpea? Te voy a morir. Cuidado, cuidado. Al agua. Vale. Al Ender Dragon ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Le mira uno, le mira uno. Vale, cuidado. Al agua ya está. Venga, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Vale, hay un Ender Crystal aún. No tengo flechas, tío. Vale, está. Hay otro más. Este le puedo pegar. Lili, ¿no tienes armadura? No tienes nada. Ah, sí, sí. Tengo espada. Me cago en Dios. Me ha matado. Es que... Va, voy, 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 voy. ¿Dónde puedo pegarle, tío? No, no lo puedo pegar. Ahora. El Ender Crystal primero, chicos. Va, ya está. Uy. Que me hace damage eso. Voy, 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 voy. Están todas mis cosas ahí. ¡Ah! ¡Hostia! Vaya hostia, chaval. ¿Dónde está? ¿Alguien tiene muchas flechas o flechas? Voy, voy, voy. Yo tengo una. No tienes nivel skill, eh. Yo no tengo Infinity. Te cubro, te cubro. ¿No tienes Infinity? Toma, te lo cambio si quieres. Gracias, Rich. Uff. Está duro esto, eh. Ah, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Eh, no te... Joder, tío. Los Endermans. Están todos a por ti, eh. Sí, tío. Pero me tiene... Vamos, vamos, vamos. Hay que darle con la espada, eh. Con la espada, con la espada. Vamos, vamos, vamos. Ya está, chinche. Yo tengo Shorren 3. Lo cogimos, eh. Lo cogimos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Tiraba ahora, eh. Al culo, al culo. Yo vi un vídeo así, pero los colores estaban invertidos. Cuidado, no está. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Cuidado, me saldrá. No, 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 no. No, 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 no. ¡He venido! Joder, tú estoy en el borde, tío. No habrá. El yun, ¿qué? Tú estoy en el borde, tío, en serio. Vamos, un par de frisas más, chicos. Está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. No sé por qué. Ah, vale, porque no ha dormido. Vámonos. 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 ¡Buenas! 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 Vámonos, ¡Buenas! ¡Buenas! Cuidado con el huevo, no le deis click. ¿Nos hacemos unas cuantas perlas antes de tirar hacia la zona o nos vamos a pelo? Como veáis, hay que dirigirse en… ¡Eh! ¿Pero por qué me pega? ¡Al agua, al agua, al agua! ¿Dónde está el agua? Aquí, Alex, aquí, 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 aquí. ¡Joder! Le pego yo, le pego yo. ¡Ya está, ya está! ¡Joder! Vale, ¿dónde se ha abierto el portal, tío? No deisle derecho al huevo, porque voy a caer dentro del portal. Voy a… Voy a ir hacia el portal este, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Te saco de comer? Tírame una patata. No tengo patatas, pero tengo pan. ¿El Junke? ¿Podrías poner el Junke? Sí, el Junke he puesto aquí. ¡Uh! ¿Dónde? Tengo otra patata. ¡Gracias! Vale, le doy derecho al huevo. ¡Bien! Vale, ahí, ahí. Está aquí, está aquí. ¡Aquí a dormir! No, no, si no tengo para quitarlo. No, no, baja ahí, baja ahí. ¿Dormir por qué? Ya está. ¿Queréis alguna unita más conmigo? Ya está. ¡Buena! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Solamente falta la Shulker. Hay que encontrar una fortaleza y se acabó. Tenemos 20 minutos. Sí, hay que pillar enderpearls para poder ir por el camino del… He hecho una estructura aquí para pillarlo. Joder, qué pedazo de garanja que te has hecho, ¿eh? ¿Has visto esto? ¿Dónde coño lo has hecho, por cierto? Allí, vale. Oye, ¿habéis ido a algún sitio sobre el test en que hay que tirar la perla? No me digas que no se ha generado por algún bujo o algo así. Sí, se ha generado, está ahí, está ahí. Vale. Estoy en uno, estoy en uno, pero no sé si estoy haciendo el único que hay. ¿Podemos hacer agua infinita aquí, por favor? Sí. No, 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 no tengo agua yo. ¿Os sobran cubos a alguien? No. Bueno, pues no. No da tiempo, no da tiempo, ¿eh? Tenemos… Tranquilamente. No tenemos tiempo eso ahora, deberíamos sacar… O sea, que… He puesto un cubo aquí de agua, vale. Ponle otro cubo de agua, por favor. Ay, sí, yo lo tengo. Por eso… ¿Alguien te da agua, por favor? No, no tengo yo tampoco. Killer. ¿Dónde hay nadie que tenga agua? Ha saltado una puta perla. Yo tengo agua, yo tengo agua, yo tengo agua. Ah, vale, vale, vale. En el portal. Ponlo aquí, por favor. No, hay que ir. No te mueras. Intento no hacerlo, pero os quiero hacer una escalita chula. La perla, la perla. De gracia, pero los primeros no hay, coño. Tengo cuatro. Entre Endermans, si están todos… Yo tengo cuatro también. Yo estoy en 0-0. Yo tengo alguna más. Vale, vamos para allá. Tío, pero no está la cama. Había, supuestamente, había bichos cerca, porque no he dormido. Pero le he… Le he dado 8 y pensé que hizo 3 spawn, pero no lo hizo, yo qué sé. O sea, no sé. Había bichos cerca, yo qué sé. Vale, pues… Vale, pues… Cau, tienes que ir tú solo, eh, de equipo. Porque Kiros no tiene nada de broma. Vale, es fantástico. Este es un grado. Ay, Cau… Sí, no tengo que llegar. No, 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 no tegas, no tegas. Pobrecillo. ¡Oh, no! Chinche, pon el agua ahí, por favor. Chica, a ver, os digo una cosa. El portal este va muy mal. Lo mismo morimos todos en el vacío al pasar el portal. Paso yo el primero, que no tengo tinte. Vale. No tengo nada que perder, o sea… Oh, bueno, lo paso yo. Necesitamos una… Vale, bueno. ¿Habéis el agua infinita ya? No, no, no. Chincheto, por favor. Chincheto, agua infinita. Voy, 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 voy. Me está matando este hijo de puta. Pues vamos a salvar, Chinche. Vamos, vamos, estamos… ¿Dónde está el Chincheto? Me salvé. Joder, pesados. ¿Dónde está el agua infinita? Lo hacemos aquí, veis para acá. En el portal. Uy, vale suficiente. El portal, Chinche. Chinche, en el portal. On my way. Voy con un esqueleto, eh. O sea, con un enderman. Un enderpaio. ¿Dónde? Ah, vale, está chata. Venga, está muerto. Ya está muerto. Agua infinita, vale, perfecto. Venga, ¿tenéis agua infinita? Pues vean, los equipos que hemos dicho. Felipe, ¿dónde estás? Yo estoy aquí yendo al portal. Vale, perfecto. Me mata, me mata, me mata, me mata. No, 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 ¿dónde estás? Métetela. Podéis cruzar, podéis cruzar, es seguro, eh. Vale. Vamos a hacer agua infinita aquí también. Este es el mega portal que estaba haciendo… Estamos haciendo una escalera lamentable. Esta es la escalera que estaba haciendo Chinche. ¿Qué es eso? ¿Qué te habéis hecho irme de ahí? Ahora te he jodido, Tonacho. Gracias, cao. Es que, tonacho, cuando entres… Cruzar, 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 cruzar. Oye, el enderchess, Rich, que tengo toda la madera ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué haces portar? En las torres debería haber enderchess, suele haberlo, o sea que… A las malas. En el end gateway está el portal. Vámonos, tonacho. Elige una dirección. Vámonos, recto, para allá. Tengo para un cofre… Sí, 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 tengo. Para allá mismo, venga, va. Ostras. Tenemos para hacer una… Bueno, no hace falta una mesa de craft. Sí, para un cofre, vale, vale. Sí, sí, sí. Tengo la madera de sobra. Vale, 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 vamos, vamos. A mí lo único que me… Vale. Vale, yo te sigo, te sigo. Hacia el… Vale, Felipe y yo vamos hacia este. Tonacho, a dónde vamos. Este contigo. Vale, yo estoy yendo hacia el sur… No, no, vamos hacia el sur, Tonacho y yo, que estamos yendo ya. Ven por aquí. Ven por aquí, Lili. Vamos hacia el norte. Yo voy hacia el norte. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, Felipe, uso un enderpearl, ¿eh? A parlar. Solo tengo… Ya no me queda un enderpearl. ¡Ya está! ¡Eh, eh! Fortaleza, fortaleza. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! La veo, la veo. Coordenadas, 1.100 menos 600, la veréis. Vamos, Lili. Está al lado, tío. Está al lado, tío. No me lo creo. ¡Madre mía! ¡Que nos va a sobrar tiempo, loco! Menos mal que no hace el litro, porque no hay barco, parece. Menos mal que hace falta el litro, para acabar esto. Vale, tenemos un tinte… No, lo tiene Felipe. Vale, tengo yo tinte. Tonacho, Tonacho lleva, Tonacho lleva. Vale, perfecto, perfecto. Tengo yo. Espérate, con el arco, con el arco, con el arco. Hay Infinity. Tenemos Infinity. A ver, tengo bloques yo. ¿Bloques para qué? ¿Bloques para qué? Cuidado, Alex. Yo tengo un looting, eh. Déjame que le doy el último, le doy el último. Dale, dale, dale. ¿Uno? Ah, claro, claro, claro. ¿Uno? Vale, a ese. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Ya está? Mesa de cartel, hecha. ¿Le ha puesto el apuesto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, voladas todavía! ¡Vamos a juntarlos todos! Yo estoy volando a mi planeta. He vuelto. ¿Sí? ¿Dónde están las coordenadas? ¿Dónde están las coordenadas? No, 1300 menos 500. Está según sale del portal tira recto. Según sale del portal tira recto. ¡Olé! ¡Victoria! ¡Olé! ¡Enhorabuena! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Nudo! Creo que lo hayamos conseguido. Ha sobrado media hora. Veinte minutos. ¡Tin, tin, tin, tin! Oye, no me dejes suicidarme esto, tío. No me dejes suicidarme esto. Está bien, eh. ¡Adiós! Me parece una locura, eh. Oye, ¿han solo 20 minutos? ¿Qué quieres decir? Ha habido una suerte que flipas. Ha habido mucha suerte, sí. Bueno, pero escucha. Mira, mira. ¡Ay, Dios! El musicote. Veo que tengo que hacerle un cambio. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiere ser agradable para nada, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fuerte! Aquí nadie ha llegado a ver nada. ¡Venga! ¡La música horrible que es! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos el tridente, todo ha sido relativamente fácil. Todo ha salido facilísimo, tío. O sea, el tridente también ha sido suerte. Pero aún ha sido. Pero aún ha sido. Es que el resto de los han sido ridículamente fáciles. El disco. Eh… La flecha ha sido el tercer arquero de esos, la flecha. Eh… Vamos a hacer un cuento. El vines. También ha sido muy absurdo. Siltas ha salido fácil. Los trates han salido rápidamente. Vamos a costar Infinity. Killer, ponte el creativo, hazte TV. Sí, pero no tengo cuantos. Eh, no golpean. Fantástico. A ver, tp. Arroba A. Eh, me están pidiendo… Me están pidiendo la seed. La… La ponemos, ¿no? Sí. Claro que sí. ¡Bieeen! Oye, oye, pero por que me golpean. ¡Eh! Moreno este. Absurda, ¿eh? La seed. ¿Qué ha enfadado este, caballero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha tomado? ¿Qué ha tomado? Hay un moreno ahí que me estaba pegando. Hay un moreno ahí. ¡Chao, no! ¡Chao! ¡Chao! Ay, no pasa que estuviera son torpes. ¡Oh, mira! Todo lo veo. Estaba yo mirando ahí. ¿Alguien tiene huesos? ¿Alguien quiere matarme? Yo tengo huesos. Yo tengo… Oye, yo… No, ya no, ya no. Soy un martelgado. Que me pasa la mitad del directo andando. O sea, que… Lo habéis hecho trescientos… O sea, yo me paso la mitad… La mitad. ¿Y yo qué es? Que han dado diez mil bloques. Escucha… ¿Quién ahí tiene huesos? No, huesos. Eh, huesos no. Yo tengo hueso. Toma, 32 huesos. Eso se los he tirado yo. No funciona. Adiós. Te ha pegado, Chincheta. Se está pegando, eh. Ah, ahora te ha pegado. Ah, caballero. Ay, que se vea bien. Me hacía ilusión. ¿Y qué más hemos tenido suerte? Ha sido accidente. El tío… Los trates han sido muy fáciles. ¡No me peguéis, no me peguéis, no me peguéis! Chicos, he ido a mí. Ha muerto XxMinecrafterXX, tío. ¡Me estoy haciendo, me estoy haciendo! ¿Qué estoy haciendo? Matadme, por favor. Gracias. Pero Felipe, tío… Ya está, ya está, ya está. Una vez vale, una vez vale. Y 19 manzanas, cabrón. Una vez vale. No me matéis más, coño. ¡No, no, para, para! ¡No! ¡No! Joder, con los morenitos. Vamos, ¿hacemos fotofinis o qué? ¡Ah, primero es el mismo tuyo esto! Hace el PTP, por favor, para fotofinis. ¿Pero qué fotofinis si nos están reventando, tío? La fotofinis, pero dentro del agua, tío, tío, tío. Oiga, dentro de este hay agua infinita y no nos pueden matar. A ver, vamos para allá. Hay que meterse aquí todos en la torre. Con los bichos pegando. A la pasada, a la sola de seguridad. Sí, sí, aquí, aquí. Madre mía. Oye, ¿unas birras o qué? A ver, una foto, una foto. ¿Esto de qué es el charcuto? Pero una foto aquí es una mierda. Bueno, tío, pero estamos rodeados de… A ver cómo nos ponemos, ¿sabes? Venga, venga. Con el agua moviéndonos, además, porque hay corriente. Claro, hay corriente, hombre. Oye, ¿pero por qué es salir y venir empollonados? ¿Ya? ¡Qué pincel! Y no sería más fácil hacer un TP al Spawn y… ¡Nah! ¡Oh, me la quemo más! Sí, aquí es como que hemos llegado, ¿no? A ver, si nos suicidamos, todos salimos en el Stronhorn. Y de ahí podemos subir a la isla chiquitinha que estábamos. Aquí, ya está, ya podéis salir. Ya podéis salir. Ya está, no miréis a nadie, por favor. Falta uno más, eh. Ya os aviso. Este está aquí, está aquí. No miréis a nadie, por favor. Don Nacho, por todo el rostro piso. Ese es un poquito cheto, ¿eh, Don Nacho? ¿Qué? No, cheto está aquí. Sin cheto está aquí. Los bajitos delante. Me quité una mano de diamante, ¿vale? ¿Dónde miro? Si te pones algo de espaldas a las fotos. Ah, cada uno en una cosa de estas, chico. Gracias. Ah, cada uno en una cosa. Siempre sale mi culo en las fotos. ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? Eh, no sé. Si tiene F5, no se pone F5. Hacia allí, ¿no? Y así se ve detrás el… P hace full. No, que sería monumento. Igual nos tenemos que juntar como más. Joder. Sí, normalmente hay que juntar un poco más, ¿eh? Está chungo, eh, para que salgamos todos. Aparte, el cartel del CTM Vanilla jode un poco el tema. Don Nacho, ven, ven. Pero bueno. Digo Don Nacho, ven. ¡No, no, no! No lo hagas, por favor, Felipe. No, por favor, eh. No pierden los santos. ¿Pero qué hacéis? Que quiero hacer una foto. Que me tengo que ir. Unos arriba, otros abajo. Ah, como si fuera. Venga, Felipe, cuando nos graduamos. Que no he disparado, que no he hecho nada. Joder, Felipe, macho, la que has liado, tío. Pero desgraciado, vamos a ver. Eh, ahí está bien. ¿Por qué me disparáis a la rodilla? ¿Por qué en la foto salgo con una flecha en la rodilla con la skin de Skyrim? ¿Pero por qué? Ya está, ha acabado tu carrera como aventurero. Ya está, he hecho la foto, tío. Es que no puede ser. Genial. Ahí. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, pues lo que podemos decir ahora es que como hemos ganado, ya había prometido que iba a sacar el plugin y el datapack al público, así que podréis jugar con vuestros amigos. No tengo amigos. Buscaros la vida pronto. Yo qué sé, en una semana, lo sacaré o por ahí. Y la SID la hemos dicho al final, ¿o no? Sí, la SID la hemos dicho. La SID yo también la he puesto. Bastante loca, ¿eh? Ahí la tenéis. Mola un huevo la SID. Sí, pero hemos tenido suerte con varias cosas. Bastante. Lo del stronghold en el océano, no me jodan. Sí, sí, así es lo que nos ha acabado. A ver, yo os diría que he llevado menos de los 20 minutos que hemos pasado. ¿Jugamos ahora otra partida? Yo en mi vida he encontrado como tres o cuatro strongholds. Y no lo conseguimos. O sea, y esta es la cuarta. Rich, por favor, con retos difíciles, en lugar de estas cosas. A ver... Tiene modo UHC, pero... No, no, ni de puta broma. Ni de broma. No, 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 UHC ni de coña, ¿eh? Escúchate en secreto, ¿eh? Bueno, gente, un placer, pero yo me tengo que ir echando hostias. Sí. Vengan congelados a todos. ¡Hasta luego! Hasta luego. Gracias a todos, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. 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 Chao. Vale, me ha salido el Discord. Voy a cerrar el Minecraft y nos vamos a lo otro, ¿vale? Joder, justo a tiempo, son las ocho. Ahora vengo. Dadme cinco minutos, porfa. Adiós.